A ver, eh, bueno, vamos a sacar esto Has entregado un teléfono Ah, mira, me lo han dado, perfecto Vale, chavales, este es nuestro almacén, ¿vale? Este coche Así que, vamos a guardarlo Y vamos a pillar aquí algún vehículo A ver, ¿qué pillamos? Un centorno, un cupra ¿Pillamos un centorno y nos hacemos un ATM o qué? ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¡Hasta la malicum! ¡Hermano, vamos a coger el Ferrari! ¡Hermano, tenemos que vender petróleo! ¡Hasta la malicum! ¡Hasta la malicum! ¡Hasta la malicum! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Chai? Ven, ven, Tete ¿Dónde coño estoy de nuevo? ¡Esto es la palma! ¡Esto es la palma, amigo! ¡Al la palma, amigo! ¡Otra vez la palma! ¡Pero puto sueño de mierda que tengo, hermano! ¿Cómo sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú ahora? ¿Quieres que te raje? Ya verás cómo se sientes. Estirando manipulando mi sueño. Sois imaginación de mi mente. ¿Imaginación? ¿Cómo imaginación? ¿Qué coño dice? Este tío va a fumar, hermano. ¡Ese tío se ha fumado de escachimba! Escúchame, ¿por cuánto le pagaste a Cristiano Ronaldo, hijo de puta? Bueno, unos cuantos millones, ¿sabes, Jai? ¡Hijo de puta! El puto Cristiano, ¿cómo lo fichaste, eh? ¡Hombre! Y ahora vamos a por Mbappé. Bueno, me piro, ¿eh? ¡Gabierda, chulo! Escúchame, ¿hay mucha guarrilla aquí en mi imaginación? ¡Demasiadas, demasiadas! Yo tengo cuatro mujeres. Voy a producir una tetona, que salga una tetona aquí. ¡Muy bien haces! ¡Una tetona con culo! Vale, a ver, chavales. ¿Qué tengo? Mira, tengo pistola, ganzúa. En verdad podemos secuestrar ya, ¿no? ¿O qué? ¿O qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un puto fleca si no sale de los huevos la misma, ¿eh? Intentamos, intentamos secuestrar peña. Intentamos secuestrar peña ya. Consigo un dúo. A ver, si me cae bien alguien. Vamos a verlo. Lista de vehículos. Centorno Cupra. ¡Hostia! ¿Cuál es de cuatro, hermano? No tengo ni puñetera idea, cabrón. No, esto es una moto. Vale. El chino. El chino ya desapareció porque me cambié de móvil. Me hicieron CK. A ver. He puesto este. A ver, este. Vale, este es de cuatro, ¿eh? Vamos a sacar la pistola. Vamos a sacar la pistola. Nos ponemos ya agresivos, ¿eh? Vámonos de aquí. Vamos, Jojo. Muchas gracias. ¿No eres más policía? A ver, este es el puto sueño de Isidoro. Escúchame, Tete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, ¿tú sabes por qué no vale este cajero? El de aquí. ¡Arriba el vehículo, joder, la gran puta! TQM chochito de cheesecake. Venga, súbete. Sube al coche. Pero por ahí no, hijo puto, que te he revisto, ¿eh? Hostia, hostia. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Pero déjame pasar. Por el otro lado. Y como tengas algo, te acribillo. ¿Tienes algo? No, no, no. Enséñame los bolsillos. ¿Qué tienes ahí? Delante de la camiseta. Entonces, no. No. Vestido. De camiseta blanca y vaqueros celeste está secuestrando a civiles y metiéndolo en su puto buga, que es un Audi. Mola mazo, ¿eh, Tete? Vale, es un entorno. Tía, pero me dejas quitarme la máscara que parece que voy a cagar yo en vez de tú. Vale, vale, vale. Venga, quítatela. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Joel. Estaba por aquí, pues no sé, dando una vuelta porque estaba esperando un compañero. Pero bueno, como veo, ya no lo voy a esperar. ¿Tu compañero dónde está? Enviar la ubicación. Si no, te reviento y te pega un tiro. Pues... ¿Pero cómo que le envié ubicación? Si es que ahora mismo no está, está ahí por arriba. ¿Por dónde está? ¿Por arriba qué significa? Hostia, que está la poli ahí. Estaba pensando mucho, la verdad, y fuerte, porque hace mucho que no me responde. Hostia, que está la poli. ¡Que viene, que viene, hijoputa! Hostia, que viene. Pero bueno. No. Hostia, metete. Pero ¿y este coche cuánto corre? Yo antes era poli, eh. Yo antes era poli. Te has metido en las drogas. Lo que hacen, eh. No sé qué me está pasando. Esto es un sueño de mi mente. Un sueño lúcido y lo estoy controlando. Pues mucho control lo lleva si te está pillando a la poli. Hola. ¡Hola! ¡Súbete al fucking car! ¿Me subo al coche? ¿Pero qué es el sueño de 12? ¡Qué buena, eh, tío! Pero ¿y usted cómo se llama? ¿Y por qué me secuestra? Es que no me puede conocer, chavales. Me la tengo que cargar, eh. Es que esto... Es que esto... Esto es raro. A ver, esto es lo de antes. Vamos a dejarlos. Quiero gente nueva. Bueno, pues yo me llamo Isidoro Navarro. Estoy corrompido. Mi mente está corrompida, ¿sabes? Hostia, y tanto, eh. ¡Caballero! Dime, capullo. Mira, escúchame, que es que tengo un problema con el móvil. ¿Tú puedes darme tu contacto a ver si me funciona bien? Claro. Venga, dámelo, toma. ¡Sube! ¡Ahora sí! ¡Ahora no tiene la misma en la mano! ¡Súbete al coche, hijo puto! ¡Estás secuestrado ahora mismo! ¡Súbete! Vale. Perfecto. Bueno. El loro que es tu ayudante. Sí, se llama... ¡Joder! ¿Cómo se llama el loro? Se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Mi puta cabeza está mal. Tengo seme que en el cerebro, ¿sabes? Estoy ahora mismo jodidísimo. Creo que ha vuelto mi colega, ¿eh? A ver tu colega, dile. Quedamos en el fleca central. En plan de la plaza de Cuba. Me están secuestrando en fleca central. ¡Pero no digas eso! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡No, no, no! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, puto capullo! ¡Eres tonto, capullo! Pero que usted ha dicho que quiere negociar con mi compañero, pues que negocio. ¡Eres un gilipollas! ¡Puto tonto, capullo! Dile que es mentira, dile. Es mentira. Vente a... Es mentira, mentira. Pero vente para aquí, para el fleca. Al blanco central. Estoy sacando dinero. De polla de atrás. Me cago, un dios. Dice que ya está, dice que ya está. Banco no, fleca. ¿Ese es? ¿Tu colega? Sí. ¿Este? ¡Mamahuevo, hijo de la gran puta! ¡Tira para allá! ¡Tira para adentro, para el fleca! ¡Si no te reviento! ¡Andando, andando, andando! No tiraron en torno antes, eh. ¡Joder, colega! ¿Pero esta mujer quién es? ¡Esta! ¡Pues una guarra, no la ves! ¡Una más de la ciudad! ¡Ah, está seguro que me la empodra ahora! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro, tío! ¡Tira para adentro, tío! ¡No me apuntes, cojones, que tengo miedo! ¡Venga, para adentro! Yo estoy de utilizar las armas, pero de todas formas... En máscara vamos igual. Secuestradas han entrado al banco. Así. Venga, escúchame. Como os escapéis, os reviento a tiro, eh. Me asomo en un segundo y os acribillo. Sí, sí, también, también. ¡Iros desnudando! ¡Por cojones! La estufa yo no me la quito. La estufa no me la quitan ni de sueño. Escúchame. ¡¿Qué has dicho?! ¡Buenos dos! ¡Llevamos! Vale. Escuchadme. Todo el mundo arrodillado, eh. Esperen a después de la tormenta para continuar el atraco. ¡Fuck! ¿Y cuándo es eso? ¿Vos robo dos veces esto? Ah, no. ¿Esto está robado ya? ¿No, chavales? ¿O qué? La máscara me la pela. Eliminado. ¡Buah! ¡Otra vez que no puedo robar este banco! ¡No me lo creo, gente! ¡No me lo puto, creo! ¡No me lo puto, creo! ¡No me lo puto, creo! Yo me siento de rodilla, no me pongo. De rodilla para otra cosa. Escuchadme. Vais a ver. Me llamo Isidoro Navarro. Yo capturé a Osama Bin Laden y lo maté con mis manos. Eso es para que me conozcáis, ¿vale? Sé producto de mi imaginación. Hola, picoletos. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Tengo aquí a... ¿Cuántos rehenes? A cuatro rehenes, ¿vale? Bueno. ¿Y el banquero qué? ¿Lo han matado? El banquero se ha ido con su mujer. Tiene el juicio del divorcio ahora mismo. Escúchame, Tete. Te voy a explicar la cosa muy fácil. Y yo antes era Madero, ¿sabes? Dime, Tete. ¿Sabes cómo se negocia esto, sabes? Dímelo. Porque yo antes era policía en Los Altos. Policía León, te mírate en papel. Entonces lo que necesito es dinero. No he podido robar absolutamente nada de este banco. Compañero, hacer perímetro. Todo el mundo va. Te doy un rehen por el botín. Que normalmente da a este fleca. Vale. ¿Vale? ¿Qué me vas a pedir por cada rehen? Porque... ¿No hay ninguna compañera que tengas por ahí? Me suena una rubia. Eh... No. ¿No está la rubia? No. Me cago en la puta. Alguien me tiene que hablar con voz de mujer. Si yo no puedo... No puedo, no puedo. No puedo negociar. Eh, chicos, corre. Estamos negociando. Bueno, pues vas a negociar igual. No, necesito que hables con una... ¿Hay una tía ahí? Mentiroso. No, no hay ninguna tía. Sí. ¿Negocio con esa o si no nada? Que no, que no. No, no se empieza la negociación. Yo quiero... Que no puede negociar. Bueno, pues no, pues no. Para nada, para nada. Para nada. Mato a uno, eh. Mato a uno y me la pela. A ver, podemos hacer lo siguiente, caballero. A ver si le parece lo correcto, ¿vale? Nosotros estamos aquí. Habla usted con ella y nosotros supervisamos la negociación. ¿Le parece? Vale, así me gusta, así me gusta. Johnson, acude a la puerta. Johnson. Acude a la puerta, pero a la puerta de aquí. Se ha llegado para el otro lado. Voy, voy. Johnson, a la puerta del banco. Eh, 10-5, Riley. Esta es la Johnson que ha cambiado, ¿no? En mi mente, tío. Escúchame, ¿qué es Johnson? Pues ya la conozco a esa. ¿Podría hacer que venga Freddy Trucazo? Eh, caballero, ¿quién es ese? ¿En serio? Está preguntando por un tal Freddy Trucazo. Hola, peli roja. Dígame, caballero. Necesito negociar contigo. Porque me voy a entender. Porque con el género femenino me entiendo. Con el género masculino me llevo mal. ¿Eso qué es? ¿Negocio yo, compañero? Sí, sí. No hay otra. ¿Cómo se llama usted? ¿Johnson? Agente. Agente Johnson, sí. Hostia, pero tú eres la Johnson, baby. Yo te he empotrado a ti en la... ¿Cómo? Que sí, que te he empotrado más de 20 veces en el despacho de Conway. Que sí, coño, que te empotras un montón de veces. No, no, caballero, yo no lo conozco de nada, no, no. Que sí, que sí. Lo que pasa es que te has cambiado el color. ¿Qué pasa? Que tienes una falsa identidad. Pero, caballero, es que yo con usted no tengo nada que ver. No, tienes una falsa identidad, yo lo sé. ¿Qué? ¿El caballero va a negociar? Sí, voy a negociar. Quiero... Perfecto. Por un rehén, tú no mueres de teléfono. Eso no se lo puedo dar, caballero. Sí, lo puedo dar. Dáselo. Es una vida de alguien. Pueda matar al puto rehén, ¿entiendes? Dame un segundo. Dámelo. Voy, voy. Tranquilo. Esa es una que me va a mover. Chica de no, esto es chica una. ¿Me puede ir diciendo qué es lo que quiere por el siguiente rey? Primero dame el móvil, ¿vale, chiqui baby? Y luego hablamos. Agente. Agente Johnson. Madre mía. ¿Cómo te olvidas de la gente, eh? Las mujeres, ¿cómo utilizáis al hombre y luego olvidáis? Caballero, yo a usted no lo conozco de nada. Una cosa, tengo que hacer una cosa, ¿eh? Que se me ha olvidado. ¿El quién? ¿Qué haces? Espera, espera, que esto es mi firma. Es mi firma. Sí, sí, sí. Lo siento, ¿eh? Luego lo borráis y eso. No, no, no. Dame un segundo. No te preocupes. Lo vas a limpiar tú. Sí, una polla, no me voy a capturar. Mira, ahí. Ahí está. Vale, a ver. Calvo. Saco un rey. La última vez lo vi. ¿Quién quiere salir el primero? Esidoro. Esidoro. Ven un momento. Dime, churra, dime, churra. ¿Qué puño tú, Laro, este puto muerto? Escúchame, como a mí me caché, me llevan preso. Hostia, ¿qué tienes? Hay muchas cosas, niño. A ver, levántate. Escúchame. Te voy a gasear yo y te salvo la vida. Sí, sí. A ver. Luego te veo. Luego te veo si me devuelves la cosa. Vale, pero a ver, ¿qué tienes? Joder, te doy, te doy. A lo mejor prefieres esta, ¿eh? Máscara a punto 50. Que te cacheo, te cacheo. Nada, te doy, te doy. Escúchame. Que yo antes era un poli de la ley. ¿Qué coño pasa ahora? Porque eres un puto capullo. Eso es lo que pasa. Hostia, guanta, que la tienes, ¿eh? Ahí está, ahí está. Vale, Tete, puede salir ya. Ya no tienes nada. Escucha, escucha, escucha. Dime. Si sales vivo, nos vemos en 7, 2, 9, 9. Solo si me prometes una cosa, vas a salir ahí y vas a decir, Madero, hijo de la gran puta, y vas a insultar demasiado. Cada frase debe conseguir un insulto hacia la autoridad. Si han tocado mis motos, me caso que los he insultado. No, no, no. Tiene que ser que la frase un insulto a la autoridad. ¿Entendido? Madero, tú muerto, te callas, hijo puta. ¿A quién a mí, colega? Venga, sal, sal. Ya sabes dónde me ves, ¿eh? Ah, no, si eres tú el rubio que le roba a los otros, espérate. Claro, coño. Levanta las manos, coño. Yo te he dado todo. No te he dado todo. No te he dado todo. Te he robado, gilipollas. Venga, vale, sal. Venga, Tete, dale caña, que te escuche, ¿eh? Bueno, aquí suelta el primer rehén, ¿vale? Perfecto, caballero. Venga por aquí. ¿Qué más quieres? Cuidado cómo tocas, me apelas. Cuidado, ¿eh? Vale, el siguiente rehén. Quiero el dinero que normalmente suelta este banco. El botín, porque no he podido robar una mierda. Yo a la comisaría y se lo traigo, no se preocupe. Perfecto, ¿cuánto dinero es? Creo que son 5.000. Vale, pues quiero 5 pizzas hawaianas. Un bocadillo de chopper. Oye, ¿no quiere un plato de carne? Dos interviews. Que salga la Esteban, ¿eh? Que siempre me ha puesto, siempre me ha dado pelosilla la Esteban. Eso, ese por un rehén. Escúchame tú, el de negro, ven por aquí. Voy, jodid. Venga, saca dinero del banco y saca todo y me lo das. Pero capollas, ese sí, puto pobre. Me sudo la polla, que yo lo vea, ¿eh? Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo la pantalla, a ver cuánto dinero tienes. No sé, será su tirado. Yo tengo 155.000. Toma, capollas. A ver, ¿cuánto me has dado? A ver. Te lo dejo en el puto suelo, joder. ¿Pero qué dices? ¿Tú cómo vas a tener 600? Hijo de la gran puta en el banco. Estoy tieso, amigo. No, no estás tieso. Estoy mirando la pantallita. ¿Me estás mintiendo? No. ¿Cuánto dinero tienes tú, morena? Oye, qué sé. Dame un segundo que lo miro. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Lili. ¿Pero Lili? Mira, tengo 7.200. Lili, me gustas tanto que mi imaginación te ha producido. ¿Cómo? Mi imaginación te ha producido. Caballero, no guste con el arma. ¿Sí? ¿Qué? Esto es un sueño lúcido, Lili. Ah. No, no, no te he oído. Eres producto de mi imaginación. Ahora te puedo chingar. Puedo controlar mi sueño. Lo sabes, ¿no? Pero qué sueño, no entiendo nada. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es qué? ¿Tenéis la pasta o no? Ahora está viniendo la compañera de dinero. Vale, a ver. Otro rehén, ¿vale? Porque no se os vaya la pinza y me abráis fuego, ¿vale? A la rueda. O sea, usted quiere una huida limpia. ¿Huida limpia? Sí, porque es que... Caballero, caballero. Me acuerdo que en mi sueño de ayer me escapé y me empezaste a abrir fuego 200 kilómetros por hora. Está escorgao. Vale, caballero, le explico. Bueno. Dime. Le explico. La huida limpia. Bueno, que le dé el dinero primero. Pero no es raro. Ahora le explica lo de los trajes. Come. Sí, sí. ¿Me la ha dado ya? Pero como no se los sigue... Ahí tiene, caballero. ¡Hostia! Del tirón. Caballero, le explico la huida limpia. Le damos tres avisos si usted va en dirección contraria. Hace giros raros, se mete por callejones. Le damos tres avisos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pequeñaja, princesita. ¿Cómo que...? Si estoy huyendo, ¿cómo no ve en dirección contraria? ¿A qué huyo? ¿A 80 kilómetros por hora? No, lo que mi compañera sí quiere es que se pasa mucho tiempo en contraria, caballero. Claro. Bueno, me tenéis pelusilla, ¿eh? Le damos tres avisos. ¿Y si usted...? Yo era oficial primero. Podría acabar con vuestras carreras. Fui comisario en Los Santos. ¿Y vosotros qué sois? ¿Qué rango sois? Caballero, caballero. No tengo problema, ¿eh? A mí me da pena. Os voy a empapelar a todos. Cuando vuelva la realidad, voy a empapelar a todos. Voy a venir aquí a empapelaros. ¿Qué realidad? ¿De qué habla? Bueno. Si era usted policía, debería usted respetar los rangos. Yo soy comisario, caballero. Este es mi sueño y hago lo que me sale de la polla. Me parece perfecto. Es más, voy a matar a tu madre. Es que ya está muerta, pero no pasa nada. No te gusta si quiere. Pues la voy a desentrar y meter cuatro tiros. Me parece perfecto. Era una guarra. Es muy guarra, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? No, sí, sí. No, era muy guarra. Toda guarra menos mi madre y la Johnson. Que luego te llamo, ¿eh? Pequeñaja. Bueno, a ver. ¿Y la rubia el otro día? Esa rubia me... Esa rubia... Ojito, cuidado, ¿eh? Bueno, pues a ver, lo que estaba diciendo. Uno por huida limpia. ¿Os parece bien? Perfecto. Los tres avisos rompemos negociaciones. A ver. ¿Quién me da más asco? Pito, Pito, Gorgorito. ¿Dónde vas? Tú estás bonito. A la era de tu abuela. Tú. El del medio. El del medio. ¿Ha tocado? ¿Qué? Te tienes que salir afuera. He negociado por ti. Buenas noches, señor. Escúchame, este tío tenía una pistola encima, ¿eh? Se lo he quitado. ¿Cómo? ¿Cómo que tenía una pistola encima? ¿Me podéis meterle la multa por arma? ¿Cómo? Caballero, venga conmigo, por favor. Permíteme si quieres. Pero... ¿Es la arma que lleva usted? No, otra, mira. Es esta. Ah, bueno, es que claro. A ver, esta. Esta es la que tenía. Ah, pues sí, 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 que llevaba otra. ¿Qué? Pues dámela, dámela. Una polla, cogerla y multarle. Ah, pero es una paleta, ¿eh? Hacer vuestro... 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 Si le está atracando, pues... Hacer vuestro... Hijo de puta. Poli, cabrón, hijo de puta. Loro, cállate, ¿eh? No me toques la polla, ¿eh? Madero, cabrón, madero, cabrón, madero, cabrón. El otro, Raren, como hemos acordado, el botín. Que le ha dado a los 100.000. No, 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 1, 2, 3 fue mi número. Correcto, número, botín, puida, y ahora salida limpia. Lili, pequeñaja. Dime. Ojalá que mi sueño te produzca de nuevo. Porque mi cabeza te va a producir en mi sueño. Y mi cuerpo va a producir leche. Paso de la vida, Lili. Afuera. No me iba afuera. Me cago en algún baño. Sáqueme ya, capullo. Ven para acá un momentito, tú. Ven, ven, ven. Capullo, me cago en tu puta madre. Yo sabía que tengo que matar a esa habilidad. ¿Sabes qué matarte a ti? ¿Sabes qué matarte a ti? No me costaría absolutamente nada, gilipollos. ¡Eres tonto, eres tonto! Tira para allá. Puto capullo, estás puto muerto, colega. No, esto es dinero negro, lo tengo que limpiar. Vale, a ver. Salí de limpia. Uy, de limpia. Pues ahora me vais a retirar las motitos. ¿Le puedo retirar? Una. Una. Corren. Pues dame botín. Hombre, ¿aún tiene el banquero o ha dicho que se ha ido? Ha dicho que se fue con la mujer. Ah, vale, vale. Pues nada. Entonces, para don Mary, usted me tiene que dar botín. Está escondido, está escondido. Sácalo. Lo saco, eh, me la pela. Sácalo. Vale, pues motos fueran. Bueno. Le engancha del cuello. Lo soltaría. Vale, este por una Mary. ¿Por una Mary? ¿Quieres una Mary? No, que se le quite, que se quite. No, que quitemos una Mary. Ah, vale, digo, ya, ya, hombre, claro. Oye, ¿cuántos policías sois que vais a venir aquí todo el mundo? Si esto es un mando, tampoco es nada del otro mundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundito, caballero. No, no, Mary no. Caballero. Sí, 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 no, pero escúchame que se van a llevar el sujeto. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. ¿Y por el que queda adentro, la otra Mary? Vale. Pero el otro quiero que me quitéis la Mary y que todos los policías os pongan aquí delante y me bailéis un poco. ¿Y te bailes? ¿Cómo? Me bailéis. Pero... En fila India, en fila India, no, en fila aquí y un bailecito. Y yo entonces lo suelto. ¿No crees que a lo mejor se está extrañitando un poco? Yo voy quitando las Mary, ¿vale? Para que lo veas. Sí. ¿Qué quiere? ¿Ha cambiado el baile? Baile y una Mary por un rehen. Ah, no. Un rehen, una Mary. Vamos a ver, pequeñaja. Sí, no, la gente. Sí, princesita, vas a hacerlo, ¿vale? Vas a aceptármelo. Caballero, el baile no... No se puede negociar. El baile me lo vais a hacer por mis cojones. Por un rehen, una Mary, a no sé qué, de botín a lo mejor. Escúchame, he estado en negociaciones muy dura. He visto a Conway negociar. ¿Quién es Conway? Un hijo de la gran puta, un viejo. Bueno, caballero, pero Conway no está aquí. Ahora somos nosotros. Pero sí, pero cuando abras los ojos estarás de nuevo. Hijo puta, me tiene amargado el hijo de la gran puta. Me tiene amargado. Y la chihuaca, que tengo la ecografía. Estoy alargando demasiado mi sueño. ¿Chihuaca no la estábús? Bueno, pues eso, que todo el mundo a bailar o le pegue un tiro. Como a usted le pegue un tiro, rompemos negociaciones. ¿No puedo cogerlo? Un baile por la vida de un rehén. ¿Qué quieres? Vale, pues mira, deja una motito si queréis, pero hacerme un baile aquí todo el mundo. Todos los policías, avisáis por radio de... Chavales, venirse a la puerta y os ponéis aquí a hacerme un baile. Todos a la vez. De verdad, un baile de todos los policías no merece la pena. Espera, te voy a retirar un poquito el coche, ¿eh? Para que os pongáis en fila. No he visto esto en mi vida. Hay más policías aquí enfrente, ¿eh? Hay más policías aquí enfrente. No, la policía de ahí está retirando el sujeto. No, pero esos no son de él. Vale, pues aquí una fila, una es la de otro. Será verdad. Y cuando diga yo, let's go, todo el mundo a bailar. Zulu, por la vida de un rehén, yo qué sé. ¿Puedo hablar con el rehén? No, no, el rehén está bien ahí. ¿Seguro? Claro, coño. A lo mejor no está bien, me estás mintiendo. ¿Pero cantas tú? Pero algún baile en especial o... Canto yo, pero venga, todo el mundo a bailar en tres. Algo de Artilucas. En dos. Yo toco la guitarra, yo toco la guitarra. Te la dedico esto en Johnson. Te la voy a dedicar a ti, ¿eh? Chochete. ¿Pero qué Johnson? Ah, eh... ¿Qué Johnson? La gente Johnson, ¿no? Eres tú. Sí, es que hay otro agente Johnson. Vale, venga. En tres, en dos, en uno, let's go. A bailar todo el mundo. Johnson, va pa' ti. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Dame contra la sola de tu voz y tú y tú y tú. Johnson, te voy a dar. Te voy a empotrar hasta que salga la luz. En la playa o en el sur. Bien. Tete, sal afuera. Ya está negociado. Mira, tu vida sabe lo que vale. Un baile de los policías. Eres un mierda. Y tú, puto capullo. Te cago en tu puta madre. Tú, puto capullo. Te cago en tu puta madre. ¿Qué te va a hacer? Voy a coger la otra pipa, ¿eh? Esta pipa más rápida. No, dijo que es su baile, ¿eh? No, 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 Johnson. Es mi baile. Yo lo dejo ahí. El jefe de Rondheim dice que es su baile. Ahora, no tengo más reele, ¿vale? Pero me apetece besar a Johnson. ¿Posibilidad? No, ninguna. Vamos, caballero. Bueno, pero que me haga un chupetón aquí, que me marque. ¿Cómo? Pero, pero, pero. Un chupetón en el cuello. Le pueda... Dame todo el botín. Con un tasazo, si quiere usted. Todo el botín y el coche y te lo hace. ¿Qué quiere un chupetón tuyo, bro? No, no, tuyo, tuyo, tuyo. No, quiere tuyo, Johnson. Johnson, baby. ¿Te acuerdas cuando te lo decían raios? Todo el botín. No, no, no. Está mintiendo. Tiene una falsa identidad. Que lo sepáis. Bueno, ¿empezamos esto o qué? Venga, let's go. La tormenta, ¿cuándo es? Nada, no se preocupe por eso. Perfecto. Es de entorno. Esto corre rápido, chavales. Johnson, te amo. Te hago un saltito ahora, cuando te subas. Te hago un saltito. Caballero, cuidado con los baches. Lorito, lorito, vamos a escaparnos de esta, ¿vale, lorito? ¡Eh, hijo de puta, ¿o te vas? Caballero. Cabo en la puta, tío. ¿Cómo que Navarro? ¿Te llamas Isidro Navarro? Yo soy Sebas Navarro, caballero. Yo me llamo Isidro Navarro. No me busques la tabla y me metas la multa luego. Que te empapelo, ¿eh, cabrón? No, ¿no serás tú mi familia? Puede ser, ¿eh? Pero esto es producto de imaginación. Yo mismo estoy soñando. Pues, caballero, despiértese ya de una puta vez, cojones. Sí, yo también lo estoy soñando, ¿eh? No, tú vas a soñar conmigo. Yo lo sé. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. Sí, 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 sí. ¡Garro! Vale, voy a ver si tengo la pipa en las manos. Que si me tocáis la polla, os hundo el pecho. Caballero, usted no mu... Eh, continúe, caballero. Bueno, yo tengo que tener cuidado también con muletas. ¡Vámonos! Tú no te bajes. ¡Let's go! ¡Grande, Cata! ¡Hostia, ya está! Chavales, te cosecha muy cheto, cosa mía. ¡Me da posa! ¡Cámate! ¡Escuchadme! Eh, ¿queréis que cambie de coche? Esto es demasiado abusivo. Tengo un centorno en el garaje. Dele, dele, si quieres. Dele, dele. Es que me voy a escapar en dos segundos. No me va a hacer gracia. Bueno, pues lo que usted vea... Cambiarle un centorno, venga. No, no, lo cojo yo, lo cojo yo. Lo tengo en el garaje. Venga, de seguir. Es que chavales, es inviable que me cojan con esto, bro. No he hecho ni línea recta y, vamos, le saco una ventaja. Que te fuma cuatro porros, ¿sabes? Es que me va a salir bien cien por cien. Yo quiero mérito propio. Oye, muchas gracias, Cata, por esas veinte fucking subardas. Si la poli van a doscientos ochenta. Qué va, cabrón. Le gano con esto del tirón, ¿eh? Cuidado, me cago en Dios. Qué susto, perdió. Le gano a esto del tirón. ¡Vaya! Ahora es cuando me arrepiento de coger este coche porque no corre tanto como el de ellos. Lo malo de este coche es que... ¡Ah, palubu café! Estoy en la espalda de Gran Canaria. ¿Qué polla ha hecho? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que se me ha ido el coche, chaval! Vale, me siguen, ¿eh? ¡Hostia, qué cojones! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar, chaval? ¡Hostia, qué maldado, güey! ¡Hostia, se me va el coche! Si es que no está tan... Espera, este 100 turnos no es el mismo que el de GTA, ¿eh? Está creo que he tocado, ¿eh? Que de Spain. ¿Qué cojones? No sé qué ha pasado. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos, vámonos, vámonos, chavales! ¡Se consigue! ¡Lorito, te quiero! ¡Te quiero, lorito! ¡Madre mía! ¡Esta puta cabrón! ¡Hostia! ¡Que me la pego! ¡Que me la pego, eh! ¡Hostia, ¿qué haces ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, más! ¡Ahí, más! ¡Ahí, más con lo bien que iba! ¡Iba a tirar por ahí y había un bloqueo! ¡Había un bloqueo, tío! ¡Ella por ahí y había un bloqueo, tío! ¡Si no, con Pipa lo loco! ¡Hostia, me han reventado el coche, cabrón! ¡Me han reventado el coche! ¡Pero qué polla! ¡Por un choque, cabrón! ¡Por un choque! ¡No me creo esto! ¡Va a empezar a fallar esto, eh, chavales! ¡Mira, ya corre menos, eh! ¡No me lo creo, cabrón! ¡No me lo creo! ¡Se acaba de romper el coche de un golpe! ¡Nah, estamos... Esto es surrealista! ¡La camioneta estaba buena! ¡Es que sale demasiado fácil escaparme! ¡Buah, chaval! ¡Está destruidísimo esto, eh! ¡Está destruidísimo, tío! ¡No puedo controlarlo bien! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡No tiene velocidad ya! ¡No me creo que se me haya roto el coche, chaval! ¡Ateritos! ¡Uno versus cuatro, ¿no? ¡Uno versus cuatro! ¡Buah! ¡Estamos F, eh, gente! ¡Escúchame, que de un golpe me ha roto el coche tu compañero! ¿Qué compañero? ¡Un segundo! ¡Del maduraque! ¿Cómo? ¡Es que ha echado humo todo el rato y esto no puede más! ¡A ver, caballero! ¡Un momento! ¡Aguanta un momento! ¡Es que ni funciona, eh! ¡Mira! ¡Aguanta, aguanta un segundito, caballero! ¡A ver, aguanta! ¡No se le va a llamar ahora! ¡Le vamos a hacer un 10-37 al caballero! ¡No puede ser! ¡10-4! ¡Tío, que me la arreglen, cabrón! ¡Sería un negro caso! ¡Llamar a Armando Grúa, que ese me caía mal! ¡El hijo de la gran puta! ¡A ver si...! ¡Llamarlo, llamarlo! ¡Como le vean! ¡Caballero, le cae bien a alguien! ¡Me cae mal todo el mundo! ¡Me nos gustamos! ¿Quién era tu padre? A lo mejor conocía a mi padre. ¡Gustamos a un Freddy Trucazo! ¡Yo le quiero! ¡Ah, no! ¿Y cómo de Alfred Trucazo sale usted Navarro? ¡Vamos a llamar a un caballero! ¡Porque no son mis padres! ¡Son mis colegas! ¿Y quiénes son tus padres? ¡La chihuaca me cae muy bien también! ¡El piruetas! ¡El despiporre! ¡No suena a nadie en serio! Caballero, parece que es una banda de gilados. Caballero, no. ¿Pero a qué coño estamos esperando? Necesitamos un mecánico. ¿Puedo acudir a mi casa? No me acrobo esto. Que sí, te vamos a reparar el coche y seguimos. Voy para allá. ¿Pero no he tenido un kit de reparación? No. No. ¡Pues reviento a tiro! Te imaginas que es mentira, que es mentira, que es mentira, que es mentira. Caballero, cuidado con la broma. Voy a separar un poquito que... De Navarro a Navarro. Tío, pero este... Este es peor. Escúchame, ¿este coche qué es? ¿Un golpe y muerto, no? Eh, caballero, es que entiendo que no está blindado el coche ni tuneado, entonces probablemente... Ah, me cago en los muertos. Claro. Eh, para con la moto, por favor. Yeah. Graves, Sergio y Cristian, Rosalina, Omi, Alfa. ¿Puedes llamar a los ñiñis que venga y me los repare? Eh, está viniendo ya, caballero. Los ñiñis estos que se pone, me los crucella ya. Eh, sí, los ñiñis. Se ha llamado al redline, ahora viene. Sí, eso, eso. No, bueno. Caballero, ya hemos llamado a un mecánico. ¿Qué día estamos hoy? Yo no la escucho. ¿Hoy? Cinco de abril. Viernes, viernes, viernes. ¿Pero qué dice? ¿En serio? Claro. Pero si esto es un sueño. Un sueño de cuándo tiene fecha y hora. No sé. No me lo puedo estar creyendo. Puede estar soñando un viernes cinco de abril. También es verdad. ¿Qué hora es? Claro. Actualmente son las cinco menos veinte. ¡Hostia! Lo ñiñis estos las formas. A un gustío, vamos a echar de vestir uno. Venga, mecánico, joputa. ¿Este es mecánico? Eh, señor Navarro, primo, lo que sea. Bájate, por favor. Voy, voy. Ah, qué guapo es el loro, loco, me lo regala. Agente León. Sí, mira. Hija puta, mecánico, cabrón. Shh, cállate, lorito. Ah, ¿cómo que hijo puta, cabrón? Es el loro, es el loro que habla el loro, cabrón. Escúchame, por cortarle la lengua, eh. Yo quiero reparar el nuestro, ¿sabes qué he tenido? ¿Este qué? ¡Pelo rojo, joputa! Vaya por día. ¡Caballero! ¿Qué es el loro, es el loro? ¿Qué pasa? ¿Qué vais a multar al loro? Eh... Podríamos retener al loro, eh. Por infamia. ¡Chem! Como nueva gente. Pégale un... Dilan, pégale una manita a la teca, porfa. Oye, es verdad, puede... Pónmelo más blindado, Tete, que esto es una mierda. Si quieres blindado, pásate por allí y por el taller, chulo. Hijo, puta. ¿Sabes, Ciro? Te guío. Claro. Sí, me guío, me guío. Me monto contigo y te marco o me sigues el coche rojo. Móntate, múntate y me guías. Vamos allá. Todo controlado. Pero... Tira para acá. ¿Por qué se ha subido el mecánico? ¿Lo ves? Caballero, bájese del bíscolo, por favor. No, es que lo que vamos a... Me va a guiar una cosa. Pero si vamos a por el blitz, dale. Ahora vení. Subirse, subirse, poli. Eso, que no sigan. Tira, tira. Espérate, espérate, que se monten, Tete. Si van con el jefe, el jefe, sí. Si te bajas del centro, no te despido ahora mismo. No. Pero no, no le despidas, que me va a guiar, que me va a guiar al mecánico. Pero si has dicho que le ponga el blindaje y que vamos al mecánico. Que acabe lo que tenga que hacer primero y luego que se pase. No, quería robármelo. Quería robármelo, tío. La última oportunidad. Se te vuelve a romper, caballero. Vale, pues tenéis cuidado. No están parados, eh. Y no usé ropa parada. Venga, vamos, eh. Chavales, yo quiero que con una señal esto se rompe. No es coña. Bueno, cómo se va este coche. Vamos, 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 vamos. Me sigo una media. Va, es que la media va a ser difícil, eh. ¡Hostia! 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 No me creo esto. ¡No me creo esto! Un espujoncito, un espujoncito. Joder, pero que yo soy buena gente con vosotros, soy bueno conmigo, cabrones, que me he cambiado el vehículo. Caballero, bájese del vehículo y vamos por otro vehículo. Venga, va. No, no, pero un espujoncito es esto, tonto, un espujoncito. Venga. Sí, me rompo el patrullo. Johnson, pégale un espujón a Alex. Claro, es que, tío, no funcionan los centornos como el interceptor y eso de Spain. Con suave, con suavidad. ¡Hostia, hostia! ¡Ahí me hay! A ver, yo he sido bueno, me he cambiado de coche porque el otro huyó rápido. Es que hay que darle de como si fuera asociado. ¡Hostia! ¡Me vas a matar, cabrón! Mejor que se baje y lo puedes porcar, caballero. ¡Ahí me hay! Vale, vamos a ver. Te enseño eso. Escúchame, cuya aquí quise. ¡Hostia! Esto ni de puta broma, eh. ¡Hostia, me la vais a reventar! A ver, técnicamente está reventado ya. ¡Hostia! Nada, nada, escúchame. ¡Vamos por otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se quita, se quita, se quita! ¡Hostia, hostia! Nada, nada, hay que hacer una especie de fusión, eh. Claro, claro. Ya ando al garaje, ya ando al garaje. 10, 3, 7, 10, 10, 10, 10, por favor. ¡Ya ando al garaje! ¿Dónde vas? ¡No! No, o sea, ahora voy. Llame al garaje, que tengo otro vehículo. Madre. ¡Adiós, dónde voy! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces atrás? Llevarme, llevarme, coño. Bueno, caballero, queda usted detenido por robo a fleca. Sí, pues tengo un arma. Os puedo disparar ahora mismo en la cabeza a cada uno. Los otros dos. Bueno, pero os estoy apuntando ahora mismo. De momento que levantéis la mano, os reviento. Lo llevamos al garaje, Johnson. Pero, ¿aquí podré cogerlo? Sí. ¿Pero qué eres aquí? ¿Cómo estás? A ver, que chavales, ¿qué coño saco, hermano? ¿Qué coño saco? Vale, esto es la Kawasaki Ninja. El Surron, ¿qué coño era? Vale. Hostia, pues el Centono, no sé si ya podré sacarlo, ¿eh? No puedo. Ah, apagar tasas. ¿Todo bien ya? Perdón. O sea, vale, espérate, voy a poner música. Musiquita, musiquita, ¿qué musiquita pongo? Dígame, Gaviero. Tengo humo de nuevo. No me lo creo. Guau, como pare ya se me cala el coche, ¿eh? Se me para el coche ya, ¿eh? Le pincho ruedas, chavales. Está la cosa complicada, ¿eh? Hostia, no tengo chaleco. Me cago en la puta, no me puse chaleco para ahora. Buah, gente. Buah, gente. Me da a mí que me voy a meter la ratonera ya, ¿eh? Y ahí van a haber tiros, ¿eh? No me jodas, que me ha dado... ¡Me ha dado con ese, no me ha dado con el culatazo! ¡Un culatazo! ¡Me ha dado con el culatazo! ¡Qué puya es, hermano! ¡Qué puya! Mira, aquí tienes el mejor equipo que has tenido en tu puta vida. O sea, la mejor técnica que te he podido enseñar. ¡Qué puya! ¡Pero qué es, es un culatazo! ¡Hala! O sea, mi primo, mi hermano, lo que sea, está dejando muy mal a los navarro. ¡Me cago en la puta! ¡Nada, caballero! Lo que usted tenga... Usarle, cachearle, retirarle las armas y... De la que me han subido, ¿eh? Esto sí que es Rambo. Esto sí que es Rambo, ¿eh? Nada, vamos a tener que hacer otra cosa, ¿eh, chavales? Vamos a tener que darle arma a la gente, ¿eh? Y hacerle una... Una... Un tiroteo a esta gente, ¿eh? ¡Hermano, qué puya! Muchas gracias, Cato, por eso ha sido su barda. No me jodas, tío. Un culatazo, pero... Oye, ¿y quién es el que ha dicho que el banco da 5.000? Porque tiene 34k encima. Es verdad. Tengo 34k. O sea, ya... Ya me lo explicaréis. Es verdad. Muchas gracias, Alex, por eso te siento muy tarde. Pero qué puya, tío. No, pero si es que... El corre... El coche frena mal. Corre mal. Dos golpes y se va a la mierda. No puedo hacer nada, chavales. Sí, que es dinero negro, ¿eh? O sea... Son fajos de billetes, disculpa. ¿Qué pasa? Escondemos una casa, ¿sabes? Está humillado. A ver, ¿no, chavales? Qué culatazos no existen. Eh... ¿Vienen los sucos o hay que llevarlo? No sabía que existía aquí, tío. Vale, vale. ¿Sabes? Qué culatazo es disparar de cerca. Se sale el culatazo, eh. Una mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Fin 17 de quebroso tan bellecito. Muchas gracias. Grande, grande. Tunealo un día, que tiene 100k. Tienes que tunearlo, tío. Tienes que tunearlo, eh. Tienes que tunearlo, eh. La verdad... Muchas gracias, M. Calderón, por ese tiro 1. Un daño, pero más daño, pero más daño hacen las mujeres. Ah, Dios mío. Un culatazo. No hemos podido ni pegar tiros. Hermano, subió rápido como cabrones, eh. ¿Para qué? Para el patrulla, para el patrulla. No, no. No me voy a llamar ya. Escúcheme... Escúcheme... Han subido. Como Rambo, eh. Voy a llamar a un patrulla, yo. No, no, no me voy a llamar a un patrulla, yo. No me voy a llamar a un patrulla, yo. Un mecánico. Un mecánico. Un mecánico. Un mecánico patrulla. Increíble, eh. Es mi carterón 41 No sé qué precio tiene uno durante tres meshecitos Grande Ya tenemos que buscar gente Para hacer esto He tenido un coche todo el tiempo detrás Pero es que ya estaba humo Qué pena Oye, no me puede Aquí reanimar, me cago en su puta madre Es que la otra vez me llevaron Para perder el tiempo ¿No? Es que la otra vez me llevaron Vale, vale Es que la otra vez no sé si tardamos La otra vez fue 15 minutos muertos Me pongo un chaleco También, me tengo que poner chaleco Vamos a ver No, sup, sup Parece ser que la compañera La da un culatazo Y claro, tiene un hematoma Un poquillo ahí Una brecha en la cabeza Exactamente Échale un poco de Yo qué sé De betadine Bueno, betadine ¿Cómo se llama la crema esta amarilla? Cores Trombocil Trombocil, eso ¿Qué es eso? Eso es lo que se me tiene en el culo No, cojones, no Tendría pulso estable Eso es para los hematomas Y todas estas cosas No me da el chaleco, no Es un culatazo lo que me ha dado Un poquito de bisbapolo también Vale A ver Que no, chavales Que esto es lo que Lo quiero rolear aquí De chill, tío Mira si tiene Líderas de bala Con salida Y si tiene Líderas de bala Con salida Supuestamente Solamente Tendría de cabeza De paciente Ah, no es Un culatazo No es Un culatazo Vale Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues parece que usted ha tenido Un culatazo en la cabeza Perfecto Tengo que decirte una cosa Os he puesto a prueba Pero el loro está bien Escúchame Voy a llamar al nivel 8 Y os va a reventar la cabeza ¿Vosotros lo sabéis? Escúchame Que tenía un golpe en la cabeza, ¿no? ¿Pero a quién coño me ha dado un golpe en la cabeza? Vamos a dar al hospital a ver que ponga Hija puta Hostia, no me hago mucho Una patrulla a este turn Morro Bueno, entonces Nada, mira Este rubo al banco Caballero Era una pequeña broma ¿Era una broma? Era una broma Bueno, caballero Soltarme y ya está, ¿vale? No puedo hacer eso, caballero Voy a proceder a leer los derechos ¿De acuerdo? Dime lo, dime lo, dime lo Lo entiendo todo, ¿eh? Me vas a decir Derecho a comida Pan a agua Pan a agua, ¿no? Perfecto Tiene derecho a ser informado A los cargos que se le atribuyen Tiene derecho a no declarar contra sí mismo Y no declararse culpable Tiene derecho a un abogado A no ser que se le pille en folar antes delito Si no tiene uno Se le asintan a uno de oficio En este caso Usted no tiene abogado Tiene derecho a comida Bebida y asistencia médica Ase si lo requiere Y tiene derecho a una llamada No más de un minuto En presencia oficial ¿Han tenido sus derechos, sí o no? Lo he entendido Lo he entendido Guapísima mía Vale, ¿sí o no? ¿Tienes novio? Sí, sí, lo he entendido Perfecto ¿Lo tienen novio? Caballero, esa información no se la puedo dar Sí, me la puedes dar ¿Tienen novio o no? ¿Jerson? ¿Caballero, esa información? ¡Caballero, esa información! Contesta, coño ¿Que le estoy preguntando una cosita? Dice, sí, coño Les recomiendo que no agarre a ir a mi compañera Por favor Pero si no es una información grave Si con esa información ¿Qué hago? Me hago una paja ¿Pero dónde vamos? A la comisaría A que te curen la cabeza Pero si ya estoy curado Pero que te vean bien eso Hostia Y vosotros No me jodas ¿Pero qué, tío? Y me llevo Al hospital de Gran Canaria, ¿eh? Pues ya podía echarme Yo qué sé Si una tirita Lo saco yo Lo sacas tú Muchas gracias, Wilson Por eso Tremesecito No sale Está pegado A ver Ah, ya está Ni Spain RP Tiene esta seriedad, ¿eh? Hola, doctor ¿Dónde está Castro? ¿Castro? Caballero, ¿le puedes mirar Con la taza en la cabeza, por favor? Ah, una tirita Sí, pase aquí En la zona de caminante Tenemos compañeros y compañeras No, no, no ¡Castro! Caballero, que esto es Quierozano Pero sígame, por favor Hay que operar ¿Cómo que hay que operar? Pregunto, pregunto ¿Coperar? Con el paso, por favor Operar, operar, operación Sí, pero una tirita Que me mordió la oreja, por favor Hola, guapísimas Caballero, ¿tienes cuatro Estuca ahí parado? O sea, que la tienda uno de esos Por favor Venga, sí Tengo una tirita en la cabeza Venga ¿Le quería hacer sentencia médica, caballero? Princesita He perdido tu número de teléfono ¿Lo sabes? Mira, tienes un montón de meses Para elegir ¿Quién quieres que te cure? Todas Un tres pa' uno Me lo puedo hacer perfectamente A ver, no, hombre Elija Uno o una Las tres Las cuatro Las cuatro Estoy muy herido Puedo perder la vida En un momento tras otro Eh, Zuc La atendemos rapidillo Ella, yo Las cuatro ¿Las cuatro? ¿No podéis detenderme las cuatro? ¿Cómo que las cuatro? Que no soy mujer ¿Cómo que las cuatro? Pero una me hace cosquillita En el brazo derecho Otra en el izquierdo No, hombre, no Dale, dale tú, Mónica A ver, cuéntame ¿Qué te pasó? Mónica, nada Una telita Que me han hecho Nada Un cortecito Un culatazo Dale, dale ¿Estás bien? ¿Te ha pasado? Sí, sí Decime cosa que terminé En Ica No sé qué Qué de polla es ¿Dónde está el jefe? Mónica, Mónica, Mónica Está aquí Bien El pelo negro No vea el del pelo negro Ahí está Es que culito tiene La cara La cara Es que Mónica Tiene que ser en Ica ¿Ya está Mónica? Pues venga Sácame por la puerta de atrás No, no, no Es mejor hacerlo El del lor Es que me lo decía a mí Por aquí, por aquí, por aquí ¿A dónde, dónde, dónde? Es que me he desorientado Del golpe Venga, que vaya bien Adiós Que vaya bien a todo el mundo Adiós Adiós Me puse muy nerviosa Adiós, Reina Estoy bien Madre mía, cuántas mujeres aquí En las palmas, ¿no? Ey Joder, voy a soñar yo para siempre ¿De dónde venías tú? No, de dónde vengo no Yo estoy en Los Santos Pero esto son las palmas Que no, que no Esto es mi puto sueño ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Vale Venga, nada ¿Cuál es nuestro... Por aquí, por aquí Por esta puerta Ah, está cerrado ¿Cuánto es en la multa? Mucho, caballero, mucho Mucho Más de lo que ha robado Ponérmelo en pesetas, ¿eh? Ajá Buah Vale Vamos Ya se los leí, ya se los leí Sí, ha dicho que sí ¿Me vas a meter en la cárcel? ¡Ay! Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No, hombre, no meterme en la cárcel, hombre No he visto nada, ¿eh? No he visto nada Usted va a estar en servicios, caballero Caballero No, en servicios no Yo pago Pero si no, no rompe el coche Ya voy yo Aunque pague el caballero Usted ha robado un fleca Bueno, pero ha sido una tontería De nada, hombre ¿Te parece una tontería robar un fleca? Sí Y pegarte de tiro con compañeros No, bueno No le he llegado a dar ninguno Me ha metido un culo Te hace un instantáneo A mí A mí han pasado una bala Bueno Yo pago la multa Y no me pongáis servicios de eso No No se va a hacer eso, caballero Vale, pues reducírmelo A dos de servicio No No ponerme 500, cabrones Si te cortas bien Te lo reduzco Si no, no Pero cuánto me lo vas a reducir Adelante 5, 10 máximo 5, 5 No Ah, que te reduzca 5 Vale Dijo que sí A 5 en total No, no Te reduzco 5 Tú mismo lo has dicho Pero cuánto es en total Si no te he preguntado Motherfucker ¿Cómo que motherfucker? ¿Suelto a un funcionario público? No, motherfucker No se ve ni inglés Yo vengo de los santos Hablaba en inglés allí ¿Yo soy estadounidense, caballero? ¿O soy inglés? Bueno, pues eso ¿Cuánto es en total? Ahora lo miraremos Bueno, ponerme 5 de servicio No me jodáis la vida, ¿eh? Que si no es que voy a salir Toma cabros Y voy a secuestrar a policía Y me la pela, ¿sabes? Y no queremos esa, ¿a qué no? Uy, ¿pego todo un poco? Espérate A ver Todo el mundo va a esquilar más la mente Muchas gracias, ¿eh, bro? Yo estoy cacheado, ¿ya? Ya está cacheado Tengo el bolsillo más vacío Te has convertido en una ninja ¿Quién lo procesa? Tú, tú, reina Mira, ande, mafo Voy Venga conmigo, caballero Perfecto Deje todas sus pertenencias ahí Me llevo el loro 10-4 Caballero, le retiro el loro El loro imposible No, no, caballero Las pertenencias allí, por favor Aquí A ver Joder Ahora otro Aquí Vale, a ver Vamos a negociar esto, ¿vale? Vamos a negociar Eh, bueno Antes del Caballero, si está tú negociado ¿Puedo pasar por el detector de metal? Por favor, pase por el detector de metal Ahí Bueno, caballero, acompáñame Mire, aquí tienes Un detector de huellas Póngame el dedo ahí Me cago en la bunda Que me revientas el ordenador Vale, hasta, hasta Era por si no leía bien Por si no leía bien, ¿sabes? Venga por aquí Madre mía La cantidad de fichas que ha salido aquí Me cago en Dios Escúchame, reina ¿Por qué no pasamos de esto y... Nos vamos por ahí? Lo siento, caballero Eso no puede ser Un paseo, por favor Porque nada puede ser, hombre ¿Hago yo la ficha, usted, Johnson? Es que lo hago yo Isidoro Navarro, ¿no? Sí Sí Muy buenas, caballeros Parece que tiene 17 años, ¿sabes? Fleca Fleca Y a tiros A tiros no No me he tirado ni un tiro Bueno, a tiros no Pero luego sería a tiros, caballero No, esa es mentira Esa es mentira Bueno, a ver ¿Cuánto me vas a poner? Usted no tiene Ni licencia de armas Ni licencia de conducir No, la verdad que no tengo absolutamente nada ¿Pero vosotros lo habéis empapelado ya, Johnson? A mí me han dicho que sí Sí, sí, sí Está un papelado Sí, pero Pero tenéis que hacerlo de nuevo Habrá otro Claro, claro Es que el sueño de ayer Yo era morenito Pero ¿Qué problema tenéis, compañero? ¿Su ficha está limpio? Eh Sí, está limpio Pero ahora ya lo va a estar limpio Vale, vale Es que me borraron ¿Sabes el personaje? Vale, a ver Entonces vamos a negociar Me vas a poner 5 ¿No? Ahí está Que barra 5 meses de mierda Y me pire Ya estaría Roba fleca ¿Cuánto es? 25 meses Hostia, ¿pero dónde va 25? 25 Mucho reducir eso Por vuestra madre Ahora después Lo negociamos No se preocupe, caballero Vale Usted tiene 25 meses 5.000 euros Y ahora le voy a añadir Intento de homicidio A un policía No, hombre Pero yo qué he hecho Yo qué he hecho Qué he hecho Qué he hecho ¿Me puedes poner una multa Por tener Una polla grande? Y el intento de homicidio Son 8.500 euros Y 30 meses No, hombre 30 se quedan 5 Ahora lo vemos Caballero Acompañe a mi compañera Johnson A las celdas preventivas ¿Qué quieres que haga, Navarro? Navarro Navarro Me cago en la puta Navarro El tocayo Estás dejando muy mal Mi apellido Hostia No, ¿qué dices? ¿Tú sabes que yo he sido Una persona muy importante? ¿Qué prefiere, caballero? A 4 A 5 A 6 A 1 A 2 A 4 Este es el pequeño spoiler Vale, vamos a ver, caballero Eh... Llamar a Manolo, por favor Manolo, puedes venir aquí a la celda A4 Que tenemos un caballo que roba un fleca 5 meses, eh No me toques la polla 5 meses Manolito No me toques los cojones, eh Manolito Ponle 15 Ponle 15 No, 15 15 es mucho 15 está bien Aquí ¿A ver cuánto? 5, ole Chavales, tenemos que mejorar la armadura y esa del coche, eh ¿Qué te pongo a reír o qué? ¿Tú qué has hecho para estar aquí? Yo mate a una familia entera A la familia del comisario, mate Dime que no te oí Que mate a la familia del comisario ¿A la familia, eh? Del comisario Hostia Estos son todos unos perros de mierda A ver, dónde está Dos Aquí Vale, chavales ¿Qué hacemos ahora? Es que de noche se pueden robar casas muy guapas La verdad Mira, quería que enseñe lo de la alcantarilla de los cojones Que lo vi ayer y me quedé todo loco Hostia, ¿y este? Ha aparecido de la nada, tú Escúchame, eh ¿Qué quieres tener en mi estilo? ¿Y este colega que acabo de aparecer aquí? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Qué quieres tener en mi estilo? Eh, no Lo quieres tener tú Yo llevo por aquí en esta ciudad mucho tiempo ¿Y tú? Escúchame Tenemos que reunirnos Venirse A ver Listo, listo De hecho, has copiado el estilo del loro a mi amigo Rashid Escúchame Vosotros no sabéis quién soy Pero soy una persona peligrosa No, no sé Me gusta su loro La verdad, caballero Es peligroso porque come todos los picos que ve Pero Escúchame Soy un cazador de gatita Mujer que veo Mujer que empotro Esconder a vuestra madre Que le hago otro hijo Vale, eso es lo primero No tengo madre Está muerto Joder, todo el mundo tiene la madre muerta Qué polla Agua por el loro, eh Si es la vida ¡Chúpala! La mía está Volviendo al trabajo Pero no se va a cerca a ella Vamos a ver Vosotros cómo os llamáis Si tienes problemas de necrofilia Te la doy Yo, Josué Vale, vamos a hacer El que te la metió y se fue Vamos a hacer a partir de ahora La mafia Que no nos podemos Mamellas Magia, Mamellas Pero te caen mal los policías, ¿no? ¿Les caen mal los policías? A ustedes A mí la policía Es que ni Yo los odio Cuidado que te atropellan Tu puta madre Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vosotros conocéis aquí más que... Nada, paseando al loro Paseando al loro Sí, una caminatilla por ahí Paseando por aquí De esas normales Ay, yo que sé Le gusta ser pierna, ¿no? ¿Cómo, cómo dices? A ver, ¿les ataca su carajo o qué, Julio? Al culo Sí Sí, porfa Te suba uno más, uno más cabe Te cojo, te cojo No, tú no lo vas a coger a nadie, hermano Y me meto que la cara ¿Qué hizo a coger este, hermano? Se va a ir a bicicleta ¿A qué garaje quiere ir, señores? A garaje central Pero os necesito para una misión Esconderos en un callejón A ver, a ver ¿Qué misión tengo, Julio? Quiere hacerme un puto fleca con éxito Tengo pistola para daros Uf No, yo tengo todo eso, hermano Pero... Nos renta un fleca a tiros Pero a un tiros En plan, entramos y a tiros De dentro Lo que quieras Yo no me fío de este, hermano Estoy capaz de que el policial os la quiera hacer Yo que le hace policía Bueno, yo sí Claro, con esa cara va a ser policía Sí, lo huevo va a ser este policía No, soy policía Oye, socio ¿Y el loro ese habla o qué? Sí, pero ahora mismo que está dormido Está dormido ¿Qué os parece? ¿Os renta? Pues vamos Yo no tengo nada que perder, hermano Eso es así Vale, pues dejadme que veáis el garaje Que voy a pillar Una pistolilla ¿Tenéis pistola vosotros? Yo tengo de todo, sí Yo tengo de todo Vale, ¿cuántos podemos robar esto? ¿Tete? Cuatro, mínimo dos Máximo cuatro Vale, pues aquí estamos los cuatro ¿Tenéis pipilla, no? ¿Tú tienes pipilla, payaso? Yo no, yo no Escuchaste, ocio Si voy a hablar de estas cosillas Habla más flojito Es verdad, es verdad Es verdad Que nada tú sabes Escucha, cabrón ¿Qué? No entiendo No entiendo ¿Qué coño acabo de tocar? ¿Qué coño acabo de tocar, chavales? A ver, un teléfono Bueno, el teléfono La pipilla ¿Cuál será mejor? ¿Esta pipilla buena, chavales? Me gusta Ayuda ¿Cómo salgo de aquí? Va de puta madre Lo que pasa es que no tengo puto USB, eh Tengo este, pero no sé si lo puedo utilizar Ah, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Ahí Mirad el lorillo A ver, ¿dónde está aquí mis colegas? Tienen droga Me pido la gente por aquí hoy No, es que no puedo Ahora Venga, subirse, ¿tétes? Sí, hermano Abrota aquí Esto parece una concentración aquí Escuchame ¿No querías un megasco no mejor Para gritarlo? Tú no, tú Tú no nos puedes seguir, ¿vale, hermano? Pero si estaba hablando con el del loro Hermano, tú no nos puedes seguir, ¿vale? Venga Ese corte manga es muy gratuito, ¿eh? Claro Viene que viene, ¿eh? Le, 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 lo aniquilamos, ¿eh? Se va, se va, se va, se va, ¿eh? Vale, a ver Eh, lo que pasa es que el USB a lo mejor lo tengo jodido, ¿eh? Nah, yo tengo aquí, chulo Tengo oro, espero que oro este dé, ¿eh? Pásate un ratillo por una máscara, meto Necesito una máscara. Vale, escúchame, ¿en la guantera tienes la mierda, polla de fideos? Lo tengo, lo tengo. Venga, vale, vale, vale. Te tienes cabeza de aguacate. Venga, ponte una máscara aquí y lloro. Dame un segundo, ahora vengo. Vámonos, vámonos, vámonos. Chavales, ¿saldrá este tiro crees que sí o no? Aquí somos parecidos, nos ponemos la misma, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Si quieres parecerte a mí, ¿vale? No, tú te quieres parecer a mí. No, tú te quieres parecer a mí porque tienes una cara de mierda que flipas. Coño, si nos parecemos, entonces también tienes cara de mierda tú. No, pero tienes el mismo peinado, joputa. Pues claro, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? Yo llevo mucho tiempo. Yo, en Las Palmas, es que esto es un sueño que está produciendo mi mente. Pues ya está, coño, yo llevo aquí desde antes de que tú empezaras a soñar. Tú eres producto de mi imaginación, joputa. Y tú eres producto de mis testículos, cabrón. No, eso va a ser el hijo que le voy a hacer a tu puta madre. ¡Que está muerta, coño! ¡Lo bien muerta que está la guarra! ¡Hijo de puta! Regresame mi dinero. Jajaja, saludos, rey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esti, ¿qué le guarda este ofi? Él se venía también como el otro, a dar por culo. Sí, al peinar se vino. En éste, ¿no? El mejor es el de… A ver, te lo marco en el GPS. Venga, al bar. El bar, cararé bilingüe también. Bueno, porque yo vengo de los santos y yo soy policía. Te lo estoy diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que eres policía? ¿Pobre ciudad? ¿Cómo estarás? Si tú eres uno de los policías, ¿cómo serás el resto? Policía León, te vino y te empapelo. Era mi frase más mítica, ¿sabes? Madre mía. Es que no sé si esto es un sueño o esto es real. ¿Quién te fumas tú, hermano? ¿Esto es la vida real? No sé, este hombre que se fuma. No sé, yo creo que para ti tú estás en un sueño o algo de eso, ¿eh? Escúchame, yo creo que tocaste mucho los cojones por los santos y te echaron de ahí y no te diste cuenta, ¿eh? Imposible, si yo era uno de los mejores. No sé yo, ¿eh? Que sí, que sí, tete. Además, soy nivel 7, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? Tú lo que te fuma está bueno, lloro. Este hombre yo creo que ha pasado por el aso, ¿eh? Que no, que no, güey. Este hombre ha estado en el aso dándole a tope. Llamo al Conwy y os reviento a todo el mundo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Al Conwy, Jack Conwy. ¿Pero quién coño es ese? Un hijo puto, a un viejo, pero que os aniquilas a todos vosotros. A mamadas. No hables lo que hace tu madre, no me dejes spoiler, que quiero conocerla. Que está muerto, gilipollas, que está muerta. Bien muerta que está, hijo puta. Me cago en Dios, necrófilo de mierda. Ya está, señora, ya está. Gracias a nos vamos a llegar al barco. Este cabrón que me ha copiado el peinado y encima me dice que yo le copio. Al final vamos a llegar a tres, ¿sabes? Hostia, ¿tenéis comida, tete? O tres o ninguno. Tíralo al agua. Con el coche. Vale, 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 vale. Tú tienes. Venga. René, no hace falta. Vamos a hacerle a tiros. ¿Os parece? Vale. ¿Alguien se quiere poner como tirador? Hermano, ¿pa' qué? ¿De acción? Los cuatro dentro. Los bajamos a todos, hermano. Desde dentro los cuatro y a tomar por culo. Venga, perfecto. Venga, perfecto. En vez deje mi esquinita, yo con mi esquinita tengo ahí. ¿Tenéis el USB-C de mierda, no? ¿Ya ves? Uno de los de delante lo tiene, creo. Hermano, ¿qué? ¿Están aquí ya o qué? Hostia. ¡Hala, hala! Hermano, ¿esto qué es? Hermano. Vámonos a otro. ¿Nos vamos del norte o qué? Hermano, todavía vais para allí con los bajos a todos, eh. El patraco y el basco, eh. Yo creo que es del norte mismo. Este mismo. A ver, le he marcado, le he marcado. Vamos para allá. Madre mía, esto tiene que salir. Ahora, vamos a ver cómo repartirlo. El cien por cien pa' mí. ¿Cómo? ¿Qué va, hermano? ¿Cómo que no? No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, 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 sí. Traemos aquí en coche y todo y cien por cien. Que te dejo explotado, tío. Y os enseño a ligar que os hace falta. A todo esto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo os llamáis todos, mejor dicho? Isidro Navarro. El de los delincuentes, el más guarro. Guarro será, pero a saber con quién. Vamos a que está allí el de... Están para aquí, para el norte, bien. Bueno, ¿el de paleto? Ese está mejor, sí, en me caso. Bueno, el de paleto, claro. Ese es lo santo. Aquí, ¿cómo coño es? Por no ser, hermano. Paleta. Paleta igual. Paleta, Aro. Yo creo que igual, ¿eh? Le copiaron el nombre como me copiaste el peinado. Ahí es paleta. Me copiaste a mí el peinado. No me hagas pegarte cuatro tiros, ¿eh? Sopla nuca. A mí me lo vuelvo. A mí me lo vuelvo. El 100% para nosotros, ¿no? Para estos dos, nada. El 100% para mí y os enseña ligar. Sí, sí. Que os hace falta. A nosotros dos y esto, pues bueno. Yo os enseño ligar, Tete. No, no, Jules. Qué va, qué va. Hostia, me has molestado, Tete. A mí me dan dinero, no las mujeres. Venga ya, yo os enseño unos cuantos trucos que yo fui policía. Os puedo decir vacíos legales. Que no, que no, hermano. Yo no me creo eso, que tú seas policía, ¿eh? A ver, cuéntanos. Que no fui policía, pregúntame y te contesto. Yo no me entero de eso, yo qué sé. Tú me da mi cara picoleto. Por ejemplo, te voy a dar así datos random. A ver, ¿qué te puedo decir? Los añinis roban Badulak, los hijos de la gran puta. Me tienen asfixiado ya. Badulak es siempre el hijo de puta. Pero siempre les cazo, son unos mierdas. El de Spivorre, un coche mini rojo. Qué hijo de puta es. Siempre le pillo también. Con Gustavo le pegué cuatro tiros y lo tiré al mar. ¿Quién coño es Gustavo? Es que no tiene mucha gasolina, ¿eh? Pero si esto a tiro no pasa nada. Gustavo con B de bombón. Pero ¿quién coño es ese? No sé si fue una idea llevarlo a este de enero o algo. Escuchad, yo de este hombre del loro no me fío mucho, ¿eh? Pero yo estoy corrompido. El culo sí que lo tiene roto, pero bueno. Te voy a meter cuatro tiros, jaja puta. Voy a negociar por tu puta vida, ¿eh? No, sí, sí. Al final te pegamos de rea, ¿no? Aquí estamos. Nunca me lo has hecho, ¿eh? Algo a ver. Algo a ver. Algo a ver. ¿Le das tú duro ahí al bolsobe o qué? Lo tiene, lo tiene sombra, tal. Fuera la cámara, me cago. ¡Fue la cámara! ¡Fue la cámara! ¡Fue la cámara, fan de poli, fan de poli! ¡Fue la cámara, fan de poli! ¡Fue la cámara, coño! ¡Fue la cámara, fan de poli! A ver, ¿se puede robar esta mierda o qué? A ver. Claro, yo lo... Claro, claro que se puede. Mierda, pero es que creo que mi USB está usado, ¿eh? ¡Toma, paro! Yo tengo aquí. A ver. ¿Vale? Es que no entiendo cómo funciona esta mierda. ¡Aaaaah! ¿Entonces qué? ¿Cómo nos colocamos? ¿Por qué no puedo reemplazar lo hecho? ¿Tú qué esquina quieres? Que tú le quieres una esquina. Perfecto. No sé, ¿eh? El de mochila. El de mochila. Que la hagan ellos, pero que yo quiero hacerlo, joputa. Y los Rene deja tiro, chavales. ¿Con qué? Una preguntilla, brother. Esto qué polla, ¿eh? Me cubro con la pared. Escúchame, tete, ¿cómo coño puedo robar esto? ¿Tienes el USB, no? Sí. Está en ellos, creo. Le cuesta, le cuesta. Dámelo a mí, si quieres. Es que quiero ver cómo se coño se hace esto, pero no puedo. Me sale a usar. ¿Qué va, chavales? Usar cojones, que no quiero gente. Y pondrá la E, pero no vale tampoco la E. Creo que no tienen ni puta idea, ¿eh? Pero no te deja, hermano. Si te sacas aquí, tú sabes. No, no, no. En plan... Nada. Nada, nada. Nada es nada. Mi puta madre. El otro USB. A ver... Es con el USB troyano, ¿no, Tetes? Sí, claro. Ah, es que no tengo. Ah, sí lo tengo, pero... A ver, sí, dame otro, por si acaso. El, el. Ah, el otro día dijo un pole que no funciona para los flecas. Mira, viene un coche, tú. Hay un coche aquí afuera. Ese, mételo, mételo para adentro, primo. Arriba la mano. Venga, venga, venga. No puedo, tío. Entra, 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 entra. Te sale a apuntar a donde dice E. Que no, chavales, mira, que no funciona. Entra, súbeme las manos, súbeme las manos. Agregado. Has entregado un cogido de puerta. Mira, pone que no he entregado. Vale, pone que he entregado algo. Yo no tiro nada, yo no tiro nada. Sigáis hablando, tú te quedas sin moto y tú sin la loli. Venga. ¿Pero ya te dejo o no? No, inténtalo tú, a ver. Al suelo, al suelo. Ay, voy. Escúchame, zorrita, ¿tú qué estabas haciendo aquí? Venía a sacar dinero con la loli, que está aquí siempre. Te voy a contar tu destino, ¿vale? Mirad la nube, los dos, al suelo. Dime, dime. Ahí. El otro. Tú, el de la loli. Al suelo. Escucháis, os voy a contar vuestro destino, ¿vale? Va a llegar la policía y os voy a meter un tiro a cada uno. Pero si tienes cara vieja. Pues vas a ver. No pasa nada. No, 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 no. No me metas ningún tiro, por favor. La cara puede ser vieja, pero el arma es nueva. ¿Quieres probarlo? No. ¿Quieres que las ponemos contigo? No, no. No, gracias. El loro habla. Ay, como me gustan los loros, los animales. ¿Se puede o qué, Tete? Sí, sí, estoy jodeteando, hermano. Tío, no saben abrir. Yo puedo ayudar. Bueno, no sé si... No te preocupes, no necesitamos ayuda. Os voy a reventar a tiros ahora. No, 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 por favor. Despedidlo de vuestra madre. No, no, no. Despedidlo, despedidlo de vuestra puta madre. Es que yo no sé hackear, tío. Hackea tú, ¿no? Conmigo a puño, que... Y los gitanos... Falta la otra, eh. A ver, meto mierda. Meto mierda, pero no sé qué coño pasa. Es la E. Me doy y nada. No, vale. Créeme que el dolor más leve que vas a tener es el dolor de ellos. ¿Tendré que ser banda? Puede ser, ¿no? Seguro, ¿no, chavales? No le habéis hecho nada a la loli, ¿no? Me quedé sin moto al final. No te preocupes, que la loli está bien. Menos mal, menos mal. Pero acaba de tener tu loli con esa cara. Varios rehenes han entrado acompañados de varios enmascarados. No sé, hermano, que acabo de encontrar algo guapo. A ver. Chequéatelo. Mira, creo que hay otro por ahí. Creo que hay otro por ahí. Espera, espera. Ay, dame un segundo. Mira, a ver si por esto te deja, tío. No sé. Dos crujidos de puerta, a ver. Tiene otro, tú. Lo meto yo para acá. No, lo meto yo para acá. Me di a la E. No lo hago yo, hermano. Hazlo tú, hazlo tú, tete. Hazlo tú. Y al suelo como los demás. Tío, otro para adentro. ¿Otro más? Pero que sois gilipollas. Al suelo como el otro. ¿Qué pasa? Que no hay más bancos que tienen que venir justo aquí. Están viniendo, eh. Al suelo. Dale para el suelo. Escúchame, ¿quién es el coche de fuera? Ese coche me gusta demasiado, eh. ¿Cuál, el Lamborghini? Sí. Pues ya está, rueda pinchada. Venga. Te iba a decir que te lo dejaba, pero... Venga, ya estoy yo. ¡Bien! No, tío. Falta el otro, tú. Falta el otro. Tu colega. Sí, sí, dronqui, dronqui. No puedo ir... No, tengo que ser banda, chavales. Cien por cien. Bueno... Llevo el cuadro este, primo. ¿Lo ves? Tengo que ser banda. No me va a funcionar, eh. Escucharme. ¿Quién quiere morir primero de vosotros? Decidme. Por favor, yo no. Vale, vamos a jugar a un simondice. Quien falle, muere. Ay, no, por la raza. Yo no quiero. Muere el último que se levante. Vale, espera. Este de aquí. El último que ha entrado. Vale, pero se puede librar. Quítate una prenda. Que sean los pantalones. Pero qué asco, porque yo no quiero ver esas cosas. Perfecto. Bueno, pues te matamos primero y así no lo ves. No, no, no. Entonces, o te callas o lo miras. Ponte de pie. Me doy la vuelta. Vale, a ver. Escucharme. Muere el último que salte. Tío. Este tío es gilipollas. He retrasado. ¿Eres gilipollas? Mira, un tiro en el pie. Un tiro en el pie. Mátalo ya, mátalo ya. Eso no. Son sistemas distintos, pues no sé por qué. Venga, perfecto. A ver. ¿Muere? El último que diga Isidoro Navarro es el puto amo. Isidoro Navarro es el puto amo. Ala. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, pero esta pistola es una mierda. No es, no es. Hostia, para esta pistola es una puta mierda, eh. Pues es la que me acabas de entregar a mí. Hostia, la tenemos suca, eh. O sea que... Ya ves. La tenemos chula, eh. Acaban de matar ahora, hombre. No puedo hacer. Además, estoy viendo un problema con esa pistola, pero bueno. Nos apañaremos. Bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Estáis disparando mi coche? Mister Loro, ¿quién es el siguiente? Bueno, a ver. ¿Se llama Mister Loro? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por favor, no me mate, por favor. Yo si quieres luego le doy una vuelta a mi Lamborghini y hacemos algo, pero no me mates. No sé, tío. Sí, aquí a ojo he contado 1.11 mil por ahí. Ya se levanta. Escúchame, ¿y ese se levanta como nada? Ah, bueno. Escúchame, tengo una pistola que es de Baline. Mira, no mata a la primera. Ah, pues sí, mata a la primera. ¡Hostia! Lo mata, lo mata, lo mata. Creía que no, eh. Yo creo que sí, quiero, eh. ¡Está vivo! Ahora sí, ahora sí, lo ves. A ver, yo quiero probar. No me hagas nada, no me hagas nada, por favor. Sí, sí, muere la primera, sí. Sí, sí, va, sí. Yo creo que sí, hermano, que va bien, eh. Eh… ¡Toma! Me hable, me hable en la cara, me hable en la cara. ¿Hola? No, no, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. ¡Toma, Pati! Estos no vuelven a tener una llamada de Vodafone. O sea, escondan, escondan los cuerpos, hermano, que si no luego van a entrar aquí como… Llévatelos para allí, llévatelos para allí. Llevo, me lo llevo yo a este. Llévalo, llévalo. Me lo voy a quedar de Baline, eh. Corre, corre, corre. Pero si eso es una ambulancia, yo no… La… Motherfuckers. Vamos a ponerlo con… No, se ve muy feo. A ver. Estoy haciendo aquí un graffiti, tete. Marca de agua. Claro, hermano, yo también me voy a hacer una aquí. Te he encargado de la pipa. Ahí. No lo sé, se escuchaban por ahí, pero no… Ahí vienen, ahí vienen, creo. Una ambulancia, hermano. ¿Una ambulancia? Ahí está la puta policía esta. Ahí está la fucking poli. Deja, deja que vengan, deja que vengan. Sí, sí, nos estoy disparando al aire, para que se asusten, el avisen. ¿Y tu puto loro cuando despierta? El puto loro está dormido, eh. Con mi loro no te metas, hijo de puta. ¿Qué puedo poner, tío? Mamellas. De color, a ver, ¿se puede poner el color? A ver, guardar. A ver. Voy a hacer un graffiti fuera. Venga. A ver. Hostia, afuera no puedo, ¿no? Me cago en la puta. Por aquí me da que no, hermano. Pinta ahí de otro mismo. Ah, si ya lo hiciste. Aquí mismo, ya he hecho uno, pero que haga otro. Hazte otro aquí mismo. Ahí tienes toda la pared. A ver, a ver. ¿Dónde puedo hacer un puto graffiti para dejar marca de agua? Ahí, ¿dónde están los cuerpos? Tú, ven. Espérate, a ver. ¿Dónde está aquí, tío? ¿Por qué no vale? Prueba allí donde están los cuerpos, a ver. Ah, no puedes subir por ahí. ¿No van a averijarte o qué? Sí, la puta solidez. Es el banco más cotizado del mundo. Sí. Mamellas. Escúchame, ¿no viene nadie o qué de la puta poli? Los reviento, ¿eh? Escucha, el 100% no te voy a dar, hermano. Lo que te puedo dar es un cuadro, mira. Esto lo hago por hobby. Me importa una polla el dinero. Ah, perfecto. Solo quiero matar a putos picoletos. Oye, ¿cuáles son los buenos sitios aquí? A ver. ¿Qué te interesa saber? Esta es la polla, la verdad. Ese sitio es bueno. Yo me suelo poner por aquí, por este lado, ¿sabes? Da igual. Yo me pongo por aquí, yo me pongo por aquí, que vayas pasando. Tres veces con este guarro. Saludos de Perú. ¿Esto atraviesa las balas? Hay que tener cuidado, cuidado. Sí, sí, atraviesa, atraviesa, eh, las balas, eh. A ver, hermano. Escúchame, ¿qué pasa? ¿Aquí no viene ni Cristo o qué? No sé, estaba con el puto banco ese de ahí al lado, ahora también. Escúchame. Voy a botar la puta, hubiésemos atrecao ese, eh. Chaleco, tengo el chaleco ya. ¿Tenéis chaleco puesto, no, Tete? El de la moto no es poli. ¿Qué moto? Allí, donde están los médicos, hay una moto. No, no, no es nada. ¿Estás fumándote un porro, Tete? Creo que me estoy fumando, me está afectando lo que te fumaste tú. Pero vamos a ver, ¿aquí no viene nadie o qué coño pasa? Mira, tiene una puerta trasera, ¿eh? Vamos, quemamos el lambo. A ver. ¿Por dónde se sale? No, pero a lo mejor este banco, banco, banco no tiene noche, ¿vale? A ver. Sí, chivatos. Ja, 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 ja. Mira, mira, chivatos. Ja, 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 ja. Ya, ja, ja. Ya, ja. Esto no tiene puerto trasera, ¿no, Tete? No, bueno, pero... Mira, voy a sentar aquí, ¿no? Vamos a ver. A la acera. A la acera voy a sentar. Están robando el banco. No vais a hacer... WTF. A la ambulancia A la ambulancia no le dispare Que eran dos hembras, hermano No, voy a llamar a una picoleto, mira Ah, tiras el número Claro Mira, mira, que bien Escúchame Dígame Estoy pasando por el banco del norte Y he visto que lo están robando, por favor, hazle algo Que querías sacar dinero Caballero, yo no estoy de servicio, no puedo hacer nada Pues llama a sus compañeros Que si no, es que lo van a matar Hay reines dentro Caballero, yo no estoy de servicio En este comisaría, no puedo hacer nada A ver si está la policía Pero que no puedo hacer nada Caballero, que avise Que van a matar a gente, eres una mierda de poli Estás una zorra, hermano Esta es una guarra, esa la conozco Pesado, hermano Que vengan ya Que venía gente Que venía gente Vamos, que Que venía a volver loquísimo A ver, ¿dónde están los cadáveres? Me cago en tu puta madre Escucha, faltan dos ¿Dónde están los otros dos? Ya era policía Pero me ha corrompido todo No sé si he tenido un sueño Escucha, ¿y los otros dos, tú? Pues no sé, han desaparecido No sé, he traído dos aquí ¿Sabes? No sé si he tenido un sueño Una realidad No, no, que no está, que no está Que han desaparecido Lo único que sé Es que no está trucazo Y Gustavo conmigo Eso me toca los cojones ¿Dónde está la fucking poli? Miradle a... Le voy a llamar y todo aquí, ¿eh? Mi número y todo Mi suelo, mi cojones ¡Qué guapo es! Ahora va Dice que ahora viene Me han avisado, ¿eh? Ya Pues que venga ya De decirle He visto Que han matado Se han matado Sí, vale Joder Estoy temblando Hostia, esa arma era Media automática, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Hermano! Tenía ganas de venir, ¿eh? Hostia, ¿cómo ha venido? Tenía ganas de venir, ¿eh? Falta uno, tío Pero bueno Da igual Seguramente, seguramente ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Escuche, no apuntes No apuntes Un boludo, tío Ya me joderé Mira acá, perro Vamos a ver, vamos a ver Mira, escúchame Para, para, para Para que me está llamando La mami chula Le voy a decir que no puedo Dile a la perra de tu madre Que pare, ¿vale? Amor, escúchame Estoy acá con un cara de culo No puedo, ¿sabes? Escúchame Luego te empotro, ¿vale? Escúchame, escúchame Falta respeto Así no, rey, ¿sabes? A mí teme calmar ¿Dónde vais con esa arma? ¿Dónde vais con esa arma? Calmate, calmate, melón Calmate Yo no te guardo de alarma Mato a todos los que tengo aquí Destruido, tú sabrás Tuve, tuve rey aquí Por fin Estoy loco Estoy loco y drogado, ¿vale, poli? Me acabo de meter Una raya de cocaína ¿Estás loco? Encima de un culo de una hembra Estoy ahora mismo que no puedo Ah, claro Ah, ¿sabes? Esta gente tiene hasta su culo ¿Y sabe quién era la hembra, tu puñita? De la madre ¿Quién es la hembra? Tu puta madre Le he hecho una raya en el culo Ah, tu puta madre Uh, le mandale incesto tú Escúchame, guarda esa arma Venga, se lo tienes cojones Y la pipa ¿Y vos? ¿Y vos? Yo tengo los huevos puestos Sí, pues avísalo a los demás compañeros Avísalo a los demás compañeros Fracasado Picoleto de mierda Escúchame, acá el huevoncito este Tiene que vayamos todas pipas Así que por mi parte Yo no tengo drama Cancelamos un poquitito El protocolo Tú sabrás, tonti Aquí en la motilató varias cosas, eh Te voy a pedirse lo que tú quieres usar, eh, bro Y acá tu compi Que no tiene huevos Escúchame, se cancela todo Pero cabrón Que es el único que tiene eso, pipiolo Que no, que no, que no ¿Por qué quieres hacer los dos, hermano? Tú sabrás A pipas todo ¡Lubina! Que eres el único que lo tiene, Lubina ¿Eh, hermano? ¿Tienes miedo ahí a pistola o qué? No, no, no tengo miedo Que tienes miedo a pistola eres tú, hermano Me sacas un arma Yo tengo eso por si acaso, ¿sabes? Claro, claro Escúchame, mira Te voy a hacer una recomendación ¿Vale? Escúchame ¿Quieres negociar? Negociar Te voy a hacer la cuenta Tras cuando vengan todos tus compañeros ¿Te parece? Soy respetuoso Y voy a esperar a cada mierda de vosotros ¿Te puedo decir una cosa? Dímelo, dímelo, putito de playa Cómeme los huevos, hijo de puta A mí me tratas con respeto Cuando estén en el suelo Te voy a tirotear, hijo de puta Ah Quiero, quiero sentir eso Sí, lo vas a sentir bien Como te pillen Los dos pueden venir Escúchame, escúchame La cosa no es contigo Escúchame Dime Tete ¿Sabéis dónde hay médicos ilegales? ¿Por si nos destruyen? Bueno Mi colega es el que sabe, tío ¿Qué dice, señor? ¿Hay médicos legales? ¿Lubina? Legales, sí, claro En el medio Ilegales, ilegales, perdón Oh, hermano Espérame un segundo Claro, si nos revientan que vas Toca su la llamada Es que toca su la llamada, hermano Vale, vale Hijo de puta A ver, te calma un poquito Te vamos bajando los humos ¿Dónde está Kongui? Que me lo calgo No me grité No me grité Que no vende nada No grité Que no vende nada Llámalo a Kongui Llámalo si tienes cojones Te va a guardar eso, Yulo Llama al Kongui ese ¿Quién es Kongui? Llámalo al de la gran puta Te va a guardar eso, Yulo ¿Quién es Kongui? Llámalo que le tengo una gana Que te cagas Debe demostrar Lo que siempre he valido Escúchame ¿Hay algún tal Kongui En la En la Masha? Porque acá me está diciendo Llama a un Kongui Dile que me le metí la piel La verdad que no sé Que decía eso mucho Dice Dice que no sé Qué quiera hacer Con ese tal Kongui No sé qué mierda No está loco este tipo Escúchame ¿Vos te tomaste la pastilla Para la esquizofrenia hoy? Hola, buenas Perdón que los alumbre Pero no veo muy bien Sí Tranquila, tranquila Ciega de mierda Pedazo escopeta, ¿no? Eso es una escopeta No es un rifle No, no es Sí, es una escopeta automática Es tremenda ¿Veis este loro de aquí? Este loro es más servible Que todos vosotros Puta maya de mierda Te digo una cosa Al loro Al loro Al loro Tiene bajo de un hondazo Papá ¿A quién vas a hacer tú? Su normal ¿A quién vas a hacer tú? Escúchame Dejá apuntar Mocólico vos Mocólico vos Pelotudo Mocólico Escúchame Sería Sería el asunto Sería el asunto ¿Qué quiere un corazón de acá? Pues mira Quiero primero Que vayáis a pipas Pecas Que sois unos pecas Así somos unos pecas ¿Queréis? ¿Cómo se anima? ¿Cambiarse a pistola? Cerdos Venga, avisa a toda la malla Avisa a Leocardo Y al muso ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Y el acorde y el muso? ¿Qué digo, hermano? Deja de hidrogar Bueno, pues te estoy diciendo Las cosas bien Vaya pipa O sois unos mierdas Vale, vamos, pipa Escúchame Acá El ¿Cómo te llamás? Perdón ¿Cómo te puedo decir? Sin insultarte Decirme Delincuente empotrador El delincuente El delincuente Que le gusta que lo empotren Dice que Que vayamos Que vayamos todos A pistola Te voy a decir una cosa Si ustedes van con pistola Nosotros vamos con pistola Uno más uno o dos, rey Argentinito Cristiano Ronaldo Se mea en la cara de Messi Con esto te quiero decir QRX QRX ¿Cómo, perdón? Que Cristiano Ronaldo Le mea en la cara a Messi Con esto te quiero decir Que empecéis a hacer la cuenta atrás Dice que A sus posiciones No se puede quitar Esta puta planta Te he cuidado Mono Cabrón Que te van a tirotear Chavales ¿Saldrá bien esto o qué? ¿Qué creéis? Buah, aquí con la planta esta Este porque se me la miraba La mira Uno me lo ha bajado Uno fallecido, eh Tío, pero que se va la mirada para allá La mira Uff, la han calentado Yo con todo en la parte derecha, ¿sabes? Se va la nida No sé por qué Otro muerto ¿Cuánto habéis bajado, chavales? Gritar Gritar, gritar Tenemos que tener radio Está con armas largas Los hijos de puta, ¿no? Sacar los fusiles Sacar los fusiles Que son unos hijos de puta Se han acojonado, ¿eh? Mi compa tenía una pistola De esa automática Pero es una pistola, chavales No un fusil de asalto Yo no tengo, ¿eh? Yo no tengo, ¿eh? Chavales Sí, que me he quedado enganchado Ese creo que está dando la vuelta por ahí Por aquí no viene nadie ya, creo yo, ¿eh? ¿Y si le salimos? Sí, sí ¿No tienes otro chaleco? No Está con largas los hijos de puta Han cambiado Tenemos que tener radio Para hablar, ¿sabes? Mira, mira, hay una a la izquierda Y una a la derecha ¿En qué parte estás de la izquierda? Está muy cerrado, hermano Según sale a la izquierda Y derecha a otro, ¿no? Sí, luego hay como unos al fondo En un muro Sí, teníamos uno aquí En el callejón de aquí enfrente Sí, eso es verdad Bueno, llevo un rato sin salir No sé si se ha dado la vuelta O lo han matido Me estoy exponiendo mucho, ¿eh? Cerrad la puerta Cerrad la puerta esta de la derecha ¿Vale? Así ¿Qué me tanqué? ¿Una bala? No lo voy a cerrar, ¿eh? Buah, es que sin creer le he dado Vamos a meter un culatazo Vamos a meter un culatazo ¿Viene otro coche más? ¿Qué cojones? ¿Cómo es que viene otro coche? ¿Cómo? ¿Qué viene otro coche, tú? ¿Cómo que viene otro coche? Mira, ahí son dos ¿Cómo que viene otro coche? Sí, viene otro coche a poli Sí, lo veo ¿Pero qué polla es esto? Están aquí a la derecha, ¿eh? A ver, a ver, a ver Me ha mandado, ¿eh? 76 balas, ¿eh? Buah A ver si es la manita, ¿no? Sigue por ahí Está rodando por ahí Sí, está, ¿no? Todavía Está, 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 está Está rodando por ahí Buah, me ha mandado, ¿eh? Un poquillo Echale, pues Me da miedo el de enfrente, tío Qué hijo de puta Cómo se han escondido, ¿eh? Qué puto rata Muerto, otro, muerto, otro En la otra está a la izquierda, ¿eh? Otro en el muro, ¿eh? En el muro de donde estaba el de antes Ay Me puse demasiado Me puse demasiado, chavales Me me ha quedado tres, tío Hermano, me está en la cabeza, cabrón Perdón, hermano Ya te cruzas, ya Dios, me dejaste ahí Conmocionado, primo Conmocionado estoy ahora mismo, ¿eh? Estoy a... A perder Mierda, tío Date, me voy a intentar mover Hostia, le estoy haciendo... Su puta madre con las cometas Se la mete por el culo Espera, espera Que te estoy bloqueando Te estoy bloqueando Ay, ay Es que, tío Vean con armas largas Son unos mierdas, ¿eh? Chavales Se han cambiado Los hijos de puta, ¿eh? Porque han visto Que han muerto varios, ¿eh? Dale, dale Son unos mierdas, ¿eh? A la derecha Pero Son unos mierdas, ¿eh? Sí, lo sé Chulo Dime ¿Estás bien, hermano? No, no estoy bien, no estoy bien ¿Hermano? Estoy muy mal Estoy muy mal Así Y ya fallecí Y ya fallecí Tengo que sacar una larga Que no, que no Que utilizó una pistola Los joputas Los que han cambiado largas Son los otros Ya se pusieron largas Claro, que largas no tenemos nosotros Ni venda Ni radio Oye, pero Escuchame, tres Me follé a tres Espera, espera, espera ¿El otro qué? ¿También cayó? Me follé a tres ¿Eh? Qué tiro Fuera, fuera Lo que pasa es que no sé Cómo me metió la bala El otro En plan No entiendo, ¿eh? Si estaba la puerta y todo eso No sé cómo me llegó la bala ¿Eh? La 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 de muerte ¿Eh? ¿Uno más, no? ¿O dos? Se lo cura, ¿eh? Hermanos, son ciento y una madre Ah, fue mi compa No me joda Ya decía yo Ya decía yo Que me había Digo, pero Si no tenía alcance Me dio mi colega Adiós ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es lo que lo estábamos haciendo, chavales? Mira, mira, mira Cogemos Salimos Corriendo por la derecha No me pongo Ya, tío Me puse Ya Ay, puta mierda Ojalá haberme bajado otro Y haber Hasta el pote Hubiera pegado, ¿eh? Ya ves Ni más, ¿sabes quién fue ayer? San Isidoro Ni idea Dio, tío Pero tres personas Easy En verdad Disparar desde dentro Es mucho más difícil Que disparar desde fuera Mucho más fácil Que disparar desde fuera, ¿eh? Claro En plan Tú Cuéntanos de ventaja Que ellos Tienen que entrar Ah, tío Se la han hecho, ¿eh? Ellos tienen que entrar Tienen que piquear ¿Sabes, Blas? Y tú con la tercera persona Lo vas viendo La asoma y lo revienta, ¿sabes? Pero tres personas Me follado, ¿eh? Con una pipa de mierda, ¿eh? Instamotcha A cada uno Vale, me coge ¿El varo? Pero Pero Se la han hecho, ¿eh? Se la han hecho, ¿eh? Oye, los policías ¿Cómo pueden venir Todavía hasta aquí Los atracadores? Vale, va a coger un MS Que para que me cure, ¿no? Ah, no Un coserrojo Oye, ¿qué cojones? Todavía no he salido Y ya están aquí ¿Qué cojones, tío? Van a agarrar a animarlo Y van a hacer poli Hola, chavales ¿Cómo estáis? Después del tiroteo Ven, tiroteo ¿Hacemos otro o qué, chavales? Oye, ser delincuentes La voy a ver Aguanten Si más este tío No me lo coge ¿A qué puto médico Le he hecho hoy ahora Que este tío No me lo coge Yo te voy a desnudar A todo usted Y le meto El médico normal, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Aguanten Coño, por favor Me le vayan por radio Es verdad, ¿eh? Oye, en Marbella Tengo que hacerme un PJ Malandro Porque se disfruta Esta mierda, ¿eh? ¿Eh o no, gente? En Marbella Tengo que hacer Algo ¿Eso es la policía ahora, hermano? ¿Siguiendo por aquí? ¿En serio? Ah, pasan, ¿no? No, se ha pirado, ¿no? Se ha pirado Para adelante Ah, no Da la vuelta Y lo sigue ¿No me lo jones? Claro que coño Quiere la puta policía esta Coño ¿Cuánto va para venir? Dale, dale No me estoy haciendo Es el momento De conocer a Nacho Navarro En el momento Por el que Isidoro Se hizo poli a Jaya Muchas gracias, cabrón Por ese pitardo Verón Vero, Andrea Tiancala Yona Lauriki Angelfit Stripper Zibu Muchas gracias Por esa su partida Aguante Pero Coño No, se ha pirado Grande Gean Por ese Prime Nada, nada Ya se ha quedado otra A menos que la habría dicho A velocidad de Rápida Y ha dicho ¿Qué cojones hace esta gente? No sabía que se había hecho Muy flecas ¿Sabes? Ese banco Tiene que dar más pasta Hay que decir 100% Pero aquí se puede hacer También lo de ADM Las casas están muy guapas Chavales Las casas Pero se tienen que hacer de noche Pero están muy guapas Con alarma La poli Un yate Pero son muy pocos O sea, un yate pegaría Hacemos un yate Y nos vamos A ver Las me han matado Porque Le he echado polla ¿Eh? Chavales Asomándame ahí Es que así no va a durar mucho El tiroteo Pero oye Tres kills Tres kills Y son tres hechos Es o no ¿Eh? Ha sido tres Ha sido tres pedazos de kill Cabrón Ha sido la polla Mañana Es que me mola Tío Al final Seabe lo cargo ¿Eh? David 0,3 DM Ciencias Tres, tres, uno Muchas gracias Grande Seba grande Por esos 100 perros Un poquito de espel Mañana joyería Ollate Me parece bien Lo que decís Pero En plan No apetece Un robo de casa O algo así Para que lo veáis Tipo Es que está guay Si mañana Hacen un yate Me parece bien Aplazarlo En plan Y fecharla mañana ¿Sabes? Y os enseño Las cantallas Esa forma Que el nivel De alerta Actual Es alerta Uno Grande Sea Por esos beats Bueno En spain ¿Cuánta gente Conecta? Es que no sé Cuánta gente Conecta Pero En ese movimiento Entramos ya Chavales A ver Para 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 Bere 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 Ah Me dice El yate No está de momento Dentro Siquiera Hacemos De noche Felices Tres meses Bebé Kefi Que Yate No hay Pero podemos Hacer Yate Mañana Tres Necesito Que hay Mántalo 65 Personas Conectadas Hostia Gente Vamos a seguir Un poco Más aquí ¿No? Ok Oye Es que 65 Está Tranquilito Pain No sé Habéis visto Alguien Así De 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 ¿Cómo se dice? De Ay Que no me va a salir El nombre De polio Algo Si hay muchas alertas O está Tranquilito Ay Canta Y no llore Lo he cogido con cuidado Hemos venido al hospital Pegaría que pusieron Un médico ilegal ¿Qué pasa Tete Vale Mañana Ya De chavales Muchas gracias Purpose Apple Ramiro Rocha Mañana Yate Ahora Bueno Le voy a decir Si me lo voy a cantar Y que no sé qué En plan Pin Pan Y hacemos un robo De casa Para que lo flipéis Lo guapo que está La gente Que está guapita La verdad Sinceramente Lo vi allí Y dije Hostia Pintón Toda una experiencia Los sueños raros De Isidoro Bueno con esta gente El robo ha salido bien ¿Sabes? Vale Le quita la pistola Me va vaciando Qué roleo Chavales Y me desmayé Debido al sueño Del tirín Del tirín Del tirín El tirín Podría Lo que no sé Es como Coño Me quito Máscara Ah mira Oye No seré yo El mejor roleador De España ¿No? Chavales No seré yo El mejor roleador De España ¿No? Ha salido Ha salido Gol ¿Qué ha puesto? También A ver Ah la camiseta Hostia Por favor Por favor Te lo pido Doctor 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 Ayúdame Por favor ¿Qué tal rey? Ayúdame Me lo llevo yo Me lo llevo yo Mi primo Mi primo ¿Sabes? Él es moreno Y yo soy más blanco Que la du Te meto aquí Un par De delincuentes ¿Vale? Doctor Pero tú Te digas nada Por favor Alosh Venga 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 Médico Hostia Médico Yo soy La suelta Te traigo Lo te pago Voy a traer a la de Apime Por ese tiro No Me digo que corrupto ¿Eh? Revisa el sujeto Una herida de bala Con entrada Y salida Limpia No necesitaría puntos Bueno Tengo chaleco Un impacto De bala En el chaleco Simplemente Tendría Un hematoma Tendría chaleco Eso de la polla La típica ¿Eh? ¿Está aquí Dest? ¿Ha puesto algo Dest? Happy 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 ¿Te ha puesto El motherfucker A ver Como era este Dest 3 ¿Puede ser? Sí Que no ha escrito nada Gente Si no está aquí Le pondría Una bomba más En el pecho Hasta seguido Le pondría Una compresa fría ¿Sería suficiente? Sería suficiente Grande Marga Muchas gracias Por esa superlita regalada Sí Se la ha llevado Si se lleva En un carro De estos De suero El otro El otro El otro Sí Está preparado Está preparado Vamos Éxito Chavales Ponte Ponte Quiero Voy a hacer pedazo Yo soy novato Increíble Yo soy novato Yo soy novato Yo no puedo operar Si hay alguien Me a cargo No puedo Ya ves ¿Qué tal rey? De puta madre Me alegra Hombre Madre mía Que tengo el pecho No veas ¿No? ¿Qué? ¿Qué dice? Este es de puta madre Este es de puta madre Me alegra Hombre Así sí Oye ¿Me puedes poner una tirita? Rápidamente Claro Voy ¿Dónde te duele? En el pecho Ivete Jugárez Vale Que me ponga Full vida ¿Sabes? Tiene una mano en el hombro Y dice que está Ahí lo lleva Ahí Dirty ¿Este quién es? Por aquí Caballero Si quieres salir Por aquí No, tete Estoy esperando a mi colega Venga, va para afuera Vámonos Todo gaste Basta el rato con la cabeza ahí Adiós, Mónica Adiós Hostia, el loro Qué guapo Nada, estos son los fichajes estrella Ahora van Si es que yo lo sabía Alvaro Que yo te lo podía confiar A ti te iban a bajar Alvaro Pero escúchame Tres me he bajado Con la polla He bajado tres Con la polla Espérate Todavía me queda uno Los nuestros ¿Qué pasa, musa? Tiene unas moneditas ¿Qué musa? ¿Qué dices? Yo creo que tiene monedas Tú me has visto a mi cara de tieso Yo tengo billete Para comprarme unas Nike, loco Yo tengo billete No logro, loco Vamos a pillarle el número, ¿no, chavales? Hostia, que hay otro más Que hay otro cadáver Vamos a ver si tiene pulso ¿Sabes? Yo creo que sí, ¿no? Si no, me rayo A ver, a ver Sí, sí Eh, fuera a tu pared Ahí lo tuyo, vale Te dejo la puchilla por aquí A ver ¿Dónde has dejado? Deja Ah, todavía no Ah, que es el gesto, ¿no? De por sí Un cuadro Qué cuadro más feo, ¿no? Ojo, negro, ¿eh? Dartiri Déjame coja este, negro Que lo voy a llevar para allí Venga, dale Ahora podemos vender esto Y toda la mierda, ¿eh? ¿Faltan radio? ¿Qué pasa, Tete? Escúchame ¿Cómo que, Tete? ¿Pero qué hace con un loro ahí, tío? No, ¿tú qué haces Como he peinado? ¿A que te acribillo? Quítate ese pelo Que ese pelo no me ha podido llevar El Isidro Navarro Que me estás contando Si me lo hizo mi padre El peinado Tu padre es un puter Y un yonki ¿Pero qué dices, tío? Tu madre es un puter Y un yonki Y tú eres... Típete los pantalones, anda Sí, me voy a bajar Más los pantalones Para enseñarte la piste Y darte en la cara Y mira tu chancla, tío Pero están todos sucias Tío, Tete Viva el Madrid El Barcelona no vale nada Escúchate, Tete Déjate de tontería Que me estás contando Pégale una hostia Que es del Madrid, tío ¿Me estás contando, tío? Pégale, pégale Que es del Madrid Oye, Tete ¿Me estás contando, Tete? Me sirve mejor, tío ¿Qué me estás contando? Ya me toques la polla, eh Que te meto una paliza Ahora mismo Que te reviento, eh Escúchate, Tete A ver si te va a picar el loro, tío A que te destruyo O sea, tú no sabes Con quién estás hablando todavía, eh Venga, al puto coche Al coche ¡Pero si te vienes en el hospital! ¡Que te zuba! ¡Que te zuba! ¡Que he discapacitado! ¡Dejadlo, que he discapacitado! ¡Ve, subo, ve, subo! ¡Por favor! ¡No le hagáis nada! ¡Tú no, tú no! ¡Tú no, tú no! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Tú ir a tomar por culo! ¡Tú ir a tomar por culo! Y me miráis sola por mí Un puto movimiento y me lo cargo Un puto movimiento y me lo cargo ¡Adiós! ¡Se lo ha complicado, eh! Un puto pistole y me lo cargo al rehén ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Cámate rápido! ¡Se lo ha complicado, eh! ¡Se lo ha complicado, eh! ¡Ni te puto muevas! ¡Ni te puto muevas! ¡Pero que me has secuestrado! ¡Ni te puto muevas! ¡Pero Poli! ¡Que me has secuestrado! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Voy a meterte! ¿Te acuerdas de mí? ¡Voy a meterte! ¡Vamos a ver! ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres? El moterito, el rubio ¡Me suda la polla! ¿Te acuerdas de la pistolita que me quitaste? ¡Ve parando por ahí! ¿Pero tú no estás viendo que te llevo apuntado con una pistola media vida? ¿Sí? Pues yo creo que no sabes ni conducir, te lo digo, eh, gilipollas ¡Se me acaba de chocar un gilipollas! ¿Pero qué haces haciendo esto en un hospital, gilipollas? Pues para que veas Escuchame Me voy a bajar del coche y me vas a dejar tranquilo ¿Entiendes, soplagaita? No, 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 eso no va a pasar, amigo ¿Entiendes, soplagaita? Ah, avísame que no Avísame que no Escuchame, ¿entiendes, soplagaita? ¿Me debes una pistola? Sí, ¿qué quieres? 25.000 En 48 horas Perfecto Déjame conseguirlo Lo has entendido, ¿no? Sí, sí Venga, pírate Le han metido un tiro ahora en la cabeza, eh Pero los policías, ¿qué pasa? ¿Aquí lo hacen, no? Escuchame, que vas a secuestrar a este hijo de puta Que me secuestro, ¿quién, eh? ¡Esto, esto! ¡Jajajaja! ¡Róbale, róbale a este hijo de puta! ¿El dinero de qué me vas a pedir a mí? No se lo ha pensado, ¿eh? No, por culo Y el otro del coche también No sé ni dónde acabó Vámonos, vámonos Estamos ya o por ahí Ebro, no puede ser esto, eh Me cago hasta en la hostia Un tirote ¡Hostia, Ebro! ¡Dios! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué ha pasado ahora mismo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa aquí? Sube, sube, sube ¿Qué pasa, hermano? No entiendo nada O sea, no entiendo nada Y tampoco, ¿eh? ¿Pero qué coño está pasando ahora? ¿Esto qué es, tío? Tira, 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 bro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto lo ha batido? ¿Esto lo ha batido? ¿Esto lo ha batido de nuevo? ¿Esto lo ha gastado en la puta? ¿Ya tienes una tirita por ahí? ¡Me cago en Dios! Ah, digo, que me han batido De por sí que no puedo hablar Esto es realista, hermano La gente Se están disparando ¿Qué haces, tío? Se están disparando ¿Pero hermano? ¿Pero qué coño estar haciendo? Ya ves Cuidado, hombre Esto es realista, tío Esto es realista Esto es realista, ¿eh, chavales? Esto es realista, tío Que me ponga una tirita Algo así Y me cure, hermano Está que fumada, ¿eh? Que acaba de pasar Realismo Me han secuestrado delante 80 policías Y han sudado la polla Barcelona RP No, no Esto aquí es el tío Oye, se ha follado el poli Con la polla, ¿eh? Se ha follado el poli Con la polla, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Esto es el tío No, no Y se la han reventado, ¿eh? Hijo de puta El rubio, ¿eh? El de México Ha hecho el cabrón, ¿eh? Cómo me ha ubicado Y cómo me ha encontrado, ¿eh? Pero, pero El momento Que se ha ido con el coche Han pillado como ratas, ¿eh? Pichaje 3, ¿eh? Julo, no te lo vas a creer, Julo No, no, no Ya ves No te lo vas a creer Me ha enfocado un chaleco de nuevo Me supo la polla Voy a decirle Tendría un golpe En la cabeza En plan ¿Por qué? Porque no me mató el tiro La esquivé Y me di contra el coche No, que no tiene sentido, hermano En plan Lo esquivé Y me di ¿Sabes? Me desmayé Ay, me parece la polla Me parece esto La pollísima, chaval Porque esto Sería suficiente Esto es un no parar, ¿sabes? No parar, tío Despertaría Esto tiene sentido, ¿eh? Muchas gracias, Kul Por ese back up fucking prime Muchas gracias Grande Morganaj Por ese tiro Durante dos meseditos Grande, grande Te amo, Inodoro Suéltalo Suéltalo Vente pa' fuera Vente pa' fuera Ah, que hay un poli y todo Corre Vente pa' fuera Ven Ponme una tirita Ponme una tirita Que lo tengo que salvar En plan Vengan conmigo Todos ustedes Ven Sí, sí Vengan Yo no puedo salvarlo En la vida, ¿eh? O sea, ¿vale? No puedo salvarlo ¿Dónde va, dónde va? ¿Dónde va, chavales? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero te he visto Cuántos polis hay aquí Te he visto Cuántos polis hay aquí, tío Pero escúchame Que hay un montón de polis, ¿eh? Es que estamos Estamos en un hospital No podemos hacer nada, gente Está el coche ahí Claro, no puedo hacer nada, tío Es que es locura, ¿eh? Es locura, ¿eh? Y además está pinchado, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esto, tío? Busca los otros Ya, lo que pasa Es que Están dentro, ¿eh? Del hospital Mira, mira Pero hay una pila de hospital, tío ¿Me puedo quitar El de hecho? Ah, el loro Que eso es lo que más canta Hostia, que aquí no tienes salida Tú, hermano Escúchame Cuidado Mira, ahora mismo Me vas a llevar a la garaje central Si no, te meto un tiro en la cabeza Venga, rápido Hostia Rápido, rápido, rápido Rápido Que tengo una pistola En tu puta cabeza No me apuntes con la pistola Que me pongo nervioso Venga, tira Venga, tira Venga, tira Que me cago encima Vamos a salir de aquí Sí, pero sal por donde hemos entrado Gilipollas MG, ¿por qué? Porque se escucha en directo ¿Te has enterado o no, pipiolo? Oye, no me insultes No, no te insultes Si yo quiero Vas a mi garaje en GPS No sé a dónde está el garaje central Eres un paleto, ¿eh? Tú sí que eres un paleto Que no tienes ni coche ¿Puede ser esto? Sí, es esto No, es esto Es que coño Está cambiando el emoticono ¿Y yo por qué te llevo? Escucha, porque tengo una pistola en la cabeza Y te puedo matar a ti Y a tu puta familia, ¿vale? Dete Yo era policía Pero me han jodido la vida Escucha, Dete Pero tú de qué huyes ¿Qué has hecho? Me han jodido la vida El puto ya combi de mierda Tengo que hacer esto porque Porque tengo que hacerlo ¿De quién? ¿De quién huyes? ¿Qué has dicho? Llegame al puto Que la gente central Que pierdo Oye Sin insultos Que nos podemos llevar bien, ¿eh? Que yo tengo contactos Por aquí La que se ha liado La que se ha liado Si es que De verdad Pero Venga, venga, vale Ni dos pesos ni nada Hasta luego ¡Adiós! Chavales, podemos pillar Bueno Tendría que sacar Tenía yo un 4x4 O algo así, ¿no? Es verdad Tenía un Audi Para recogerlos ahora, ¿no? Aunque esa gente Al menos están papelando Como un cabrón ¿Sabes? ¿Esto qué era? ¿Zurro puede ser? ¿Por qué no te has dejado el loro? Hostia, no A ver Espera Chavales, ¿quién se va de fiesta Conmigo ¿Dónde vamos? Vamos para arriba Vamos para el coche Que nos vamos de fiesta ¿Pero quién es este hombre? Venga, vámonos Escuchadme Vámonos de fiesta A ver No tendréis nada encima, ¿no? Así raro, ¿no? A ver, bolsitas Tengo bolsitas Espera ¿Bolsita de qué? ¿De qué tiene bolsita? ¿De qué tiene bolsita? ¿De condones? Porque no te veo cara de follar Eres muy feo, ¿vale? Pues, Tete Soy más fallador de la ciudad Sé lo que te quiero decir, ¿no? ¿De qué coño tienes bolsita? Soy el que más liga de Tinder, Tete ¿Qué me estás contando? Sí, yo cojo Me descargo el Tinder Y tengo a todas mojándolas de la cama Así que, imagínate ¿Quieres hacer una competición, Tete? Hago la competición Y quedas en vergüenza A ver si te va a dejar en ridículo, Tete Aquí delante de nuestros dos nuevos amigos Vamos a ver Alguien, mirad Estáis secuestrados ahora mismo ¿Alguien se va a tener que bajar? Me cago en 10 Ya aquí ahora mismo, ¿vale? Venga, ya me bajo Espera, espera, espera Y te voy a coger del cuello, ¿vale? ¿Dónde está aquí mi pana? Hola, policía Una cosilla Dime que necesitar Una cosita Escúchame Por aquí están unos tíos sin camiseta No lo sé No he visto salir a nadie sin camiseta ni nada ¿No se han detenido ni nada? No he visto nada Yo no he visto nada ¿Seguro que hay un coche pinchado de atrás? Lo que sí Te podrías poner a camiseta, padre Porque Con una camiseta Díselo, porque es feo Díselo, aguante Que se está pelando A ver, Musa Vamos a dejarnos de rollo Habéis detenido a alguien Porque es que tenía miedo Es que me han hecho cosas Por eso digo Agentes No quiero que me... Si he detenido a alguien Tampoco Sí, pero... ¡Bercho, hermano! ¡Bercho, hermano! Voy a por mi coche De al lado, vale Quiero identificarlo Porque quiero denunciarlo Es que a mí me ha robado El hijoputa ese Bueno, pues vaya comisaría Pero yo no te he robado nada Pero qué decís, Musa No, tú no Otro, otro Que era... Abadona la zona, por favor Caballero, abadona la zona Escúchame, Musa Que era morenito Es que quiero denunciarle Que me ha robado Que quiero saber... Que quiero identificarlo Versa comisaría Denuncia Pero que no sé cómo se llama Por eso te he dicho Si le he atrapado Que no sé cómo se llama ¡Me estás capreando ya, eh! ¡Ves a comenzar a denunciar, hombre! ¡Me estás tocando los cojones, Musa! Mira, un respeto, por favor, eh Pareto, hermano ¿Qué pasa, Tete? Bueno, porque al final No podré denunciar al tío Si no me necesito Pero lo que te estoy diciendo Coge, pasa Comisaría Tratiendo a ti Alguien encantado Y te dice Pero sí ¿Y qué digo? Un tío sin camiseta Me ha robado Bueno, da su descripción física Vale, vale ¿Iba a mascarado o no iba a mascarado? ¿Con qué coche iba? ¿Con qué coche iba? ¡Vuelve ahí, vuelve ahí! Pues, di la descripción del vehículo ¿Y este hombre que quiero? El vehículo estaba allá atrás Bueno, pues Ves atrás a ver si sigue el vehículo Pero mira, ven No le da al Musa ¿Dónde coño está? Le cuesta, le cuesta ¿Qué estás haciendo? Estoy cállate, cállate Este coche era ¿Lo tenéis los sujetos Que iban en ese coche o no? No, yo no sé nada Yo he llegado a cenar ¿Entonces qué coño hacéis aquí Todos los picoletos? Pues porque hay compañeros No, chavales No sé si le han secuestrado O no le han secuestrado Están porque hay compañeros Nada más ¿Qué? A mí te hayan herido Y no me han dejado ¿Qué? Quiero negociarlo, ¿sabes? En plan Quiero hacer como que Quiero denunciarlo Y luego decirle que Os lo liberen O os lo reviento Jefe Dígame, dígame Escúchame ¿Tenéis a alguien por ahí Que iban sin camisetas? Que quiero denunciarlo Quiero saber su puto nombre Para denunciar lo que me han robado Pues que yo sepa ahora mismo, ¿no, macho? A ver esa comisaría A ver si se ven algo Joder El coche tenía armas No sé si tenía armas O sea, es particular Pues no sabréis, chavales Vale, escuchadme Tenéis que hacer el favor De mi vida, ¿vale? Dime Os vais a quedar aquí No voy a herir a ninguno Pero voy a valorar Voy a jugar con vuestra vida Soy como Sau Vamos a jugar un juego ¿Vale? El coche tiene un explosivo ¿Ok? Solo mi puerta se puede abrir Pero estás inventando No, no, no Solo mi puerta se puede abrir Cuando me vaya Cerraré la llave del coche Si la abrís Hay una bomba Debajo del coche Que va a explotar Vais a morir todos ¿Entendéis o no entendéis? ¿Y por qué iba a creerse? Vale, entonces Cuando eche la puta La puta llave del coche La estéis jugando Vuestra vida, ¿eh? Si la abrís Me va a dejar aquí encerrado Dame un segundito Lo activo, ¿eh? Con la moto La de la policía ¿Cómo se llama? ¿Este chaval? Si la abrís Sabéis lo que va a pasar ¿Están aquí dentro o no, hermano? Me han dicho Isidoro ¿En serio? ¿Dónde coño era esto, tío? Esta puerta por lo menos Se abre bien, pero No hay nadie, ¿no? Va, por lo de camiseta No tengo ni idea, ¿eh? Hola, jefes ¿Habían aquí unos compas Morenitos Sin camiseta? Pues como la mayoría Eh, madre mía El que ha tratado Espera un momento Eh El que ha tratado El que estaban operando En pilófano 2 Anaís Pero Ole, ole, ole Qué belleza estoy viendo A Rebeca Cariño Mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, es que No, no Se ve que nada Seguramente se han ido Oye, un doctor Por favor Se la ha llevado la policía A su amigo, ¿eh? Me meto un problema Perfecto Veo que no habéis muerto Eso significa que no le habéis abierto Me he subido tu coche Sin saber tu nombre ¿Dónde está el Musa? Escucha, Tete ¿Cómo te llamas? Yo, Isidora Navarro Como el cuñado de TikTok Tete, Musa Dime, no me llamo Musa Necesito hablar contigo ¿Qué quiere? Vamos a ver La pistola en la frente Dime Dime, ¿qué necesita? Escúchame ¿Estás viendo cómo os tengo a esta ahora mismo? Sí Vale, perfecto ¿Me vais a decir si tenéis a tres sujetos? Interrogo Tengo aquí un Auricu 5 Apuntando a la cabeza A su copiloto Lo reviento, ¿eh? Dice que quiere buscar unas personas Aquí, a la puerta, a la puerta Lo reviento, te lo juro, ¿eh? Escucha, caballeros Lárgase de aquí Escucha, cuño de TikTok Pero a ti no te gustan las mujeres Déjate de cosas tonterías Vamos a buscar Si vives, coño Lo reviento Lo reviento Vámonos de fiesta, coño Vámonos de fiesta, coño No, no, no ¡Apa, violar Azona! ¡Punto reviento! Venga, rubia, rubia Que me quieres secuestrar Ayúdame Vámonos de fiesta, ¿no? No me apuntes Que mueva Fiesta de daño Si es esto Escúchame, me vais a decir Si tenéis a tres En custodia Y a tres personas sin camiseta, morenitos. Escucha, me escucha menos. Mis compañeros, me cago en la duda. Dejar esto, ya lo hablamos, ¿vale? Para no tener a 500 sonómenos para que revoloteas. Va a ser mejor para ti, va a ser mejor para mí. Tú, el civil, que no tenga nada que ver, fuera de aquí. Me voy a pagar, por favor. Escúchame, le meto un tiro a este. Voy loco y te lo gano. Ahora mismo no he puesto de metanfetamina hasta los dientes, ¿vale? No lo quieres hacer, porque tienes varias armas apuntadas y en cuanto te disparas, te vas a ir tú. Uno, 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 apuntame a mí. Perfecto. Vamos a hablar tranquilamente. Vamos a hablar. ¿Dónde coño están los tres sujetos que han entrado sin camiseta y eran morenitos? ¿Dónde coño están con rasta? Lo tenéis en custodia. Mira, le voy a decir que a uno lo tenemos nosotros. Y es quien yo creo que es. Pues perfecto. Ni puta idea. Me vas a dar a ese tío sin empapelar y sin absolutamente nada por la vida de un puto rey. Vale. Eso es mucho, eh, caballero. Déjame revisarlo. ¿Entienden, no? Escúchame, escúchame, rey. Apúntame a mí mejor. No le apuntes al chaval que está a tu costado. Apúntame a mí. ¿Tenéis miedo, gente del coche? Soy un tío peligroso. Acojonado. Me he meado. Yo estoy muy nervioso, la verdad. Quien tenga miedo de ti es... El Barcelona ya no es lo que era sin Ronaldinho. El Barcelona ya no es lo que era sin Ronaldinho. Obviamente, hago de boquita. Mero, tendrías que tener... Tú tienes... Vale. Escúchame, caballero. Ahora mismo lo van a... Lo van a soltar. ¿De acuerdo? Porque se meta en mi puto coche. No cabe. Sí, voy a soltar a uno, voy a apuntar a otro y él se va a meter. Vale. ¿Y los otros rehenes qué pasa con él? Vale, voy a apuntar al otro en la puta cabeza. Bájate tú. El del copiloto. Ya me puedo bajar yo. Ya me puedo bajar yo. Pero falta. Vente, vente, vente. Vente, vente. Negativo. Negativo a eso último. Negativo a eso último. ¿Negativo? ¿Cómo que negativo? Nada, nada. No me gustan los negativos. Alguien que se quiere que manda mucho. No se preocupe usted. No se preocupe. De pequeño me ponían mucho en negativo y la maestra me la cargué. Nada, nada. No era por usted. No se preocupe. Vale. Pues venga, ya estáis tardando en coger y soltármelo. Como la hayáis identificado, mato a este. Mataste a tu maestra. Mataste a usted. Como la hayáis multado, le vais a devolver la cosa. Le vais a devolver la cosa que la habéis quitado. Escúchame. ¡Gran, brú. ¡Hostia! Ya no nos podemos olvidar. O sea, no... Vale, vale, vale. Pero le vais a quitar... Le vais a devolver las cosas mínimamente. ¿Vale? Su puto nombre no lo sabéis porque no lo había llevado a la comisaría a ponerle la huella. Bueno. Os puede haber dicho que se llama el pequeño Nicolás. Ahí va. Ahí va la nena que me ha contestado. ¿Me dejan abrir el móvil, por favor? Cuñao. Grande, brú. Por esa cien su, cabrón. Cuñao, me dejan abrir el teléfono, por favor. No, no, no abrí. El teléfono baja ahí. ¿Me ha contestado una chica? Me la pela. Caballero, no saquen el móvil. Está tardando en venir mi compañero, ¿eh? A subirse en el coche. Escúcheme los que están atrás del auto. Háganle caso al loquito del arma. Sí, sí, sí. Si no estamos haciendo nada. Vamos a saber, Poli. He negociado uno por mi compañero. ¿Dónde polla estaría el compañero? Espera, te lo están trayendo, te lo están trayendo. Quiero que me traigan al detenido que se llevaron ya al hospital, hermano. Vale, lo están trayendo, caballero. Perfecto. Y repito, os puede haber dicho el nombre que quiera. Se puede llamar pequeño Nicolás. No lo habéis llevado a la comisaría. Me la pela. Vale, vale, sin problema. No se preocupe. ¿Le habéis devuelto las cosas? Sí, ya. Me interrogo, ¿le habéis devuelto las cosas? ¿Quién le ha registrado? ¿Quién le ha retirado las pertenencias? ¿Eso es tu amigo? Eh, devuélvesela. Oye, buen rol, ¿eh? ¿Chavaleo o no? No se, colega. Suéctate, suéctate. ¿Eso es tu amigo? A ver, quítate la camiseta. Este es mi... Hermano, ¿qué pasa? Vale, vale, este es mi puto colega. Perfecto. Perfecto. Los otros dos rehenes, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Vale, eh... ¿Te han devuelto las cosas, colega? No sé, hermano. La verdad es que no lo sé. He mirado. Míralo, míralo. Ahí van a devolverse. Que sí, que me lo han quitado. Están en ello, están en ello. Se lo están devolviendo ahora. Ahí está. Gracias, hermano. Perfecto. Vale. Vamos a ver. ¿Tenéis más en custodia a más compañeros? Que yo sepa, ¿no? Pregunta por radio. Interrogo. ¿Hay algún otro sujeto en custodia? Negativo, ¿no? 10-5, 10-5. Aquí falta un. Llámale por teléfono. A ver si te lo pilla. ¿Me escucha, primo? Tranquilo, hermano, tranquilo. Le baja esa arma, hermano. Tranquilo, tranquilo. Escúchame. Recomendación que estén tranquilos. El copiloto, el copiloto, mi colega. Llama. En vez de más. Llama al colega. A ver si está por ahí. Suelto. Que nada me refiero de esto. Es un copiloto de mierda. Le doy mi palabra de que no tenemos a nadie más. Yo les recomiendo eso. Que ustedes estén tranquilos. Mientras ustedes estén tranquilos, mis agentes están tranquilos. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Súper tranquilo, apuntando. Yo. Yo soy. Yo solo quiero salir de aquí, yo solo quiero salir de aquí, por favor. Mientras ustedes no han ganado, el dedo no lo tendrán ni en el gatillo. No se preocupe. Habéis hecho algo, ¿eh? No me coge el teléfono. Yo me pensaba que me iba despierta. Escúchame, no coge el puto teléfono. ¿Qué coño? ¿Dónde está mi colega? Le aseguro, le aseguro, le aseguro que nosotros no tenemos a nadie más. Detenido. No lo tenemos. Le doy mi palabra. Llama de nuevo. Llama de nuevo, compa. ¿Usted asegure? Fierro de un policía, ¿eh? ¿Perdiso para despejar un poco la puerta? Sí. Despejalas bien, hermano, bien. Que no graben, que no graben, que no graben. Muchas gracias, Jonathan. Escúchame, colegui. No apuntes a nadie. Tranqui, ¿sí? No, no, pero nadie va a dejar el lado. No lo coge, eh. Me estoy agobiando. Estoy agobiando. Escúchame, escúchame, calma. No lo sé, lo mismo le ha pasado. ¿Qué coño es eso? Tranquila, tranquilo, tranquilo. No son tiros hacia acá. Tranquila, tranquilo. ¿Tú qué haces con eso? Estoy muy nervioso. ¿Qué quieres hacer? Porque estamos con un... Te cambia el número de alguna chica porque me sueltes. No, tranquilo. A ver si es verdad que follas tanto. Tranquilo, tranquilo. Yo le voy a negociar por ti, pipiolo. A ver. Yo le aseguro que no tengo nada. No sé encontrar su colega. Lo mismo se le apagó el móvil. Lo mismo... Yo qué sé. No, no, si da todo lo, hermano. Pero no lo coge. Pues no lo sé. Sinceramente. No sé. Vale. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, ¿ahora cómo nos vamos de aquí a ver? Vale, vamos a ver. Pero ahora vamos a seguir negociando, ¿vale? Quiero que por un compañero, ¿vale? Solo me sigan dos putos patrullas. Solo dos patrullas, ¿no? Dos putos patrullas sin Mary ni mierdas. Vale, por uno de los rehenes. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Bájate. El catalán. El catalán, fuera. Bájate, bájate. Cristiano es mejor que Messi. De toda la puta vida, ¿vale? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es verdad. Ahí ante tú, boludo. ¿Qué digo? Perfecto. Ahora vamos a negociar por el último, ¿vale? Muy bien. Dígame, ¿qué quiero por el último? Mira, el último vais a hacer una cosa, ¿vale? Me vais a dejar salir de aquí, ¿vale? Pero cero guardada. Cero de pincharme la rueda a 200 kilómetros por hora. ¿Entendéis? De acuerdo. No se preocupe. Perfecto. Perfecto. Vale. Vosotros dos al otro coche. Pues bájate. Venga. A mí me dijeron que iba de fiesta. Yo hice una fiesta de pistolas. ¿Y tú con esta zeta de aquí? ¿Puedes ir por ahí? ¿El qué? Baja la pistola, baja la pistola que no estoy haciendo nada. Baja, baja, baja. Baja la arma, baje la arma, chicos. Baja la ropa. Escúchame, tú. Nada, que no me quiero aceptar un lado. Te han devuelto todo, ¿no, compa? A ver. Sí, cero de todo. Bueno, mal, eh. A ver. Échate perfume. Informe. Los cuatro agentes que están reparados en dos coches. Que van a perseguir a los secuestradores. Yo creo que me han hecho algo. Ataque uno. No quiero tonterías de pinchar a 200 kilómetros por hora ni pista a 300 kilómetros por hora y ser limpio. Oye, guapo, ¿eh, chavales? Cómo lo hemos salvado, ¿eh? Escúchame, pásame tu teléfono. Y que no quiero atropellos ni daños colaterales, ¿de acuerdo? A ver. Vale, ya está todo. Del resto. Según salgan, todo el puto mundo comisaría. Vamos, ¿eh? Chavales. Muy bien. A ver, sigo en un rolo, hombre. Le da un ru guay a los polis. ¿Sabes? Porque me asuelten a este. Y te viene a la angeva ni comisaría ni nada. ¿Te han identificado, Tete, o qué va? Sí, sí, me han identificado, hermano. La búsqueda que me va a caer es... Pero con la huella y todo. No, esa vaina no. El DNI, pollado. Pero... Vale, pues espérate. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¡Escúchame! ¿Me escucháis, picoletos? Un segundo, un segundo. Espérate. ¿Puntos es bien, no, hermano? Sí. Escúchame, Tetes. Os voy a decir una cosa, ¿vale? Dime, dime. Sois uno chupapollas. ¿Sabéis por qué? Porque el DNI que ha dado mi puto colega es de otra persona. Es falso, yo de puta. ¿Vale? Así que no tenéis absolutamente nada. ¿Sabes cómo se llama este? Se llama Will Smith. Gerepollas. Exacto. Vale, vale. Chavales, si estáis preparados, poned luces. He dicho dos patrullas. Sois tres, ¿eh? Sí. Cuatro. Seis cuatro, ¿eh? Yo no voy a salir, caballero. Chavales, eh... Chavales. Vale. Venga, hermano. Escúchame, da la puta vida por ti, ¿eh? Tete. Escaparnos de esto como sea, ¿eh? Está la polla del hospital. Me debes una, ¿eh? Y dos, también, hermano. Lo que tú quieras. Pero tú escápate primero. Con este coche yo creo que me puedo escapar fácil, ¿eh? Va, fluya nomás, ¿eh? Este coche corre que flipa, cabrón. Sí, va a salir. No, no, vamos a escaparlo como dos se ven. Y a la mala le pinchamos. Ya está, mira. Si ya no está, ya, hermano, corre. Escóndete por ahí. ¡Hostia! Dios. Nos vamos. Sí, escóndete por ahí, hermano. No puedo. Listo, tete. Salvao. ¿Qué pasa? Joder, de mi puta madre, hermano. Rapidito. Escúchame. ¿Te han dado todo, seguro? Sí, déjame ver. Sí, lo tengo todo. De puta madre. Y los demás, ¿dónde coño están? Había otros que tenían el pelo como yo y tu colega. Mi colega, tío, no sé. Yo creo que lo tiene la policía, tío. ¿Tú crees que nos has estafado? Sí, yo creo que nos has estafado. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Joder, tío. Ah, tío, el negro este no... La que sea puto oliano un momento. Joder. Y yo que quería comerme cuatro culos, eh, mira. Ya puedes ir a comerte cuatro culos, hermano. Escúchame, vamos a ver. Ahora, ¿yo dónde coño vendo los cuadros? ¿Y cómo limpio el dinero? Eso, tengo que hablarle yo a un colega, eh. ¿Cómo limpio el dinero? Escúchame, he dado la vida por ti. ¿Vale? Ahora somos compas. ¿Entiendes o no? Entiendo, primo, entiendo. Claro. ¿Y qué quieres? ¿Limpiarlo? Yo quiero estar contigo hasta la muerte. Porque he dado la vida por ti. Me podrían haber pillado y comerme el calabozo durante muchos años de mi vida. ¿Vale? No, hermano. He hecho esto por ti. Sí, sí. Entonces, necesito saber. ¿Cómo coño me pueden limpiar el dinero? Tú eso déjamelo a mí, hermano. Que yo hablo con cualquiera y quedamos por ahí. ¿Seguro? ¿No puedes hacerlo ahora? Eh, déjame ver. Saki Carfi. Yo quiero meterlo ya en el banco. A mí no me gusta tener dinero por ahí rulando. Sobre aquí el mecánico, eh. También te digo. ¿Pasa el patrío por al lado o cosa mía? He visto un patrullo por ahí, ¿no? Pero ha pasado por aquí, pero no sé dónde está. Vale, tú tranquilo. Está todo el mundo durmiendo hoy, primo. Está todo el mundo durmiendo, perfecto. A ver, pues mañana, escúchame. Mañana vamos a hacer una cosa tú y yo. Y tu colega. ¿Dónde quiera? ¿Entiendes? Vamos a hacer una cosilla. Eh, vamos a hacer un puto yate. El puto yate que está, vamos a saltarlo. Hay que planificarlo bien, eso. Eso. Hacerlo bien, bien. Eso vamos a hacerlo puro tiro. Cero rehenes. Sí, a la locura, hermano. A la puta locura. Vale. Tienes que buscarme a dos tíos más que funcionen bien. ¿Ok? Ah, eso está hecho, hermano. Y vamos a hacer la puto tiro y luego nos vamos a tomar por culo. No, chavales, que son M. Es que sin nada ahí. Vale, y luego también me tiene que conseguir. Sigo el negrito este y... Me tiene que conseguir para mañana el dinero negro. Eso lo intento conseguir hoy a lo largo del día lo consigo. Y escúchame, ¿y en los cuadros y eso? ¿Sabes quién coño me lo puede comprar? Yo creo que es un gitano en alcantarilla que te lo compra, hermano. ¿Me lo enseñas? Tendría que... Tendría que hablarle, también. Déjame ver. Vamos a guardar el coche. Chavales, ¿sabéis que con un golpe ya se me ha jodido el coche? ¿Quién es coña? No estaba ahí, ¿eh? ¿Esto es un garaje? ¿O me fumo a un porro? Esto no es un garaje, ¿no? ¡Garaje! El garaje aquí donde puedo ya estar, que me lo marcan en el GPS. Si, no hay ningún garaje, hermano. Sí, sí. Lo ponen en el GPA. Lo ponen en el puto GPA, cabrón. Te va, está roto el GPS, ¿eh? No, el GPS está roto, pero aquí voy a poner que hay... No, no, aquí yo creo que no hay nada, ¿eh? Escúchame, ¿y tú perteneces a alguna banda o qué? Vamos a tener que limpiar una banda de aquí. A tiros. Y controlar el puto territorio. Mira. Vale, espérate, saco otro. ¿Qué puedo sacar? Tengo un número ya, chaval. Sí, parole, en su entorno y todo, ya ves. Ya ves, el tete. Que tiene billete, tiene billete. Vale, enséñame cómo puedo vender esta puta mierda. Espérate, voy a hacer una cosita antes. Dame un segundo, ¿eh? Dale. Vamos a coger el SEAT, ¿no? Y además a guardar el dinero negro, ¿no? ¿Es cierto, chavales, o qué? Tanto esto... A ver, si pongo cero aquí... ¿Se podrá poner todo? ¡Oh, my God! Este es mi coche. Oye, ¿queréis ver una cosa que me explicaron? ¿Queréis ver una cosita o qué? Mirad. Esto... ¿Vale? Mirad. Podemos dejaros mañana en el yate. ¿Sabes? Para que si ganamos... Entras aquí... ¿Vale? Y tienes... A ver. Tienes aquí un almacén... Y creo que te puedes cambiar de ropa por algún lado. Mira, aquí. ¿Lo ves? Hola. ¿Sabes? Y nos ponemos todas las mierdas. Y lo dejamos todo aquí. ¿Ves? Mañana lo hacemos así. Mañana lo hacemos guay. Escúchame, Tete. Mira, tengo... Una caravana donde podemos dejar... Ropita guardada y demás. ¿Sabes? Para mañana en el yate. Para huir. Claro. A ver. Dime. ¿Al qué alcantarilla voy? Eh... Hay una en el Vanilla, hermano. ¿Al lado? Voy para allá. Voy para allá. El Vanilla era... Pa, 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 pa. ¿Qué tiene? Aquí. Muchas gracias, Españolo, por eso te haciéndo a Vitardo. Son llamas en el coche y flipalo y... Color para poner el color que quieras. Pero tú hubo que creas una casa o algo. Llama? ¿Y cómo? Color. Yo, a ver... Hombre, unas casitas me renta a probarlas, ¿sabes? A ver aquí cómo son las casas de la ciudad. Dale. Vamos para ahí, para la alcantarilla de... ¡Hola, qué guapo! ¡Hola, hola! ¿Ha visto cómo echa esto? ¡Fuego! Tío. ¡Hola, qué guapo, ¿no? Escúchame, Tete. A ver. Escúchame. Eh... El colega... Pásame el número por un WhatsApp. ¿Cómo? Pásame el número por un WhatsApp del Tete. Del de antes. Eh... Es esta de aquí atrás. Párcate por ahí. Vale. Voy a aparcarlo... Aquí. No sé. Para que me lo quiten. ¿Cómo se cierra? Lock. Pick. Ah, puentear. ¿Cómo se cerrará esto, tío? Lock. A la U. Hostia, ¿cómo lo sabéis vosotros, chavales? Pásame el número del negro, ¿no? Con el que estamos... Sí. Bárbara, ancho. Tiene que ver ese prank durante el remedio. ¿Este cómo se llama, Tete? Nate, ¿no? Sat. Sat. Vale, Nate tú y Sat del otro. Sat. Vamos a jantar la alcantarilla ahora. ¿Tú crees que se podrá hacer ahora mismo una casa o qué? Sí, sí. A menos está... Atardeciendo ya, hermano. ¿Queréis una casita y nos vamos ya para el pincho, vale? Y ya mañana el yate guapo lo preparamos ahí. La ropita, no sé qué. ¿Le preparamos guay o qué? Simularme. Desemulo, desemulo. Pero bueno. ¿Qué haces, Tete? Bien. Bien, primo. ¿Qué haces, chulo, carbo? Chame, ¿estás bien o qué? Ahí me venena el brazo. Madre mía. La mantra. Será que me va a gastar ahí un año. Mira, estas son las alcantarillas de la ciudad. Cuidado por aquí. Ah. Si entra alguien, lo reventamos. Este es... Me da más plomo, hermano. Tío, me está hablando uno que también conocí yo el otro día. ¿Quién, hermano? No sé su nombre. Pero es un buen pana. ¡Ay! Es Anonymous. Lleguémoslo ahí, mira, ve. Está preguntando si estoy con nadie, ¿eh? Pero es de fiar este, este. ¿Seguro? Sí, que sí. Es de fiar, es de fiar. Vale, aquí, mira. En la alcantarilla de estos, lo único que sé es que aquí están los NPC, ¿eh? En vez de dejarlo arriba en la calle. O sea, en plan, como que este es un sitio donde no puede entrar la poli. Aquí puede haber peña que nos revienten, ¿no? Sí, claro, claro. Tú tenés cuidado. O sea, en plan, claro, te pueden robar las cosas, ¿no? Este es un sitio caliente, ¿no? Vámonos, vámonos. Parece que si yo no lo he de 19 años. Es que no pude achetarme los ojos ni envejecerme. ¿Qué te ha dicho el colega? A ver, todavía no me ha respondido. No, aquí no va a haber nadie, chavales. Lo llevo, ¿eh? Y si te lo con 19 años, ¿eh? Creo que es un... ¡Gracias del Orenix! Oye, pero está guay, ¿no? En plan, intercalar esto y Spain. Está guay, ¿no? En plan, aquí puedo hacer más el gamba. Hostia, me ha compartido una ubicación, Tete. ¿Me ha compartido una ubicación? Sí, y esto está... Esta es la que compra la mierda. ¿Qué pasa, mi hermana? ¿Qué pasa, Teta? Angustia. Mira, angustia. Aquí es lo que vende. Ah, no. Esto vende aquí, ¿no? La tía me dice que vende taladro y soplete. Está de puta. ¿Cómo se lo monta? Por aquí, hermano. ¿Dónde se ha ido? Gigante, hermano. Grande de eso. Grande, Goku. Súper. Una mafia. No, porque tampoco quiero... En plan, quiero que Spain esté le mejora. Lo que pasa es que, claro, estaba de menos... Yo creo que se ha robado un mierdas así. Corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto. Yo no puedo hacer esto en Spain, chavales. Entonces aquí como que me divierto porque es como muy ilegal todo, ¿sabes? Está guay, está guay. Mira, escucha, me ha dicho si queremos... Si os gustaría hacerle alguna casita, ¿cuántos sois? No, pues dile que se venga, hermano, que lo estoy buscando yo, claro. Vale, el de la casa está en la alcantarilla, ¿no? Sí, debería estar aquí. Sí, debería estar aquí, tío. A ver, para hablar con los de la casa. A ver, tío. ¿Y tú qué? ¿Mojas mucho por aquí o qué? ¿Qué pasa? ¿Mojas mucho? ¿La churra? Si mojas mucho, la churra. ¿Hola? ¿Me escuchas bien? ¡Hola! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si mojas mucho, la churra. Estás hablando muy bajo. Vale, vale, ahora sí, ¿no? Claro, claro. Vale, si mojas mucho, la churra por aquí. Eh, yo no, hermano, la verdad es que no. Todas las pibas, tío, que me pusieron los cuernos y... Ya, putas mujeres. Ya, ya. Todas iguales. Vale, me meto. ¿Sabes cuál es la intercepción que está en el baloncesto? ¿Se va a venir el colega eso, tío? Sí. Me ha dicho si sé dónde está lo del baloncesto. Donde hemos pasado antes con la chinita. Tío, pues eso es atrás. Más para allá, ¿no? ¿Quedamos ahí? Chavales, este es un admin que me va a dar roles así guays, ¿sabes? En plan de me enseñar una cosilla. Tú sabes, me he hecho una valla para adentrarme en la ciudad. Que no es SMG, pero SMG sano, ¿sabes? Para enseñarme cosillas. Porque si no esto es en rol, bueno, me puedo pegar aquí cuatro años, ¿sabes? Adivinándolo. A ver, tampoco hacemos nada malo. No le estoy pegando, tío, a la gente en la cabeza, pues nada, si no. Antes hemos hecho el rol de poli así y ha quedado de puta madre, ¿sabes? Haciendo hoy más cardio que todo el año. Bueno, desde ahí hay que correr. En la federal cuando te iban a meter, escúchame. Ahí sí que no ibas a correr, ¿eh? Le debo una ahí, hermano. Espero que tú hagas lo mismo por mí, ¿eh? Sobran palabras ya. Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. Escúchame, Pavel 303. Muchas gracias por ese Prime. Vamos por aquí. Vale, aquí debe venir el TT, ¿eh? Dale, dale. Me voy a decir que aquí estamos ya. ¿Cómo viene o...? ¿Cómo va el vestido? Ni puta idea. No sé qué vestimiento llevará. ¿Aquí se puede echar unas canastas o qué? Sí, claro. Sí, claro. Ahí está. No, no. Es esto. Ya. Ya pasa, TT. Grita, grita. Cago en Dios. Grita los dos. Ahí, ahí, ahí. Me recibe, Sobria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Quién eres? Seguro que está un poco frío aquí abajo, ¿no? ¿Podéis gritar más, TT? Si es que... Hola. A ver. Yo estoy... A ver, yo si quieres se puedo... Así, así, así. Gol, gol, gol. Así, ¿no? Así, ¿no? Así. Perfecto, perfecto. Lo que podemos... Yo tengo aquí un compañero que está aquí abajo que capaz no puede dar para ser una... Capaz de reventar alguna puerta, alguna casa, ¿sabes? Del Tyrion. Me gustaría probarlo, la verdad, antes de irme a descansar. Que ha sido un día movidito, ¿eh? No, no, ya, ya. A saber que habéis liado. A saber, no, no. Si tenéis todas las pintas, ya. La locura, hermano, que flipo. ¿Este qué? ¿Este qué? Se está metiendo las manos en la ciudadera, ¿no? Sí, sí, armados por aquí, que madre mía. Aquí hay hijos de puta, ¿no? Sí, sí, me encontré unos bajando, madre mía. ¿Te las has aniquilado? Menor que tres. Aniquilado, no, pero le he mirado mal. Tampoco debería creer que la policía. Las has mirado mal. Pero por mirarle mal no sirve, TT. Hay que animarle la policía. Claro, hermano. Lo he matado con la mirada. Unos rayos. Joder. Implementar el fleto aquí, hermano. Si no... A ver, es capaz a la que vea uno aquí, capaz sí que le... Le desnudo con la cabeza. No, no, aquí si veo a uno yo ni pregunto. No, no, ni le pregunte. Primero disparo y después pregunto. Vamos a pillar trozos, que si no, no llegamos. Sí, por favor. Sí, por favor. No, no, igual van con el tipo otro. Pero aquí nos morimos aquí. Venga, vamos andando, andando. A ver si está mi colega el chinito. Véalo aquí. Mi colega el chinito. ¿Este o qué? ¿Qué dice mi primo? Este pana. A ver, escúchame, chinito. Te voy a decir una cosa. Verás. Vale, me han puesto con el GPS, ¿eh? Vale. Mirad el GPS. ¿Si le has pillado tú la misión? Sí. Lo veo, lo veo. Sé dónde está. Lo tiene, ¿no? Vámonos, vámonos. Tenéis coche, ¿no? Sí, se supone que sí. Sí, tenemos coche fuera. Sí, nos lo han quitado, sí. Vamos por donde íbamos. Grande, Alex. Sí, claro. Todo recto, derecha. ¿Cuándo derecha? Aquí, ping. Ahí, maí. Escuchadme, chavales. Tengo que decir una cosa, ¿eh? A ver. Ser policía es una mierda. Yo cuando era picoleto estaba hasta la polla de la vida. Me han corrompido. Y ahora los policías los odio. Vale, ten por culo a los policías, hermano. Esos hijos de la gran puta. Ahora, si eres mujer, a lo mejor no me enfado. Claro. Pues se la empuja y ya está, hermano. Y luego la deja. Y bueno, y si es Canaria, a mí te digo. Y aquí en las palmas de Gran Canaria, un sitio para salir. ¿Dónde, hermano? De fiesta. Un sitio para salir. Playa del inglés, hermano. Playa del inglés. Todavía. Hostia, tete. Eso tiene que estar guapo, la playa del inglés. Pero que se habla en inglés. No, no, no. ¿Dónde hay el quevedo? ¿Hay alguien en el quevedo, no? Yo estaba en la playa del inglés. Escúchame, el quevedo... Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde vais? Aquí, aquí, aquí. El quevedo, ¿dónde está? Sí. El quevedo, pues, estará, pues, yo que sé. ¿Te imaginas que el quevedo jugando aquí, chavales? Imagínatelo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, tete. Pero me gusta subir. Saca el loro, sí, la verdad que sí. Tengo que ponerme el loro, ¿eh? ¿Oh? ¿Te estáis saliendo? ¿No? Vamos a hacer la casa. Os va a molar, ¿eh, chavales? Hostia, a la buf. Uy, pero tenemos un problema, ¿eh? Cógelo, cógelo. Hay un ligero problema. Cógelo, cógelo, tete. Escucha, no. Vete con él, hermano. Hablamos. Como no matéis con una cuerda, venga. Pero tú tienes una garzúa, ¿de sabes? Tengo, 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 tete. Venga, hablamos. Venga. ¿Qué ha pasado al motu? A ver. ¿El qué? ¿Qué le ha pasado al motu? No sé, la habrá llevado a la novia. ¡Hoy va! ¡Ay, Dios! Para, para, ¿no? No le pises, ¿eh? No le pises. Ya ves, no le jodas. Tírale pa'lante, tírale pa'lante, tírale pa'lante. Tírale, tírale. Perdón, perdón por el giro. Perdón por el giro, caballero. Está bien, no pasa nada. Continúe, continúe. Tírale, tírale. ¿Esto es retrasado? Tírale, tírale. No, espera, espera, que está atrás, cabrón. Ahora sí, ahora sí. ¿Tú qué quieres? ¿Que creemos persecuciones en medio tiempo a robar la casa? Pues no sé, ¿eh? Claro, cabrón. Pero como a cachondo le pinto una rueda. Es que así no nos vamos a perseguir a esos hijos de puta. Dios, pero ¿dónde está la casa? La casa está tomada por culo. Cuidado que volamos, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, esto es... Yo era policía león. Ya, ya, otra vez. Vale, esto me suena que es un ático, ¿eh? Esto... Aquí hay dinero. ¿Coño, entro? Vale, vale. Creo que es esta puerta de aquí arriba, ¿eh? Puede ser. Aparga, aparga. A ver si no lo van a quitar el coche. Venga, vale. Vale, eso sí, ¿eh? Sin filo, ¿eh? Sí, sí. En plan... Y capaz no puedo encontrar al tío durmiendo, lo que sé. Ten cuidado. Vale. Vale. Eh... Revienta la puerta. ¿Qué pobre? No, yo creo que esto aquí no es, entete, ¿eh? Sí, sí, sí. Intento ganzuarlo y me dice que no, ¿eh? A mí... A mí como... Ah, vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Sí, sí, chaval. Es que era con el alto. ¿Lo tienes? Toma ya. ¿Vale? 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 Vale, tenemos que ir sigilo. Si no salta el arma. La alarma salta, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y creo que hay un perro que te ataca. ¿Vale? Vale. Aquí como tal... Eh... Se puede pillar... A ver qué hay. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí. Vale, vale. ¿Qué pilla eso? Yo voy a ver qué hay ahí. Mira, aquí encima de la mesa puedo mirar. Vamos a robar, chavales. Tres... Tres. ¿Queréis que suelte la alarma? Máscara, de verdad. Máscara, ¿eh? Es que no tengo máscara, creo. Ah, sí. Sí la tengo, sí la tengo. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Estoy aquí quitando cosas del horno. Mierda, no he encontrado nada. No he encontrado nada. Vale, yo tengo aquí... No sé qué, sinceramente, es un móvil. Es para beber. ¿Qué cojo? Vale, esta casa... ¿Cómo te la doy cuenta, no? Sí, si nos ponemos de pie... ¿Salta la alarma? Creo que no. Lo que no me quiero encontrar nadie. Ah, pues mira, pues no. Ah, pues no ha saltado. Hay algunas que saltan, otras que sí, ¿sabes? Otras que tienen menos seguridad es que tienen menos. O el dueño, hay un NPC vigilando la casa y te dispara y tienes que cargártelo, ¿sabes? Es decir, estoy quitando esto. Estoy quitando aquí. ¿Sabes? Vale, mira, a ver qué tiene. ¿Qué tiene la vieja? No encontró nada, qué hija de puta. Es pobre. Coño, si no tiene alarma, te lo he dicho. Hostia, pues normal que no tenga alarma. Si la hija de puta está tiesa. No, no, claro, se la habrán velado. Hostia, chavales. Aquí encontramos aquí herramientas. Vámonos de esta puta mierda de casa. Ah, no, mira, aquí hay algo más. Aquí hay algo más, ¿no? Sí, sí, mira, a ver si... Mira, a ver si te pillas algo ahí. Esa es verdad, aquí hay algo más. Chavales, por eso el tiene alarma. La hija de puta no tiene nada. Hija de puta, no tiene nada. No tiene ni mierda. No tiene ni recuerdo, ni foto de su familia. No, no, no. Esta casa es de alquiler, ¿seguro? Sí, sí, 100%, 100%. Daire BNB. Sí, sí, sí. ¡Un porro! ¡Puma ya! Vámonos. A ver, ¿qué hay aquí? No he hecho nada, a ver. Mira, aquí hay cosas. Mira, venga, a ver. Ahí se encuentra algo interesante, pero vamos. Me cago en los muertos de la loca. Sí, sí, sí. Para dar un porro para el pecho por lo bien que lo he hecho, ¿sabes? Ya, ya. Me ha fumado este porro. Porque ya no estoy en la poli. ¿Y eso que estabas en la poli? Estuve en la poli. Dinero negro. A ver, ¿cuánto me han dado? 173. Y un portátil tengo. Y dos porro. ¡Hala, hala! El portátil como tal se puede vender. Pero nada, terrible esta casa, ¿eh? Mira que yo me he hecho casas y me han dado como 5.000 pavos, ¿eh? Hijo de puta. No, no, en plan, hemos tenido una mala suerte que me cago en la puta. Un Airbnb me ha tenido que dar el chino. ¿Sabemos de casa? Esa puta madre. Grande, Carlos Piu. Vamos a tomarnos a tomar por culo. Si va a venir la policía, lo desea. A ver. Bueno, por lo menos ya se roba casas, ¿sabes, Tete? Ya sabes que hay otra cosa que se pueda hacer interesante, a ver. Capaz... Capaz esto tenemos que planearlo, ¿eh? Pero yo tengo un contacto para ser algo guapo de... Capaz tenemos que pillar el helicóptero, Franco y esa vaina, ¿eh? Hostia, pero espérate, grita, grita un poquito más. Eid, para entenderte. Que capaz podemos pillar un helicóptero y hacer una vaina guapa en un sitio para montar una fiesta. Hostia, pues eso estaría maravilloso, asaltar esa puta fiesta. Sí, sí, se pasa en un yate. Sí, mira, yo mañana he pensado en un yate. Tengo a dos personas. Contigo, tres. Ya seríamos cuatro. Vale. Vale, eso puede ser una puta locura, lo del yate, ¿eh? Faltan dos más. Búscalo para mañana. Y hacemos un puto yate. Venga. Yo intento conseguir armamento. Yo voy a ver a ver que tengo a mi colega ahí, el rumano. A ver que me consigue. Dertini, tete. Aunque pegaría a hacer la pistola, ¿sabes? ¿A pichola? Sí. Un poco locura, ¿eh? La poli lo sabrá. De que tienen que ir con pistola. Ya, ya, eso espero, porque si no. Pues nada, tete, ¿dónde te dejo? Pues nada, déjame por el garage. No, no, mentira. Venga, ya le hacemos un banco de ATM. Si estás aburrido, capaz nos podemos llevar de paso un cajero, ¿sabes? Ya, podríamos hacerlo de un cajero. ¿Tú tienes cuerda por ahí y eso? ¿Hacemos un cajero antes? Eh, capaz si me dejas en el garage, ¿tú lo tienes? Yo sí tengo, tengo cosas para hacerlo. ¿Lo hacemos rápidamente? Vale, pillalo y vamos a... Vale, eso sí, a ver, déjame ver si tengo un coche decente, porque madre mía. Bueno, a ver, capaz con este no lo puedo llevar de paseo, ¿eh? Nah, con este lo hacemos, con este lo hacemos tranquilamente. Claro, ya. Guau, la que está liada, ¿eh? Vamos, chaval, vamos a sacarlo. Vamos a hacer eso y nos vamos. El Audi. No, voy a sacar un coche mejor, voy a sacar un coche mejor. Que tengo yo. Vamos, a ver. Tengo un puto Audi. ¿Quién Audi? Mira. A ver, espérate, lista. Guarda eso, guarda eso, guarda eso. Hostia, me ha fumado un porro, tranquilo. Vale. A ver. Esto no es un Audi, ¿eh? No, no, es que aquí tengo la... Aquí tengo la mierda, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Vale, aquí tengo esto, un soplete y luego un taladro láser. Del tiro. Y por si acaso, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo habéis hecho, vale? Esa vaina. Súbete. Bueno, espérate, súbete, que lo guardo, lo guardo. Salgo en otro coche. A ver. Vale, dale, dale, dale. El de seguridad, de que mi coche está... Está al lado de... Vale, ¿este cuál era? El surrón puede ser? No sé, a mí me han reventado la... Hostia, no. Chulo, y ahora no me puedo ir. Esa es muy complicada, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. No, no, tranquilo, tranquilo. Hostia, no, le hacemos un auto. ¿Qué te pasa? Mierda, se coma el de gollo. ¿En moto se puede hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Alguien me ha dejado un coche, por favor, que tengo que ir a buscar... Yo a ti te voy a dejar un coche. ¿Tú me ves con cara a tener muchos coches? Pues no. Mira, me estáis tratando la polla, chulo. Que no te voy a dejar aquí un coche. Vale, vale, vale. Escúchame, la polis negociará... Hostia, este coche está reventado, hermano. Eh... Vale, vale. Yo tengo un kit de reparación. Vale, el tiri. Bueno, no le... Uy, va. Que me ha mareado. Oye, espérate, déjame a mí, a ver, que le toco un estable, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué? Oye, ¿dónde está? Vamos, vamos. Ya ves. Muchas gracias, Carlos Ortega. Mira, a ver si tengo ahora. Listo, a ver. A ver, que le he conectado ahí, que estaba colocando... Vale. Sí, yo creo que va de puta madre ahora, ¿eh? Vale, hacemos el cajero de aquí al lado y no es la pela. Sí, ¿no? A ver, como venga la policía... A ver, lo negociamos, lo negociamos. Sí, sí. A lo mejor me vengo a la mujer, ¿no? No, chavales, que así le damos chance. A ver, a ver. Ponla ahí y marcha atrás, sin que nadie se dé cuenta. Porque yo de esto me he hecho una pila, ¿eh? Ya vas a ver. Ya, ya, eres profesional, ¿no? Yo de esto soy un puto profesional. Ahí, ahí. Ya, juntando cuerda al auto. Tengo que mejorar los coches, ¿eh? La verdad. Ya ves. Mira, 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 mira. Esto se hace así, se hace un nudo, un nudo, un nudo misionero. ¿Sabes? Que esto es lo que hacen los... Oye, va. Voy a hablar con ellos, no te arrañes. Aquí. Hola. ¿Qué pasa? A ver. Nada, es que estás sacando dinero. Vale, vale. Escúchame. Estamos sacando dinero. Es que no funciona. ¿Vale? Te voy a decir la verdad. Lo estamos robando, ¿vale? Pero dejádmelo robarlo y ahora me perseguir, ¿vale? Mira, yo te dejo robarlo. Yo te dejo robarlo. Pero claro, pero tenéis que dejarme pasar. No te me vas a escapar a la persecución. Ya te digo, yo. Vas a ver que sí. Mira, ya te me has escapado varias veces. Escúchame. Yo entiendo vuestro trabajo. Yo también era poli y tenía que coger a los delincuentes. Pero entender que yo estoy corrompido ya por el sistema y solo me apetece robar. ¿Me lo permitís si me perseguís luego? ¿O qué coño pasa? Mira, adelante. Tú lo robas y yo luego te persigo, ¿vale? Venga, pues quita el coche del... Respetamos esa negociación, pero solo tenéis salida limpia. ¿Qué parece? Me parece bien musa. Perfecto. Pues vamos adelante. Quitar el coche del medio, por favor, y vamos. Vétele, vétele, vétele. Vamos, vamos, llévatelo. ¡Oja! ¡Ahí va! ¡Cállame el coche! ¡Tígame el árbol! ¡Ahí! ¡Ay! ¿Pero a dónde vas? A cogerlo, cogerlo, musa. Venga, pa. Pero llévatelo con el moche. Ah, pero yo digo que el KM11 se pierde, ¿sabes? Pero a mí sale, a mí sale. A mí sale. Es que el KM11 se perdió por el incamino, ¿sabes? Ya, ya, pues se cae. ¡Hostia! ¡Es la pena, creo! ¡Qué polla esto! ¡Pero bien, sí, lo imbécil! ¡Ah! ¡Y si no lo matas, le matas, le matas! ¡Y si no lo matas! ¡Pero que no puedo que el coche es muerto! ¡Que este coche es muerto de mierda! ¿Qué dice? ¡Es que ha sido un golpe, un golpe y está muerto de este coche! ¡Qué boludo! ¡Así me han dado! A ver, a ver. Vamos a hablar con ellos. Vale, vamos a negociar. Os damos una cosa a cambio de sacar un coche. Mira, dame la mitad del botín. No te voy a quitar del botín, pero te voy a dar esto, mira. Esto que me he hecho ante una casa y no me vais a pillar ni de coña. Toma. A ver, si quieres... A ver, si quieres... Lo que te podemos usar es... Dale los cables de eso ahí. Le estoy dando mierda, le estoy dando mierda. Yo mierda no quiero. Toma. Toma. Perdón, ¿eh, señor? Madre, perfecto. Hijo de puta, me ha reventado, ¿eh? Yo he robado un barrio. Y yo lo siento mucho, hermano. Musa, incaúntame esto, Musa. ¿Qué no puedo arreglarlo? Aparta, sube, sube, sube. ¿Cómo que aparta? Ah, no, que a ti no. ¡Aparta, payaso! ¡Muita gordo! ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué me has dicho tú, de gordo? ¡Aparta o te aparto! Que tienes panza, que tienes panza. Inútil. ¿Qué está pasando aquí, loco? Espérate, déjame conozco. Espérate, déjame conozco y demostrar aquí en coño. Espérate, tienes panza. Espérate, tienes panza. Espérate, tienes panza. Espérate, ya está, eres mi leorista. Espérate, ¿qué te pasa aquí, gordo? Mira, ¿sabes lo que te recomiendo? El curso de ya dos. Sí, ¿sabes lo que te recomiendo? El curso de ya dos. Venga, dos. Hostia, no puedo entrar. Venga, vamos. Vale, dale. Vamos a buscar. ¡Adiós! Abre el coche, Tete. ¿Me escucha? Adiós. ¡Le voy! Ha tenido problemitas mentales. No me están grabando mucho. No me llamo mucha, me llamo Marger. ¡Nos vamos! Vale, que se despierte. Si esto ya nos vamos para España. Dios, chavales, pero esto es muy abuso, ¿no? Esto es muy abuso. Esto es abusivo, ¿eh? No, tira para adelante. A ver, su coche también corre, pero no sé si es más que el mío, ¿eh? Vale, tengo una puta, Mary. ¿Me metemos ratonera y la liamos? Cuando hago un temón me parto la polla. Mira, a San Pedro le tan raro de tener el conducir. Tío, qué raro que no lo hayas chocado con él. Ahí están, ahí. Ahí están, ahí. Hostia, qué jodido el coche. El motor, no sé cómo apagarlo. Se me ha roto el coche. Se me ha roto el coche. Se me ha roto. Literalmente timing, ¿eh? ¿Dónde estás del carnet? Y va, ¿eh? Y me pierde, ¿eh? Listo. Pues, chavales, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ah, bueno. Vamos a coger las cosas dentro de aquí, mira. Vamos a cogerlo. Mirad. Confirmo. Vale. Vamos a robarle lo que tiene dentro. Vamos a ir. Vale, me ha dicho que quiere patrullar. Ahora vamos para allá con el Gustavito. Oye, chavales, ¿os parece guay esto, tío? En plan, este server. Y el rol que tenemos aquí. En plan, de robo ya. Te robo no sé qué, helicóptero o tal, no sé cuánto. ¿Sabes? Podemos hacerlo más como peli, cosas así. En plan, ah, que estén guay, pero que salga bien o mal. Está guapo, ¿eh? Hemos acertado, ¿eh? ¿No te habrán encendido la perla esa? En el coche. ¿Cómo? 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 Están abajo, ¿eh? Están abajo, ¿eh, chavales? No sé si han pasado por aquí. Me han encontrado. Vamos. La tiramos a hablar ahora con él. Mira, hemos sacado placa, dinero, el panel de ATM, que no sé para qué coño será, porque creo que se puede llegar a vender. No te habrán encendido la perla esa en el coche. Se me han girado los ojos para atrás. Vea cosas azules. Saber que fumaba la piedra. Sigo maravillado. Me he escapado. Y ya he abierto el ATM del tirón, brother. Mañana ya sabes. Le damos al... Al yate y... Yate casitas y demás. Mírate lo de los helicópteros. A ver si podemos... ¿Sabes pilotar el helicóptero? No. No. Grande tu chavisito. Me se dan muy fatal, ¿eh? A ver, lo pillas. La que hay lieta. Buenas. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Espero que sueñes conmigo. Un besito principal. Vale, así. Vale, pues... Bueno, volvemos a la vida real, ¿vale? Hasta los controles diferentes. Madre mía, ¿cómo me quito yo la máscara? Aquí, aquí. Volvemos a Isidoro Navarro. Súper diferente, ¿eh? Este es del que cree. Es que el otro no podía achinar el ojo ni nada. Y este lo tiene muy achinado. ¿Qué dice? ¿Qué besos tiene, mi tardo? Muchas gracias. Grande, 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 grande. Ay, Dios mío. Después de intensidad, ahora tengo que hacer el helicóptero. ¿Sabes? Mira, está Jack Coonby. Tiene policía disponible. ¿Qué cosa que están haciendo? En el... En el... En H50. Ah, de práctica. Vale, vale. Eh, a ver. Tenemos esto por aquí. Pim, pam. Diez. Comida. Agua. Tal. Tengo armas cargas. No tengo balas de esto, ¿eh? Vamos a cogerlo, chavales. Vamos a cogerlo. Y si duro... ¿Vamos a cargarlo? Porque el otro día creo que quería peguir un tiro con esto y no tenía nada. Esta bug, imposible que este bug. Si me acabo de conectar, inviable. Oye, ¿nos dejamos este pelito o qué? Es que el otro día no lo probamos demasiado. Cada día se aprende con un peinado nuevo. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo que hola? ¿Cómo que hola? Ni dos besitos ni nada, olvidona. ¿Cómo? Ni dos besitos ni nada, olvidona. ¿Nos conocemos? Sí, ¿no? No. Yo soy Isidoro. Y yo soy Revi. ¿Eres nueva? Sí, vengo de otro lado. Ah, encantado. Joder. Yo soy oficial primero. Es que te confundí con Jeff Fox, que tienes el mismo pelo. ¿Y es tu novia igual o algo? No, no. ¿Qué va? ¿Te vas pidiendo besos? A ver, porque entre los compañeros siempre nos saludamos, ¿sabes? Respectuosamente. ¿Con dos besos? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la conversaría? Desde ayer, ¿no? Sí. Es que yo no estoy acostumbrada a eso de dos besos. No. Eres un poco seca. Es que no sé. ¿Pero qué pasa? ¿Que eres seca? ¿Sabes lo que es seca? Sí, pero eso es muy europeo, ¿no? Muy fría. Eres fría como la piedra de mi mechero. Es dura, ¿no? No lo sé. Joder, me recuerda tanto a Megan. ¿Has conocido a Megan? Se parece mucho a ti, la verdad. No, no, no. Es que fui ayer nada más. Tienes la misma vibra que tú. Chica, tranquila. Y eso, ¿eh? Bueno, solo tranquila. Te vaya bien, compañera. Me recuerda a Megan, ¿eh? A ver. Pipi, 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 pipi. Durísima, ¿eh? 17 por aquí. Hostia, tengo mierda, ¿eh? Dejar equipamiento. Pau. Pau, paun, paun, paun. Pau, paun. Va, tenemos el mechelito por ahí. La máscara de gas y esto. Bueno, esto como no lo vamos a utilizar mucho, vamos a ponerla aquí abajo, ¿sabes? O sea, para que no nos ocupe mierda. La radio. Tampoco vamos a utilizarla demasiado. Y vamos a bajarla ya. Vale, pues, motherfucking ready, ¿no? Y la ficha esta, que son 7 fichas de mierda. Vamos a dejarla por aquí. Y listo, tenemos el inventario bien. El dinero era tuyo. Ese no, el dinero era el mío. Vale, Noah Holiday. Lily Clark. Anibal Cobos. Hola, 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 princesita. ¿Cómo estás, Holiday? ¿Me copias, princesa? Oye, ¿tú ves que Holiday esté en Z1? Espérate, el nuestro servicio. A ver. ¿Sí? Sí. Escúchame, Cerda. ¿Qué? Ahora contesta, ¿no? Cuando te insulto, ¿no? Y te llamo por tu nombre. ¿Has hablado por maestro o algo? Te he dicho, hola, 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 princesita. Y me has contestado. No te he oído, no te he oído. Escúchame. Tete, creo que tengo el alma corrompida. Me acaba de intentar disparar a un sujeto que lleva en brazos. Dame un segundo. ¿Cómo? Me envié 10-20, voy para allá. Tengo a uno detenido en el patrulla y otro en brazos. Voy para el hospital. Vente para allí y nos vemos allí. Voy a coger un chaleco nuevo, ¿no? Se escucha bajo la radio. Es que no sé, como que escucho todo muy bajo y muy raro, ¿no? El pitío ese de click se escucha bajo. Voy a subirlo más. Mira, subo al 10, ¿vale? Pero todo lo demás está perfecto. Mira ahora. ¿Lo escucháis ya mejor? Pues le damos un poquito más. Miradlo ahora. Así el pitío. ¡Hostia! Pero bueno, un cigarro menos lo que me han dado. Por varios cigarros me han dado 14 de hecho, ¿eh? A ver, espérate, 13. Joder. Vale, ahí lo ponemos. Vamos a chuparla. Ya podéis consultar el nuevo catálogo VIP. Que a ver que hay VIP de vehículos nuevos. Espérate un momentito. Vamos a ver esta barraga. Ya estoy cómodo. A ver, vehículos. Pero no tenemos ese dinero, chavales. 200.000 euros. Te has fumado un porrito. Rebo motherfucking life. Te has fumado un porrito. Motherfucking Rebo life. La verdad. Increíble. Es decir, estos coches nos vamos a conseguir en la vida. 200.000, bueno. Lo entiendo, ¿eh? Si corren al menos que sea para mafia, ¿no? Tío, esta puta moto de quién polla es, tío. A ver, de quién polla es. Vamos a mirarlo. Ride on air. Esto, ¿qué cojones? Confijamos por 3.000 pavos. ¿Vamos a coger un poquito de Mary Haccuso o qué? Te te vi encargando de los avisos de droga, ¿vale? Ese está, no, el hospital. Chihuaca está. ¿Qué va? No hay ninguna Mary. No hay que ver al hospital, sí, cuando te... Cuando te... Hostia, no me miré ni el móvil, tú. ¿Qué cojones? Uy, 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 uy. A ver. Un saludo, Isidoro. Eres un puto bestia. Pero muy feo. Un saludo, Leonardo. Y otro para tu puta madre, la desgraciada. ¡Buuu! No se escucha, tío. Hostia, ¿puede ser que tenga mal hecho? No me lo creo, ¿no? Espérate un momentito. Voy a quitar la música y de su vista, por si acaso. Mira, beso de droga. Vamos para allá, chavales. Nos fuimos. Vamos a darle. Habibi, 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 habibi. Lo pillaremos, es, a ver. Es matrícula 383YF. 383YF, gente. Es un shinobi, no sé ni qué polla eso, de color negro. YF termina. Vamos a darle por el culo. Lo tenemos. Nuestro primer éxito del día, chavales. ¡Para la moto! ¡Para, para! ¡Para! Que tengo ganas de llorar, para. Caballero, que quiero preguntarle cuál es el modelo de coche y esto. Perdón, perdón. ¿Puedes pararte ahí y hablamos un momentillo? Yo me paro, pero... Hablando, tampoco hace falta que me pare tanto, ¿sabes? Porque a veces se te va a parar la polla de tonto que me paro. Mira, me cago en toda puta madre. Tira para adelante que te reviento a ti lo gele, polla. Que hueles a feo. Hueles a persona fea. Te miro y te empapelo, idiota. Te conduce bien las motos, creo, ¿eh? ¿Alguna Mary disponible? No. No hay nada. Absolutamente nada. Esto me encargo yo y a chuparla. ¿Algún Zeta disponible? ¿Para qué? Venta de droga. ¿Venta de droga? Pues especifica. Inodoro especifica. Todas las unidades están ocupadas. Vale, gracias, señor. Así es su frecuencia. Vale, venimos, por favor. O sea, pues no estás ocupado, ¿eh? Ya, con el de los cojones. Nada más que es mi sueño de tener odio. ¿Me ha llevado a un sujeto a comisaría? ¿Cómo, cómo, Tete? ¿Es para llevar a un sujeto a comisaría? Persecución, persecución. Mira, me pongo en referencia a Verde Calipo. Es una moto. Pero como no hay Mary disponible, pues mira, a intentar venir tú conmigo. Es una Mary. ¿Qué están haciendo el H-50? Eh, no, había un flec activo. Ah, vale. Un flecilla, ¿eh? Unidades. Cuando se trata de un atraco menor, quiero que se me notifique el vehículo que está atracando. Voy a ir a tu independiente con una moto. Oscar Milibund, C también. ¿Señor, por R, Paul? Directamente por radio. Vale, señor. ¿Está bien? Te acudiendo al último código 3. Menos cachondeíto, gilipollas. Menos cachondeo. Pero cómo sabe que te... No hay que punto de grado. Pero si no he dicho nada. He dicho vale, señor. Ponte referencia a Verde Calipo, Tete. Voy, voy a... Ojalá me degrate, alumno. Chaval, alumno, promesa de nuevo. Te vido y te prometo. Pero vamos a ver, rata de alcantarilla. Bolsa negra. Párate, por favor, que te voy a empapelar a gusto, coño. Si sigue estás vendiendo droga. ¡Camello! Hit con Z3 para el Badula Game. Z20 in situ. Z3 seguro también. Este ha vuelto de un humor. ¿Estás de un humor? Me ha dicho sí, señor, vale, señor. Lo que pasa es que el señor... Perdón, compañero. No, 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 no. Si llegamos tú, eso te va a aportar. Escúchame, Tete. ¿Tú últimamente qué sueñas? ¿En qué sueño? En que me hago millonario. Pero me despierto y... Y nunca se cumple, la verdad. Tío, pues, ¿sabes cómo son mis sueños últimamente? Que si robo un banco, si disparo a policía... Esto de polla, ¿eh, tío? Estoy soñando cosas muy caras, Walker. Yo sueño que soy un criptobro de eso. Madre, qué bueno. Bueno, 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 bueno. Y hacele como que me la pela, ¿vale? Compañero, ¿me escuchas o qué? Te escucho, te escucho. No, pero digo este, el mamabuevo este. Y yo. Sabes que no me he chocado con nada, pero... Vale, pero te has bajado de la moto. Pero aquí yo... Eh... A ver... Bueno, haz lo que quieras, tío. Yo paso. Mira, escúchame. Vamos a arreglar esto como personas civilizadas, que es lo que somos, ¿vale? A ver lo civilizado que eres tú, niño. Perfecto. Vamos a ver. Me vas a cantar la canción del Rat de Fernanplau. Y te doy una oportunidad más. ¿Cómo te parece? Si es que si yo me caigo y me pillan, me la suda, hermano. Si es que... Muy bien, muy bien. Yo le he dicho que te vas a subir a la moto, pero que quiero escuchar la canción de Fernanplau, coño. Cántamela tú, niño. No me la vas a cantar. En serio tengo que hacer esto para salvar el culo. Es la de Fernanplau. Que me apoye el rubio este, al menos. Es la de Fernanplau. Flanplau, flanplau. Vamos a cantar. Ay, como está cantando. Venga, hazlo. Si el rubio me ayuda un poco, yo me digo. Venga, venga, es que... Venga, venga. Venga, 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 venga. El Rad de Fernanplau. El Rad de Fernanplau. El Rad de Fernanplau. Flo, 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 Flo. Sigue, sigue. Ya, me sé más. No sé qué de un chorizo. Venga, vale. ¿Te sirve? Y ahora vas a decir lo siguiente. Me vas a repetir. A ver, que tampoco soy loquendo, eh. Que tampoco me pone un mensaje y lo repito, ¿sabes? Ya, déjalo que es eso, allá. Vale, Isidro Navarro. Que no soy loquendo Repite, repite, tío, repite Isidoro Navarro Es usted el policía Más guarro Más competente Venga, honto, puta madre, tete Venga, te voy a dar porque eres un pesado A la siguiente que te caiga me sudo la polla Y te agribillo a ti, ¿vale? Pero qué pesado, si eres tú el que me está aquí haciendo hablar como un lor, hijo de puta Venga, anda Encima gira, qué hija de puta Qué buena gente soy, ¿eh, chavales? Qué buena gente soy, ¿eh? ¿Quién es nueve? 740, acude al último 9-11 Copiado Este tío tiene que tener buena mierda Hostia, que me la he liado, cabrón Tira tú por ahí Lo tengo, lo tengo Salimos a la peatonal esta de 180 Ah, volvemos otra vez Tira, el depósito de cadáveres ¿Qué me ha dicho? ¿El depósito de qué? ¿Qué me ha dicho? ¿El depósito de qué, tete? Ah, a ver, ese es el depósito de cadáveres En el que tenemos que ir atrás ¿El depósito de cadáveres? ¡El depósito de cadáveres! ¡El rap defendente flot! ¡Ok, gente, vamos! ¡Que la acribillamos! Este tiene una cabeza, ¿eh? ¡Walerckboard! ¡OK! No, no, tú, 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 tú Toma la cabeza La cabeza Toma cabeza, la cabeza Te has dos persecuciones aquí, eh En un momento Gustadito con bebé Ya lo voy a ver ahí, que guarro Resto, resto Izquierda Y se metió izquierdo otra vez Casi ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo, ven pa' mi, pa' mi referencia Voy, voy, voy A la próxima le taseo, eh Que no tire de freno de mano ahí A la próxima que tire de freno de mano Para hacer un giro 180 Te vas a comer el Taser en la garganta, ¿vale? Hijo puta, como esta moto gira una puta mierda Tiene la cabeza, señor Walker Señor Walker Poeja Que puta, como te la lía, eh Como te la lía el feo, eh Todo lo que tiene de feo lo tiene de conductor Todo lo que tiene de feo lo tiene de piloto Hostia Todo lo que tiene de feo lo tiene de buena gente Pero vende droga La droga le corrompa a las personas, Walker Grande, grande, grande Sí, eso dicen Yo es como nunca me prometí una raya, pues no sé Pero bueno, estoy funao en Twitter Es verdad, no puedo tasear ahora del vehículo, es verdad Me han funao, me han llamado putero Me han llamado putero Bueno, bienvenido a mi vida A mi día a día Ha hecho un hilo en Twitter y me han funao Bienvenido a mi día a día, hermano ¿Qué te la ha hecho? ¿Una hembra, no? Sí ¿Una hembra? Unas cuantas, la verdad, sí Todas iguales Intenta ser cariñoso con todas Y te cancela Por puta, como gira esa moto, eh Del demonio Nada más que soy un piloto Real G for life, hermano Si no es este, tío Buah Puto feo, tío ¿Cómo conduce? Hola Hola Qué hijo de puta Hostia, chavales Este tío controla, eh Y parece mongolo, eh Buenísimo código 1000 Caballeros del coche Retírese rápido Vale, vale Voy por el Z Llama un compañero Nada, voy rápido por el Z También tenemos menos Que si no Bueno, Tete Escúchame Si no es la policía Que yo Me voy a dormir Pero después A ver Joder Que fue la ecografía Todavía noche, vale Estoy en brown ¿Cómo se llama usted, caballero? No tengo nombre ¿Me lo dices? ¿O qué pasa? ¿De sacarte la autoridad? ¿Otra multa que te llevas? Empieza por Jota A ver si adivina Le quita... Bueno, el pan... La máscara Vale, espérate Te voy a quitar la máscara esta de mierda Chavales, acabo de tirar otra vez agua, tío Ojo puta Acabo de tirar agua, tío En mitad de la mesa, tío Hermano, eres feo Y sacasado Un éxito más Sí, pero no soy una ruina en el casino como tú Un éxito más Anda, éxito Buen servicio, compi Buen servicio... Dime cuánto tenías de mierda Perdón, la delta roja ya la quitaron, eh Por si acaso Sí, sí, pero dime... Dime cuánto... Tiene de droga, tete Eh, te digo Dame un segundo que lo caché y te digo Bueno, y lees los derechos Vaya a ser que se escape ese hijoputa Chavales, esperad un momentito porque tengo que secar ahora todo esto Hermano, acabo de tirar una botella Una botella, literalmente, en toda la mesa Pero es que media botella, ¿sabes? Tenía siete de meta, encima Me copiaste... Perfecto, tete, pues, papéralo Perfecto, pues nada, me vuelvo... Me voy a médico al servicio Vale, chavales, tío, me cago en la puta Dos veces que me ha pasado esto desde dos días seguidos Mira, ¿os gusta mi posavasos? Pues el posavasos ese ya está muriendo Porque ya lo ha mojado dos veces Y es cartón Ponle la tapa, ya, no le pongo la tapa porque me da flojera En plan, quitarle y ponerlo... Hostia, me han hecho hasta la pared de agua, tú Estoy fucking crazy, hermano Estoy fucking crazy Literalmente... Un hombre en una moto acaba de secuestrar a un civil Hostia, pues secuestra en moto raro, ¿no? Fucking raro Ojalá le ponga un cuchillo a la garganta ¡Ay, canta y no llores! Listo Listo, listo, listo ¿Cómo te da flojera hacer eso? Porque si tengo que estar bebiendo cada dos por tres Digo, joder, no me apetece desenroscarlo y beber ¿Sabes? Los dedos desenroscados Adrián 14TV Thank you for the surprise, muchas gracias, chavales Muchas, muchas gracias Ay, venga, va Después de liada, la liada que hemos cometido Una preguntilla Dime ¿Qué habéis hecho para salir de aquí ahora mismo? ¿Qué pasa, gente? Pues nos acabamos de hacer un fleca, la verdad Tú has robado un fleca, de verdad Vemos los abocatas a uno en la clase Escúchame, niña, con lo guapa que eres Piensas las cositas antes, la verdad Cambia tu vida, no puedes seguir robando y siendo una delincuenta Oye, pero no me digas estas cosas que está mi novio delante, ¿sabes? Madre mía, tío, ven ¡Cuidado! A ver Hay los uniformes, ¿verdad? Que tengo que quitarme el fucking esto Voy a lograr comida y todo Vale Mufasa, genial, gracias Mira, Mufasa Mira, Mufasa, este es el tito El tito y sin olor Ven, Mufasa ¡Esto es un perro nuevo! Mi perreto ¿Qué te parece? Espera, creo que tiene un poco de hambre Le vamos a dar eco Un perro callao, ¿no? No hace nada Está tímido Y va a ver, tío ¿Qué vale, Batman? Sí, le compraron la chaquetina de Batman O sea, ¿sabes que he soñado contigo? ¿En serio? Ven para acá, ven para acá Escúchame, he soñado Sí Que yo estaba en Las Palmas de Gran Canaria Y... Secuestré a tres civiles Pedí un rescate Para que dejara unos libres Un compañero mío que tenía en el hospital Y fuiste muy agradable en mi sueño, Mufasa ¿Qué pasa, que se venía conmigo? Ya se han acabado otra hora las mujeres en la seguridad Y ahora empezamos nosotros A caer uno por uno ¿O qué pasa? No sé, tío Te lo juro que eras tú que le hababas igual Y decía, tío, este era el Mufasa Y decía, Musa Yo también he tenido un sueño extraño hoy Me ha pasado algo parecido Pero estando en Brasil De vacaciones ¿Qué dices? ¿En Brasil? Sí, bailando, música de Brasil Y conociendo gente de ahí ¡Qué fuera! Muchísimas De hecho, pensé en usted Y dije, si estuviera aquí Sero Roro No dejaba títere con cabeza Madre mía, Brasil Escúchame Me empotro a cuatro brasileñas Y le... Y le hago la de Neymar ¿Sabes? Ojalá que podamos soñar juntos E ir a Brasil A conocer brasileñas Hostia Me parece una brasilielita por ahí, la verdad Muchas gracias por eso Por eso Yo hablo portugués y me desarrollo muy bien en esos sitios Y también se habla portugués ¡Obrigado, obligado, obligado! Con eso ya te abren muchas puertas Correcto Tú le dices... Soy mosa linda Eso Mosa linda Mosa linda Yo soy más de... Abrir la boca Y con la lengüita ser... Como una cobra Y eso la... La dejan loca la brasileña Sí En este caso estoy en Brasil Más de 150 veces Qué fuerte Pues a ver si soñamos juntos una vez Por eso que está sonando un poco raro, pero... Pues nada Tú sabrás que yo soy hetero, ¿no? No te hagas ilusiones, ¿eh? Ya Así empiezan tonos Bueno, me voy a pasear a Mufasa Venga A... Y con la boca ese oro acaba de matar a Mufasa imbécil Eres un imbécil Te voy a renunciar Acaba de matar a mi pareja Acaba de comprarlo en la tienda Lo has matado Llévalo, llévalo al veterinario, coño Llévalo Lo acabas de pasar por encima con la nurruera Eres... Eh... Es la... Hecho Mary-1 Cundiendo a la persona tiroteada Ponte remena Ve contigo, señor Walker, Walker, Walker ¿Sabes qué Walker significa caminante? Porque lo sé por The Walking Dead Espérate, ¿está aquí en Mary-1? ¿No? Ah, no Ah, no Igual que porque te ha cambiado de frecuencia Ah, pues... No te voy a... Pensé que... Bueno, nos ponemos juntos, vale Como quieras Claro, vamos a estar primero a los avisos estos, tete Has dicho antes Mary-1, ¿no? ¿O me fumo un porro? Eh... Ah, pues sí, me fumo un porro A lo mejor debería haber dicho Mary dos manos Da igual, vamos juntos y ya está Una persona... Estoy acudiendo al de la persona tiroteada Sí, pero no tenemos Mary Tres meses... Vale, ¿quieres que vayamos a drogas? ¿No hay aviso de drogas por ahora, no, tete? No, todavía no Yo estoy aquí en la persona fallecida ¿Estás en la 10-20? Sí, pero aquí no hay ni pita en la anguila No, pero te has equivocado, creo, eh Porque es en el norte Hostia, me fumo un petardo como... Tu cabeza de grande walkie Mira que... Que tiene la cabeza gorda, eh Sí ¡Grande! ¡Smack! Estoy yendo... Voy a ir al Z, porque como está batido Pues para llevarla Creo que se puede ir a 150 por la ciudad, ¿no? Qué menudo aviso Persona tiroteada Desde por la city, 150 km por hora Podemos ir todos follados, ¿no? Sí Si no, te caigo el rayo Una cuma a 31-68 Hola ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo correcto Perfecto Todo correcto Y... No sé, no sé cómo sí Eh... 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 No sé, no lo sé cómo... Madre de mi vida Eh... ¿Cómo que un buen día? No sé, no pasa así Good service Good service, eso Escuchadme, ¿cómo os llamáis? Identificaros El Rocco, un plan chele El Rocco Yo Eli Eli Eli, ¿sabes quién soy, no? Sí Eh... No El Sidro Navarro El agente policía León Te viro y te empapelo No sabes quién soy, ¿de verdad? No, la verdad que no Qué cojones Bueno OMG Lecherito Ni charan Eh... Sí, eh... Ya me quedo aquí, ¿vale? Que hay venta de droga Ok Ok Vámonos Es que no puedo ligar de servicio Solo le digo Más que le chiste de araña a chuparla ¿Qué? ¿10-9? ¿Qué coño has dicho? Nada, Isidoro Que... Estoy aquí en el monte Y seguramente me mate algún puma Mira, para que no te mate un puma Lo que tienes que hacer es correr El salto del navajo invertido Ya voy Aquí no hay ni Peter, tú Mira que está aquí Venta de droga, pero la venta de droga Hola, hola, buenas tardes Buenas, dime Es tu día de mala suerte ¿Por qué? Porque... Necesito hacer unas pequeñas comprobaciones Contigo, compañero ¿Qué comprobaciones? Pues... Justamente acabas de pasar por un sitio Donde una vecina ha dicho que se ha vendido droga Sin especificar mucho Así que... Estás de mala suerte Te toca a ti un cacheo intensivo ¿Un cacheo? Un cacheo intensivo Es lo que te toca Eh... Tengo el cuerpo aquí ¿Por qué motivo? Si ya acabo de llegar A ver... Bueno, ya... Lo sé... Pero es lo que hay ¿Habrá el MS de servicio? Entonces... Paras ahí al lado y... Tengo un cacheito ¿Pero por qué el de atrás no le cachea? Si viene del mismo lado que yo ¿Lo que? Ya, pero es que esto justamente No había coche Ha pasado tú directamente ¿Entiendes? Y ha sido exactamente aquí ¿Aquí? Pero si tu ves que vengo de atrás Así que es imposible que esté aquí Eh... El que vende droga No se va a quedar vendido droga Y se hace una paja aquí ¿Sabes? ¿Entiendes? Ya bueno eh... Entonces... A lo mejor el que ha vendido droga Se ha podido ir ¿Quieres subir? ¿O quieres hablar? Yo estoy hablando Vale Si tuviera algo que esconder No estaría aquí Repite la pregunta Que la formula mal ¿Quieres subir? ¿O te vas a bajar Y te puedo gachiar? Pues gachéame Ya te digo Si yo acabo de llegar Si venía a recoger un colega Vente por aquí Tete Ya me ha llamado un MS A ver si vienen Es que ha dado la mala suerte Que está él por aquí Si ya te digo que venía a recoger un colega Que está por aquí ¿Dónde está exactamente? Además tu colega es el que está vendiendo droga ¿Sabes? Y ese me toca los cojones ¿Puedo entrar en el coche? Eh... pues no La verdad que no No tengo que entrar No sabes ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que la veis así de aquí Espera, te voy a preguntarle a un superior Venga aquí, venga aquí, caballero No entre en el coche Ahora te recojo Que me han parado por el camino Señor, ¿me copias? Copio, ¿qué pasa? Mira, ha ido a una venta de droga Y justamente ha pasado por ahí un civil Tengo permiso para cachear tanto su vehículo como su persona Cante Informo de que el vehículo de robo es un grote hibrioso Matrícula POP 0092 ¿Qué haces? Abre, Tete ¿Qué robo se trata? ¿Pero por qué? Porque me ha dado permiso mi jefe ¿Abres o lo tengo que forzar el robo al 24-7? Era una orden chico ¿Pero qué haces? Tengo que forzar el coche Tengo que asegurarme Tranquilo que no te vas detenido, eh Tranquilo, eh Pero no Es que ya tenés que forzarlo Es que si no me abres tú ¡Ande va, ande va, ande va! Coño, coño, coño Te lo digo Quédate aquí Quédate aquí al lado Estoy solo, me pueden reventar, tiro Es que si no me va a entrar el coche Me van a hacer tres vines y a chuparla Adelante, proceda Me lo ha dicho con W Tete, ábremelo, por dios Es que este vehículo ya está visto en varios robos Siempre suele ser el mismo sujeto del vehículo el que roba Y me sale que no tengo llave Ven por aquí A ver, voy a intentar abrirlo De la persona en comisario Está aceptada bien en sitio Copio Señor, ¿me copias? ¿Qué pasa? No tiene droga ni dinero negro, pero tiene una vereta en la guantera Ya sabes, deténlo Hostia Vamos a repetir, vamos a repetir Venga, voy a entrar de nuevo, ¿vale? Perfecto ¿Algún CT disponible? Yo estoy disponible, buenas tardes Ven para acá, Gustavito Tengo aquí a Simon Freud para usted Te he enviado 10-20, ¿vale? Ya Bueno, es que no tenía droga, yo creo que con este ya va multado, ¿sabes? ¿Te da licencia, caballero? ¿De arma? Sí Encima no la llevo Encima no la lleva, pero... No Si lo tienes, nos refleja a nosotros, ¿lo sabes? Entonces, te hago la pregunta de nuevo, ¿tienes licencia de arma? No tengo Vale, vale, vale ¿Y qué haces con una vereta, que eres un chico peligroso? Seguridad, ante todo ¿Es un chico peligroso? Sí, sí, sí No me gustan los chicos peligrosos Muy bien Dime, chihuaca Escúchame, ¿a qué hora quieres que hagamos la eco? Esta noche, ¿te parece bien la ecografía? A ver si es niño o niña, pero solo lo podré saber yo, tú no Vale, es lo que te iba a decir, que... bueno, y Enzo ¿Otra vez has vuelto con eso? No, no he vuelto con él, no soy imbécil Ay, deja de llorar, pero a qué hora, más o menos Eh, 11 por ahí ¡Tu puta madre! 10 Vale, 10 por ahí Vale, hasta luego Me tengo directo Más firmo Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a una personita muy bonita ¿Y ese puto pelo que me llevas? ¡Hola! Gustavo, ¿me puedes hablar por radio, porfa? Eh, hola, hola, ¿me copias? Vale, ahora habla aquí en el patrulla Vale, ese puto pelo que me llevas, ¿por qué? Ahora te explico, vamos a comisaría Este tío tenía un arma en su posesión y no tiene licencia, supuestamente Vale, pues vamos ¿Qué tal, amigo? Bien No le he leído los derechos, ¿eh, Gustavo? Es lo que tiene, no, no... No está lleno de tiempo para mí Me ha llevado todo follado Ni, ni, ni Y el amigo, bueno, el amigo era por radio, ¿sabes? Pero bueno... Ha dado la casualidad que ha pasado por el... ¡Hostia! ¡Cuidado, por favor! ¡Loco, loco, loco! ¡Cuidado, cuidado! Se escucha mal, ¿no? Sí Sí Che, ¿la escucha mal es cosa mía? Acude Z también, te escucho el bloqueo Interrogo, señor, eh... ¿No está amenazando con la vida del Ren? O sea, ¿lo detenemos de uno o...? Hostia, por ver si corre el Z, ¿no? Que ha pillado un Z4, ¿no? ¿Cómo ocurre, no? Pinche pelotudo Bueno, con Z4 no se puede patrullar, es verdad, es cierto Z4 no se puede patrullar, está bien hecho Claro, Z3 es para el robo, ya, para ir 100% ¿Entiendes? Está patrullando la ciudad ¡Molo! Oye, que se pueden comprar perro, de verdad ¿He matado el perro de Moussa? Creía que era broma y que era un albin A ver, te cargas tú, ¿no? Tu sujeto Vale, escúchame Eh, a ver Pues nada, no tienes licencia de arma Te va a caer un buen puro por maleante, ¿vale? Listo Venga, vamos para adentro ¿Tu nombre cuál es? Nathan Nathan, Nathan Nathan, vale Como recomendación, la presa de que estés en el coche No utilices máscara Porque en verdad ya era suficiente para empapelarte Pero no la voy a tener en cuenta porque soy buena onda Sí ¿Me entiendes? Porque ha dado con un poli que es la polla, que se yo Isidoro, ¿y por qué lo has parado él de toda la gente que había? Porque el aviso justamente estaba en el mismo sitio y él ha pasado en el coche Pero al segundo de llegar ¿Entiendes? Tienen aviso de droga Entiendo, entiendo ¿Qué ha pasado? No que estaba ahí Dale ahí, tete Y olías que llevaba una pipa, ¿no? Este señor No No, no, que era aviso de droga Ah, era aviso de droga Tiene que cachearle y ya lo ha encontrado Vale, le pongo el dedito aquí, tete Jesús, sí ¿Sabes por qué nos cacheó el de atrás mío? Que también hay otro coche Conwy me ha dejado... me ha dado permiso, tete Y encima es que no venía especificado nada, ¿sabes? En el aviso de la abuela María Jesús Claro, es que las abuelas son la hostia, ¿eh? Deberían ser eternas A ver, le voy a poner... Posesión de estupefaciente A ver, espérate, que... Tráfico de armas, le pongo... No, hombre Hombre, no, tráfico de armas, no, coño A ver, mírame un momento, Nafan, por favor Cortar pistola de bajo calibre Ah, ahí va Perfecto, Rey Son 60.000 de multa ¿Pero qué le has metido? ¿Qué le has metido? No, no, broma, broma, broma Esa... Artículo 4.4, ¿te ha dicho? Correcto No, por tal arma de fuego, ¿no? Ah, vale, eso es otro, ¿no? Sí, licencia Sí, ya se lo he metido yo A ese otro Perfecto, pues ya está ¿Y se lo has quitado ya? Eh, correcto Así que nada, caballero Es usted libre Como un pajarito ¿Cuál es tu pájaro preferido? Pues no lo sé, la verdad El mío es lo inseparable Ahora está todo rayado No te va a hablar de pájaros, tío Lo mío es inseparable Porque yo soy como Gustavo inseparable, ¿sabes? Sí Entonces eres un puto agapurni, ¿no? No, si llamas inseparable Nota la vida Se llaman agapurnis 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 será, ¿no? En todo caso Agapurnis Siempre Fairey Siempre Fairey Estamos hablando tan normal Mira, yo creo que está picado Te va a meter tres tiros Vale, entonces para patrullar Pillamos Z4 Y si entienda Z3, ¿no? Pero... Pillamos un Z3 para testearlo Sí, pero y si sale una... Mira, una tienda Os aviso, es una mierda Vale Vamos a entrar en una frecuencia, ¿no, Tete? Que ahí está Conway Conway, ¿te ocupas de H50? Afirmo Z20, Tete Z20 acuda al último robot Amunation Madre mía, menudo tanque soviético Madre de Dios Tenemos que hablar seriamente, Gustavo Creo que estoy pasando por una mala racha No, mala racha es este coche, tío Estoy soñando cosas muy feas, Gustavo ¿Cómo que...? Ahora te cuento luego No ves que mierda, ¿no, Gustavo? Vale ¿Qué tenemos aquí? Adiós, pues mira, BF Eh... Voy a por una BF Quédense aquí si puedes No, nos ocupamos nosotros Eh... Vamos nosotros a por dos Tú vete a patrullar Adiós, checho loco Pues, Tete Que se lo pillamos Que estoy... Soñando Que, por ejemplo Mmm... Soñé con Musa De que era poli Tú dirás, normal, ¿no? Sí Pero que atracaba Atracaba Un hospital Para que liberara Un... Compañero mío Yo a ti no te vi a por ninguna parte de mi sueño Que voy a eso Gustavo Porque sueño con Musa Y no sueño contigo Porque igual te gusta Musa O... ¿no? O algo así Ahora seguimos hablando del sueño A ver, BF Estaba Johnson pelirroja Es verdad, la Johnson pelirroja Es verdad No me acordaba, eh Grande Tom Araya También soñé ¿Sabes quién es Kylie Johnson? Service Claro, pues esa Que era pelirroja Y no me conocía ¿Pero tú estás tomando drogas últimamente? Sueño con disparar a gente Pues ve al médico A ver, son sueños No debe ser nada malo, ¿no? Hombre, es rarete Pero si... Hombre, si son muy recurrentes sería raro, eh El pirueta, Gustavo Pues ahora te digo ¿Dónde coño estás? ¡Coño! ¡Hijoputa! ¿Dónde estabas, cabrón? Pues ahí, aquí, eh ¡Hostia! ¡Hijadito! Ya tenemos el DLF Me cago en la puta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Tranquilo, bien Estás tranquilo, ¿no? Ay, piruetas ¿Sabes que te llamamos el piruetas? Tengo una nueva ruta ¿El piruetas por qué? Bueno, porque creo que de las BF eres el más cerdo del mundo Pero se te quiere, eh Te hemos pillado cariño, la verdad Hombre, yo a vosotros también, la verdad Sí, la verdad es que Si te pillamos, bien Y si no te pillamos Tampoco pasa nada Porque es que eres un DLF ¿Sabes? Normalmente suele ser dinero gratis O sea, que en verdad se pilla cariño también Dime la verdad ¿Cuánto tiempo llevas montando en Sánchez y tal? Creo que sé ¿Años? ¡No! Es que he tenido parones Voy a hacerte otra pregunta ¿Alguna vez has cogido un coche en tu puta vida? Lo tenía pensado Pero es que ahora Esto de los deportivos ¿Sabes? Ya no me apetece No me apetece ya robar en deportivos, ¿sabes? Pero sorpréndeme un día Claro, llega un momento que ya Claro, lo quería intentar Pero es que digo, mira ¿Para qué? ¿Sabes? Y además ahora con la... Bueno, el alcalde Ya sabes que ha puesto deportivos de mierda, ¿eh? Quería probar con un deportivo Pero es que ahora ya Ahora ya tienes que robar con un panto Ahora ya toca Sánchez Pues sácame el rehén Y ensécame la ruta Anda, tengo curiosidad Sí Chavales, me compré una galleta Que seguramente sabe cuál es Está hiperpepino ¿Sabes cuál es? Son lu Y pone granola Uy, qué bueno Esta galleta, hermano Flipa, está muy muy rica ¿Sabes? Muy rica, ¿no? Es el... Entorno de la munición Referencia rosa Ya, puto celo de mía, pues Referencia rosa, Mary, por favor Ni tan grande por ese prime Listo Vas en cabeza Así que Dale tú la sirena Gustavo, te puedo prometer Por mi puta vida Que este hijo de puta La vamos a pillar ¿Vas a echar de menos o qué? Bueno, es verdad que se concentra demasiado En BF Mira, el Gustavo se concentra ahora mismo mucho Hay que prendernos estos rutas donde no hace el tío, ¿sabes? Mira, para hacérselos nosotros también Mañana robo en BF, ¿no? ¿O qué, chavales? No parece O a lo mejor luego a la noche le doy otro sueño de Isidoro y me la un... ¿Crees que lo pillamos o qué? ¿Combina? ¿Este Parguela? Pues claro A ver, tú y yo somos insuperables Por cierto, hoy he cogido He metido un H50 Le pregunto unas cuantas cosas a Kongui Le he dicho Sí, señor Y me ha mandado a la mierda, ¿eh? ¿Que te ha mandado a la mierda o no? Me ha dicho que No te rías, gilipollas Si no, te voy a degradar Decirle sí, señor Sí, le dije Sí, señor, vale, señor ¿No ves cómo quieres que lo llames? Yo creo que Kongui se siente demasiado solo ¿Y si le he buscado una esposa? No creo que sea buena idea ¿Tú crees que no es buena idea? Sí, señor O regalarle un Satisfyer de hombre Está robo, alguna unidad disponible Ahora dicen dos de Mary, por favor Estamos en el collo uno de nuevo vehiculo Una banda Tentamente no disponible Me he dicho que no es la mierda Mi ruido no es disponible Me he dicho que no es la mierda Venga, vamos Por ahora todo es muy tranquilo, ¿eh? ¿Notas que la Mary gira menos o soy yo? Noto que creo que tengo la moto jodida De verle pegado dos golpes Creo, ¿eh? Un poco menos giro, tío Puede ser que la hayan tocado Puede ser, puede ser No sé, eh Igual es paranoia, tío Me cago en su puta madre, Gustavo ¿Qué es esto, chaval? ¿Este tío qué es? No me gusta este personaje Como que le cojo odio, ¿sabes? Madre mía, esto qué polla es, tío ¡Uh! ¿Tiene visual? Sí Tenlo porque estoy fuera En algún momento debe salir de aquí Vale, lo tengo aquí Vale Vale, mira Creo que se ha dado mini golpecitos Su moto debe ya estar tocada, ¿eh? ¿Tienen la mini mal? A ver, tú sabes que con tres golpecitos pequeños No, no, ya esto se empieza a joder Buah, tengo una mini jodida, ¿eh? Sí, sí, la tengo jodida, ¿eh, chaval? La tengo jodida Primero y uno disponible, ¿eh? Por si necesitan diez veintidós Por si necesitan diez veintidós Echando humo, Gustavo ¿Tú? Sí, ya está, yo creo que se han apetado ya la moto, ¿eh? Pues estamos apagados Voy para comisaría, ¿eh? Lo he perdido, ¿eh? Voy a ver si lo veo Chavales, han bajado la armadura de estas cosas Porque he tenido un golpe que tú digas Buah, brutal el golpe ¿A que no? ¿A que no, gente? Son golpecitos Muy suaves Y ha sido dos golpes y ya notaba que la moto ni corría, hermano Ni corría, cabrón Los dos primeros golpecitos esos de los dos golpes suaves Ya, ya, ya notaba yo que no funcionaba bien, hermano Son los choques de mierda de los callejones Pero claro, le han quitado armadura a la BF 100%, bro Porque no tiene sentido que en dos golpes ya corría menos la moto ¿Sabes? Guau, escúchame, Gustavo, ni me he caído de la moto Ha sido con un mini golpecito Y jodido, ¿eh? Claro, a ver, pero es que este tío, si te fijas Lo que hace es que te meten callejones Y hace que golpees la moto O sea, creo que parte de su estrategia Es que te joda la moto ¿Sabes? Ya, pero tú sabes que las motos Bueno, los coches tienen como armadura Creo que han tocado la armadura de la moto, ¿sabes? A ver, igual ha dado un golpe crítico a la moto O algo así Vale, tengo ya un Z Deja la moto Bueno, o... Sí Mira, hay una en BF, vamos para allá Mira, otra BF Z20 va al último 9-1-1 Venga, si quieres cámbiala, ¿eh? Porque tú lo tendrás jodida también, aunque creas que no, ¿eh? Vale Vale Este Balbuena, en verdad he escuchado como Balbuena, ¿no? No Oye Tete, que acabo de escuchar Balbuena Que hace ni un poco no lo veía Tú te estás quedando calvo, ¿eh? De tanto sueño ¿Por qué? Te estás quedando calvo de tanto sueño húmedo de esos No sé lo que tiene que ver A ver, espera ¿Cómo que Balbuena? Balbuena está muerto ¿Qué dices, cabrón? ¿Cómo? ¿Cómo que qué digo? ¿Pero qué pollo me estás contando, Murray? ¿Estás de cachondeo? ¿Tú qué me estás vacilando? ¿Estás de cachondeo, Murray? Te pregunto de nuevo No, no, te pregunto yo ¿Estás vacilando? Nadie me ha dicho que ha muerto Balbuena ¿Qué coño ha pasado ayer? ¿Cómo que ayer? Espera, vamos a ver, espera, ven, ven, ven Gustavo Puta mierda de BF Dile a tu colega Escúchame, que dice que Balbuena ha muerto ¿Cómo? Que Balbuena ha fallecido Pero qué cojones Pero se hace una semana y media, gilipollas ¿Y a mí por qué esto nadie me lo dice? Me cago en mi puta muerto Este tío es tonto Es que no lo sabía ¿Es cierto eso, Gustavo? O está de cachondeo Sí, Michael Jackson también, ten cuidado, ¿eh? Pero que ahora me he enterado que nadie me lo ha contado Y como ha muerto, Gustavo, si se puede saber que me he caído todo bien ¿En serio nadie te lo había contado? No, nadie es nadie Lo mató el calavera No me jodas, Balbuena Uno de los pocos que me caía bien en la comisaría Era... es... 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 ¿cómo? Es copiado, jefe, ¿te acuerdas? ¡Ay! Me cae muy bien el chaval Me cae muy bien el chaval ¿Qué...? ¿Pero qué cojones haces tú? ¿Que te metas un palazo o qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De esas gafas que me llevas Ese perro... Ese perro... Me cae mal Me está mirando... Está guapísimo este perro Mira qué chulo ¿Pero qué pasa? ¿Que se puede comprar perro ahora o qué coño pasa? A la gente que le gustan los animales no se les hace eso ¡Eso! ¡Respeta! Escúchame... Yo soy animalista ¿Por qué? Porque yo follo a cuatro Bueno... Ignora eso... Ignora eso, simio Ignora eso ¿Le doy de comer, vale? Si nos importa Dale, dale, dale de comer, dale Un segundo, por favor Un espacio, porque si no, no está cómodo Muchas gracias ¿Ya ha comido el perro? No Ah, vale, que coma, que coma ¿Tú sabes mi padre que le echaba a los perros? ¡Hala, que le ha puesto un puré! ¡Opa! ¡Mira cómo come! Perfecto Oye, no te caigas de la moto porque me va a dar una pena que flipas, ¿eh? Ya, bueno ¡Eh! ¡Uchi! ¡Túmbate, Uchi! Escúchame, llevas al perro para hacerme chantaje emocional, ¿verdad? ¡Uchi, túmbate, Uchi! ¡Túmbate! Porque si te caes de la moto me va a dar lástima Perfecto Sí Bueno, puede ser Bueno, venga, sácame al rehen, anda Voy ¿Gustavo? ¿Me adoptamos un perro? Oye, pues un perro está guapo, ¿eh? Pero entre tú y yo, lo adoptamos Nah, porque tú, si tú luego no te llevas bien con los perros, te muerden Que no, que no, que lo cuido bien, así le digo más, que veo que a las mujeres les gustan los mascotas Ahí lo tienes Vale, pues te ponemos la sirena y empezamos, ¿vale? Ten cuidado con el perro, no me lo mates Ya, 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 ya Gustavo, si metemos este en la cárcel me quedo el perro ¿Ah? que lo está hablando por radio, bueno Sí, está... está castrado, sí Uchi, súbete Uchi sube ¡Opa! Ahí va, ahí va ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero que tiene gafas el perro que tiene miopía? Pero tiene gafa el perro Que tiene miopía Bueno, déjalo, cada uno tiene Ahí va, ahí va Perfecto Ahí va, bueno Vamos Venga, las sirenas, coño Bueno, si mal no recuerdo Dale, dale Fucking mono, fucking monkey Gustavo, me da a mí que todos los robos de licorería y amuneso Va a ser ABF Claro, porque ahora ya no se puede usar un buen coche Van a tirar de Sánchez Porque la Sánchez, bueno, tiene sus cositas Y más si me ponen a un chihuahua, me da pena Pero tú sabes que vamos, en estos próximos días vamos a ver muchos tiktokers, ¿no? Correcto Y la moto, yo diría que la han tocado, ¿eh? ¿Sabes lo que han tocado 100%? Tu cindrel Tus cerebros Ah, por cierto ¿Qué pasa, cabezones? Que no he dicho nada, ¿cómo estamos los chavales? Buenas tardes, te duro Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo oleis a falta de Old Spike, eh? Prueba los vehículos, prueba los vehículos, vas a flipar No, 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 a mí me estáis jodiendo Me estáis jodiendo de que si hay un código 3 o lo que sea tengamos que ir en el búfalo ese No, no, es un tanque soviético La que está al alcalde, gordo Adiós, hijo de puta O sea, yo lo que le he preguntado al Murray O sea, cada vez que estemos patrullando el Z4 Y cada vez que sea un código 3 ¿Hay que ir a cambiar el vehículo de verdad? Hombre, no, si te parece Pues claro, gordito Te voy a cagar encima, tío Así es, querido gordo Qué asco de vida Nos vemos Sí, yo me decía Gustavo, que el otro día me hice un examen de ETS Vale, enhorabuena ¿Aprobaste? A ver, no, no, di negativo No tengo nada Pero, vieron cuánto Hay que estudiar más, insiduro ¿Qué te va a decir? Intenta no golpear la moto Porque se rompe rápido Nada, nada Pero me vieron cuánta sangre no humana Es decir, de cabra Tengo en mi interior Y dio 33,33 Ah, muy bien Qué guay Para que luego me creas De que tengo sangre de cabra en mi interior Claro, claro, claro ¿Cómo gira esto? Ahora sí que Llevas la razón, Gustavo Lo acabo de notar Es que no me respeto Esto gira como un puto orto La acabo de notar, chavales Han jodido la BF La han jodido, ¿eh? Hostia Hostia Hostia, soy por arriba creo Gustavo Gustavo, soy por arriba Por las carreras del medio ¿Pero cómo se ha ido por aquí? ¿Qué cojones? Haga sirenas A ver si lo escuchamos Está aquí, está aquí, está aquí Gustavo Tengo visual, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy detrás de tuyo Y me di uno Acudiendo al docente No, no puedo con los giros de la BF No puedo, ¿eh? Gustavo Estoy llorando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira que la vas a romper, ¿eh? Madre mía Sí, ya no tiene igual Ya estoy notando lo que va a salir humo en breve Guau, chavales Han empeorado la BF, hermano Insufrible lo giro que da Quiero llorar desnudo Y me arme en mi cara, tío I believe I can fly Want to jump to the sky, tío Es lo único que podría añadir Sobre la BF Mi comentario y mi reseña Sería eso Te voy a empapelar Te miro y te acribillo Vas a ver, tío Mira, alcanza 165 máximo Cuando está medio toca Ya se nota Porque la velocidad de cel así La pilla muy lenta Ay, ya está jodiendo Primero y uno Tengo a un sujeto Que está saliendo De la zona del 2,15 Necesito una unidad De la envidia 20 Ay, izquierda, izquierda Eso de esa Nah, lo hemos perdido, Gustavo Se ha ido para otro lado Cuatro, voy esperando Mando 10,20 Nah, chavales Es una mierda la BF Voy a cambiarla, Gustavo BF es mierda Bonito día, ¿eh? Chavales, la BF Está el vehículo parado Podéis acercaros Y mirad Es el coche Fucking shit, ¿eh? Tres golpes Sin caerte la moto Jodidísimo Gira como un culo Esto va a costar Los roban menores, ¿eh? Va a costar, ¿eh? Chavales Va a costar Porque todo el mundo Va a robar con esto, ¿eh? Le van a robar con coche Díselo A ver Exceso de velocidad Pim, pam Un minuto Pertenecia Saca un Z, ¿te ha gustado? Espera Espera Que me quito el casco Ahí va ¿Qué pasa? Que tengo que darle Al botón Y luego hablar al rato, ¿no? ¿O por qué no me escuchaba, Gustavo, antes? Igual no estabas pulsando el botón No estabas pulsando el botón correctamente, Isidoro Mira, está disparando una moto como un loco Mira, Gustavo Pero 4 kilómetros 71, ¿eh? Vamos a ver Un hombre con chaleco verde y camisa roja Es alarma de casa Que le follan a eso Que está muy lejos Ahora tengo que hablar con Holidays Mira, una alarma de casa ¿Quieres eso? Sí, sí Márcalo tú, márcalo tú Porque tú no me dejas Se han marcado 3 En plan, 3 rumos de casa han salido Se han puesto de acuerdo ¿Qué tienes que hablar con el Holiday ahora? Bueno, cuando acabemos Vale, vale No viene de 20 minutos o 30, ¿eh? A ver... ¿Qué tenemos? Va el último, último Entonces marco el otro Sí, pero no se... Sí, está casi llegando, creo Creo Es que han saltado 3 ¿Sabes, Gustavo? Se han puesto de acuerdo Esto debe ser una banda o algo Cuidado, ¿eh? La banda de mi pollita Cuidado, ¿eh? La banda del patio Con los felices que la mojó Este FETA sí que va bien, ¿verdad? Bueno 3030 solicita unidad MED Y para un código 1 de robo de casa ¿Está en el puntero donde estoy yo? ¿Dime? ¿Está el compañero en el puntero? Te lo digo No, es otro Es otro Te vas a cruzar con un compañero Ahora de cara Me ha pasado de largo, ¿eh? Ya, ya, ya Tú sigue a ver Llegamos ya Que por cierto Parece ser que es mi casa No hay nada Referencia 1 verde A no ser... O igual está dentro No Vamos a ver Es quien se ha robado Va a ser como el de la otra vez ¿Sabes? Manas arriba Gustavo, esto es lo de la otra vez No está ni robado Enchola del atún Ya sabes cuál es, ¿no? Sí Escúchame ¿Y si escondes el patrulla Y nos quedamos dentro de la casa? Venga, vale Me quedo yo dentro Se la patrulla Seguimos eso El sueño de Isidoro Cojones Va, chaval Éramos felices Y no lo sabíamos Lo que pasa es que Como me esté vigilando Va a ver que he entrado ¿Sabes, Gustavo? Tú escondes detrás De un matorral El Z ¿Y entro? ¿Será que conmigo Nos quedamos en el sofá? Lo peor es que Me ve a entrar ¿Entiendes? Esa es la putada Chavales, éramos felices Y no lo sabíamos Con nuestro Z4 Además es el que ha persiguido El compañero No Es que no Ni le han robado Ni le han robado Esto, la misma La otra vez, chavales Lo fuerzan Y entran a la noche ¿Sabes? ¿Entendéis? Sácale la cosa ¿Te imaginas? Espera sentar en el sofá ¿Sí? Eh, ponemos a susurrar Y nos sentamos en el sofá Sí, sí Volverá ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo Que sea La Meri Que seguía el compañero ¿Sabes? Que haya salido rápido ¿Entiendes? Esperar aquí un poquito Nada Dos minutos Si no vuelve Nos vamos Dime, Leo ¿Qué pasa, Isidaro? ¿Qué pasa, Leocardo? Hoy he estado en la academia Loco Soy alumno académico Buah, impresionante Me van a ascender A oficial tercero Por lo menos ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Yo soy más rango que tú Y mira que entré más tarde En el cuerpo Porque eres un mierdecilla Bueno, pero eso es porque Yo soy más guapo Y me tienen envidia Y por eso me tienen degradado Pero que yo ya Después de la academia Verás cómo haciendo Y nada Y ahí está en la academia Solo te quería informar Que ya mismo voy a ser más rango que tú Para que lo supieras ¿Y qué pasa? ¿A qué sabe La leche de los jefes? Pero qué leche Si yo no soy un come nabos como tú No, que va Cuando yo he comido nabos Si yo comiera al nabo de superiores Sería más rango ¿No crees? Te voy a llamar a ti Gordon 2 Si Y por eso soy alumno Campeón Venga, ahí te quedas Trabaja, perro Leo Dime Porque lo haces muy mal Por eso sigues ahí Fica Calla, perra Vamos a ver quién hay por aquí Qué buena está la galleta esa, hermano Tiene un hombre que flipa Chica 12 ¿Esta es la chilena? Ah Joder Vamos a esperar un poquito más Monster, pipas, tituanas Y tú Lanazo Ya estoy pidiéndome dinero No te lo puedo dar Dicen Comisaría de hacer una fiesta ¿Hasta qué hora se pueden robar casas, Isidoro? Pues hasta cuando se haga de día Pero es que son las 6 de la tarde ¿Ya se ha hecho de noche? Es que no tiene sentido Porque se ha hecho de noche A las 6 de la tarde, ¿entiendes? A ver si ahora no vamos a poder salir ¿Pueden mirarle en el cajón De la señora de la casa Si tiene pipas tijuanas Y nos echamos unas pipillas aquí? No va a venir ni Dios, ¿eh? Mira a ver, coño Que estás al lado de la nevera Mira a ver si hay un monster Mangoloco y unas pipillas Tiene pipas tijuanas Esto es un piso Esto es un Airbnb Esto es de mierda ¿Habrá un monster por ahí? Hay flujos varios Solo hay marca blanca, ¿no? Estos pisos son de guarreo, Isidoro Yo es que no hago esas cosas ¿Tú sabes? Yo tal vez te comenté Que en la primera comisaría Que teníamos Llevé a una chica En el despacho de Conway Y la abracé Y estuvimos ahí Pues ahora Ahora se lo cuentas a Conway, ¿vale? Ahora lo llamo A ver, pero era La primera comisaría Bueno, pero está bien Confesar tus pecados Ahora lo llamo Y que venga No que me va Echar el trabajo Durante 24 horas Por lo menos Claro, que me eche Cuando casi vaya a hacer El 10-10, ¿sabes? Pues me lo das En otro momento ¿Soy yo? ¿Qué hora tienes en el móvil? ¿Lo puedes mirar? Las 6 de la tarde ¿Ha ido para atrás la hora O me fumo un porro? No, es que creo que Creo que el reloj No corre Sí, 18-0-2 Ah 0-0-0-0-1-0-2 Y vuelve para atrás ¿No se puede ver la hora aquí? ¿La has visto, Gustavo? Que va para adelante y para atrás Está mal la hora, tío Hola, rojo Yo soy azul Somos Dos colores primos Por la cara Eh, pues me lo das en otro momento Pero me lo tienes que dar Yo la voy a abrir Hola, ¿qué tal? Disculpa Esta debería visitar mi familia Respecto a lo de tu cama Lo siento mucho Si necesita cualquier cosa Dime Aunque no sé cómo ¿Cómo te han podido robar la cama? Esta 10 para H50 Permiso para subir ¿Nos vamos? Adelante Voy a probar tienda Meri1 disponible Por si necesita 10-32 Vale Eh, a ver Estamos viviendo Algo raro del tiempo El parrullo extraordinario Para todas las unidades Se hace Con Z4 Para licorir Y a robos menores Se va en Z3 Vámonos El Z3 Lo que te encanta Pues es de día ya Yo no entiendo nada Tengo miedo Yo creo que Nos miraban desde el tejado ¿Sabes? Saben que estábamos aquí A mí me ha dicho Conway Que igual me tengo que lavar la cara Grita, grita Me ha dicho Conway Que igual me tengo que lavar la cara A mí me pasa también, eh Gustavo Lo de las 6 de la tarde Yo no sé si Él dice que tiene las 7 de la tarde Ah, mira ahora en la calle Ah, se paraliza el tiempo Dentro de la casa Te fumaba, ¿no? Es como cuando Goku Iba al cielo a entrenar ¿Te acuerdas? Eso es de friki Yo no veía eso Yo veía el laboratorio de Dexter Coño, es como la cápsula Daltemps De Goku Ahí me hay Vente para aquí He incautado el coche, ¿vale? Para que no lo vieran ¿Lo dices en serio? Sí, pero vamos a pie Que es aquí la comisaría al lado Espérate, echa para atrás Eso es Espera, espera, espera Ahí voy Espera, espera Vamos a cerrar bien esto Ahora Mira, entró en el munición Armada en Mascara Parece que se va a afuera Un sultán Dale lo siguiente Un sultán Z-20 acude al último 911 de apoyo Venga, va Es Z-3, tete ¿Quieres controlar el otro Z-3? A mí me da mucho asco, eh Pa' ti El sultán es de los mierdas Sí Vale Vale, pues vamos primero a comisaría Cambiamos a Z-3 Y volvemos Y luego me reúno con Noah ¿Tú tienes alguna relación amorosa con Noah? No Lo que pasa es que el pobre Quiere reunirse conmigo Desde hace una semana Y como siempre sale trabajo No puedo Pero hoy parece ser que esto tampoco es la fiesta A ver, si no Hazlo ahora Y queda con él De mientras que yo hago este Pero mira Pero si ya está Está Leonardo, ¿no? 10-9 Pues di que vamos nosotros Solicito 10-22 de unidad Z En este 10-20 Es una munición Tiene un sultán blanco Vamos nosotros, León Pasa, nos hemos dicho vamos nosotros por dos No, ha hecho 50 también, ¿no? Dilo, dilo Que tú eres el inspector jefe Ya acude Z-20 En camino Es que igual también ¿Cómo que en camino? Si le ha dicho ya acude No, pero escúchame Es posible que Leonardo vaya en moto ¿Tú lo entiendes? Ah, vale Coñito de moreno Entiendo Adiós, chupapollas Venga, ¿quieres conducirlo tú? A ver, déjame Vamos a reírnos Pero está ¿Ese está el no ahí? ¿Es de series? ¿Me han marcado el amuná, tío? Sí Madre ¿Puedes marcar tú, Gustavo? Ahí está Venga, va Atropella ese y te doy 500 pavos ¿Cómo? Digo que si atropellabas a ese Te daba 500 pavetes ¿Tú crees que voy atropellando A la gente por la calle, tío? Hombre, el despiporre lo cogimos Lo metimos en un coche Lo empujamos al mar ¿Te recuerdas eso? Sí Vale Pero está sano y salvo, seguro Y feliz Tres viejos Porque vivió una experiencia Tres viejos de alta edad Lo cogimos y lo reventamos Contra el mar ¿Te acuerdas de eso, Gustavo? ¿Cómo? Sí, los tres viejos Que empujamos Hostia, mira Nos ha sorprendido, eh Dije, sorpréndenos Pues mira, nos ha sorprendido No he robado nunca en coche, tío Por favor, dejadme Llevamos una bañera de coche Pero ¿qué bañera? De mierda Sí, la verdad ¿Te has visto eso? ¿Se robó, Lu? ¿Qué si te ha visto? Escúchame, no he ido en coche en mi vida Bueno, pues Estás de enhorabuena Porque tal y como están los coches ahora mismo Vas a estrenarlo y bien, vamos ¿Cuánto pilla de velocidad máxima para un trabajo? 140, como mucho 140 Tú piensas que coge 140 Pero, por ejemplo, mi compañero Gustavo Pesa más de 90 kilos El coche va mal en las tetas Igual 120, ¿no? ¿Tú sabes que mi compañero Cada vez que salta Le hace tolón, tolón? Vamos, que en línea recta, tío Es probable Es probable Pero bueno Todo en la vida es experimentar Vamos a experimentar este puto tanque Vamos a exportar un pie Por favor, no he robado nunca el coche ¿Ya has hecho lo del rehén y tal? Sí Pues venga, toma por culo Bueno, vale Referencia rosa, compañero Vamos en cabeza Que quiere probar Gustavo el coche Adelante Con referencia rosa Con referencia rosa No sé qué es ¿Eso es que salgo? Dale, dale Tengo una nueva Muy seca Me recuerda Mega, ¿eh? ¿Vale? Más seca que una Mohama Más seca, compadre Yo de verdad A mí me están grabando Venga, Gustavo, hombre ¿Cómo? ¿Tus primeras impresiones? Pues que me quiero morir Básicamente O sea, ¿no te estás divirtiendo? Sí, sí Muy divertido Una adrenalina Emoción Corriete que yo te escuche, coño Adrenalina Emoción No, esto es un puto tanque, ¿eh? Pero ríete, di No lo veo ¿Es la izquierda? ¿Es la izquierda, Gustavo? ¿Es la izquierda de nuevo? ¿Qué pasa? Se ha metido ¡El callejón, callejón, izquierda! Se ha metido por un callejón Ya está Yo en este coche no puedo Tira para la izquierda Izquierda ¿Es tu derecha, Gustavo? Es que no lo veo No lo veo Te he dicho izquierda, coñito de fresa ¿Y de qué me sirve que me digas izquierda Si no lo veo? Pues que yo sí lo he visto Ya, yo hoy voy a Seguirme de servicio y me voy al casino, ¿eh? ¿Tú crees? Yo para trabajar así, tío Es que no se puede trabajar A ver, déjame la mir Déjame la mir un poco ¡Adiós! Conduce esto, tío A ver Condúcelo Condúcelo Hostia, ¿qué cojones es esto? Intenta girar Pillar o velocidad Hostia, ¿qué es esto, Gustavo? Nada, adelante Experiméntalo Hostias Mira, prefiero... Mete giro ahora cuando puedas O métete en un callejón Imagínatelo Prefiero que me roben Siempre en Super Deportivo Y coger Interceptor Es que es más divertido, tío Esto es... Esto es un barco, tío Esto es una... Es un mojón De 3.000 Para de cojones Hostia, mira Es que hay para frenar, ¿eh? ¿Cómo tarda para frenar? Eh, nos movemos en otra frecuencia Buen drog ¡Gone wheel! Venga, que vaya bien ¿Qué coño os pasa? Estamos disfrutando a muerte Hostia, este coche con wey Por el amor de Dios, ¿eh? ¿Qué ocurre? Esto es cómo manejar el Titanic Lógicamente ¿Y con qué coño te crees Que atracan ahora? Bueno Con un sultán Y nos ha perdido en dos curvas Pues es muy sencillo A partir de ahora El que vaya con sultán Se le detiene hipso facto Un sultán no se puede, ¿no? Hombre, el sultán va roto ¿Quieres subirte, con wey? ¿Te llevo a algún lado, señor? ¿Subirme para qué? ¿Te llevo a algún lado? Espérate ¡El puto perro, coño! Se ha ido para allá Para el otro lado Mira, corriendo ¿De coño vas, gilipollas? Vale Gustavo ¿Cuánto me das por atropellarle? No te voy a dar dinero Por atropellar a un perro No, no te voy a dar dinero ¿Cuánto me das? Para meter un empujoncito tonto Que no, que no, que no Espérate que vienes No te vayas Lucho, ¿dónde coño vas, tío? ¿Qué haces? ¿Qué pasa a este puto chucho de mierda? Bueno, está feliz Siéntate, coño Peor que Minguito Te hace menos caso que Minguito Corta una puta mierda al cabrón Dale de comer, dale de comer Estaban susurrando ¿Qué le de de comer? ¿Qué se llama Minguito? ¿Qué se llama Minguito? ¿Están robando ahí atrás o soy yo? ¿Qué se llama Minguito? Espérate Venta de droga ¿Vamos con este coche? ¿Cómo vamos a ir con este puto coche? He cambiado un Z4, tío Con el Z4, coño Déjalo aquí con el perro Está paseando al perro Otro más con el perro Coño, mira este ¿Qué pasa? Desmarca, desmarca ya La marca, la marca Toma, te lo desmarco y este Venga, dale Eso Un masacro, eh Atento No se puede ir de mientras que ¿Sabes? Sales de un De una persecución Porque mira Míralo, ahí va Ahí va Por ahí, no, que iba recto Sopla pollas Podéis irlo antes, coño Moreno Coño, es que no te enteras de nada, tío No, yo que te digo izquierda Va para la derecha Míralo, está allí Ese que está aparcado a la izquierda Ese, ese Míralo Ay, Dios mío, Gustavo Tú a mí me estás dando Eso, eso Eso es un masacro, ¿correcto? Eso, eso, eso A mí me estás imitando Me cago en tu puta madre Bájate del coche Que te reviento la puta cabeza Te vas a reventar Y lande, abocado Vale, el vehículo Llevamos un coche de mierda Tenga compasión No, y se para aquí En cuesta arriba Que me cuesta arrancar Hija puta La mayor nerfeada, Gustavo La mayor nerfeada Venga, confío en ti A chuparla Recorto el camino Bueno, aprovechate de que es grande Para subirte a la montaña Este te pierde en tres curvas Gustavo, tú sabes que Un piloto es un piloto Se adapta con cualquier coche ¿No? Mira, gira el cabrón El cabrón abusa de los giros Qué cerda puta Nah, sabe que estamos pasando Izquierda, imagino Eso Me recuerda a tu prima, tío Otra vez izquierda A mí es tu puta madre De cómo gira Izquierda otra vez Oye, escúchame, ¿esto qué es? Abro fuego, eh Me la pela, eh Derecha Nah, lo que nos ha hecho el alcalde ¿Qué coño? Pero yo prefiero Coger Interceptor Pa' un Badulá Que sí, un superdeportivo La verdad Ya, bueno Pero es que tú no eres el alcalde, tío Bueno, pero escúchame Yo era al alcalde Le meto cuatro mecos Izquierda, izquierda Le meto cuatro mecos ¡Acelera, acelera! A ver, Gustavo A mí no me grites Tío, este coche se mueve Como tu puta abuela, eh Sí Y eso que está muerta Desde hace años No te metas con mi abuela, eh Gustavo ¡Recto, recto! ¡Acelera, acelera! ¡Que estoy acelerando! ¡Pero aprieta el pedal! ¿Cómo sabe bolsa negra de mierda? ¿No te das cuenta que estoy acelerando lo máximo posible? ¡Derecha, derecha! Mira, se la ha pegado Bájate ya, bájate ya No hay oportunidades ¡Baja del vehículo! ¡Jodido! Baja del vehículo ¿Tú has visto el coche de mierda que llevamos? ¡No hay oportunidades! ¡No hay oportunidades! Oye, me gusta tu pelo, eh Sí Un degradadito ¡Hombre! ¡Y de vicio! ¡Qué guapo! ¡Hombre! ¡Venga! Sí, seguramente no llevas una mierda Nada, ¿qué voy a llevar? A ver Estoy más jodido que Cimbrel ¡Vente aquí! No me diste ni una bajada Con el coche que llevamos ¡Es robo de vehículo, Gustavo! Vale, aquí no llevas una mierda Dame un segundito Voy a llevar alguna No he pillado, eh No he pillado Gallego de RP Yo que voy a hacer esta galleta, hermano No lleva absolutamente nada En ninguna parte ¡Es robo de vehículo! ¡Gonzavo! Pero que es robo de vehículo 87 Que ya reviso el vehículo, gilipolle ¡Robo, robo! Nada Un radar Múrtalo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Eh... A ver, te puedo registrar y mirar Vale, vale, vale ¡Vedo, coño! Juliano Martínez Juliano, qué gracioso Porque es Juli y Ano Claro, Juliano Os amigos me llaman Ano A ver, hay dos Julianos Martínez Ya, porque... Bueno Juliano, Juliano, Juliano Yo soy... Yo no trabajo ¿Cómo que no? Entonces eres el que no trabaja Te lo juro que no trabajo Estoy en el mismísimo paro Juli... Aunque escúchame, escúchame Escúchame una cosa Es que ahora ¿Cuál eres de los dos, tío? Escúchame una cosa Si quieres meterle a multa A otro Juliano De vicio, eh Por mí, genial A ver, ¿cuál es de los dos? Méteselo al que trabaja Porque así paga mejor que yo Yo diría que es el de la foto A ver, Juliano, ¿qué más? Ah, hay dos Martínez Vale Ya Yo diría que es el de la foto El de la foto Pero el de la foto Trabaja en Bar Los Ángeles Y este dice que lo trabaja Te lo juro por mi vida, eh Te lo juro Pues el otro Multale Y que lo pague Y lo verificas Eso, es verdad Hostia Joder, no sé si se escapa una Esa es buena Mira, yo te pongo Robo de vehículo Juli Juli, ¿dónde te has dejado Ano? ¡Cago en Dios! Vale, págalo A ver, a ver Si la pagas Espera, voy a soltar El número no funciona ya El número no es caja A ver Bills Bills B-A-L-L-S Bills Oye Colega, yo no tengo ninguna factura, eh Así que nada No, no, lo dejamos así No, no, no Debería Además, el otro debería Escúchame, me estás poniendo muy nervioso Juliano No, no, no Escúchame Yo no tengo a culpa de que la tablet esa funcione fatal Bills Sí B-A-L-L-S Bills Yo no sé por qué Juliana, tú estás aprendiendo de nosotros Me voy a cagar en tu puñetera madre No, no Es que me cago en tu puta madre, eh No, te juro que no, eh Yo no tengo culpa ¿En qué año naciste? Que sí, que ya Joder, que ya Bills No, joder Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a llevar a comisaría Como no seas Me quedo muy tante Y a meter federal 34 años A ver A ver No, no, no Posalo y pa'l coche Joder Nos está tomando el pelo Aunque va a poner el mismo nombre Y tampoco lo sabemos, Gustavo Que te juro que no Bueno, pues abriremos un caso de investigación B-A-L-L-S Llámalo Pero vamos a esta, vale Que el número de teléfono Ahora miraremos también su número de teléfono Ey, escúitame Tengo un aquí ¿De cuánto es la multa? La multa es de Te lo digo ahora mismo 2000 Sí, la tengo aquí Págala, págala A ver Ahí la tienes, ¿no? Ah, pobreza Venga, perfecto Sí, ha pagado Perfecto A su esposa Recordaré Las facturas Ah, si se compra el DNI Nos lo das Sí, de la única manera Bills B-A-L-L-S Claro Oye, ¿me acercáis a un garaje? Sí Sí, claro ¡Tu puta madre! No hay que perder tiempo El cabezón, ¿eh? Joder, tendría que haber hecho una foto Pero ¿para qué? Si luego se borran Ya ¿Cómo vas de chaleco, Gustavo? ¿Pellamos un chaleco los dos o qué? Yo es que llevo chaleco O sea Vale Nuestro éxito de hoy es robo de vehículo, ¿no? Fantástico Cazado con un Z3 que he sido yo el que la ha cazado De nada Madre mía, Dios Ya, pero es que no le hemos dado ni una oportunidad O sea, derrapado, he bajado y la apuntao Mira, mientras tú de esto voy a hablar con Noah Robo tienda, Tete, ¿eh? Le damos, ¿eh? Rápido ¿Dónde está? Desmarca y marca No, eres tú quien ha marcado, ¿vale? Desmarca tú Es verdad Vamos a... Espera, que compruebo a ver si hay gente Hostia, pero eso puede ser... Bueno, ve tirando, tira Vamos con el... De camino a la última alerta Hostia Ve más rápido que él A tomar por el culo Eso lo has dicho muy gratuito, ¿no? ¿A qué se debe? No tiene huevo de pincharle ruedas Este coche es para aprender a conducir Tienes que hacer el trastorno No, porque... Sabes quiénes van a ser estos, ¿verdad? ¿Los de la pica? 30 de camino también, como dice T2 A mí me huele que es posible Me tiene pinta Pero bueno, cambiamos a dos picas, ¿no? Sí, el Sandy está al lado Hostia, 150 como máximo que ya he hecho Mira, vamos a pasar por aquí Y tú dirás, ¿por qué? Porque esto es más de montaña que de carretera, Gustavo Esto es un puto barco, tío 148 como máximo, ¿eh? No sé, no sé Yo creo que volverán a tocar cosas ¿Sabes? La... La alcaldía Ya, normal Porque está la cosa rara Raro, raro, raro ¿Eso quién lo decía, Gustavo? ¿Quién era? Es verdad ¿Quién decía...? El padre de Julio Iglesias Coño, qué mente tiene, ¿eh? Decía raro, raro, raro Papuchi, concretamente, correcto Que era padre con 95 años Te informo, es un centón Hay un centón, ¿no? Eso significa que hay un fleca, ¿eh? ¿De qué robo? No se puede Timón, que ya ha saltado ¿Qué robo es? Es una paración Se viene castigo, ¿eh? ¿Qué? Castigo del año, ¿eh? Voy para allá Voy para allá Porra ahí, encárgate tú Hostia Pues con todo jefe Castigo, ¿eh? Lo detienes y empieza la fiesta Sí, es que no se puede ya Con lo cual ahora lo que hacen Les ponen las esposas Les avisan ¿Lo ves? Mira qué coche es ¿Qué te he dicho? Encargaos vosotros, venga Escucha, pillamos una pica De esas de mierda Que vayas con este puto coche Venga Pero si va por montaña ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es de montaña, con wey? Que voy yo con la moto, coño Vale, vale, vale Madre mía Se vale, está raro, ¿eh? Está raro los robos de hoy, ¿eh? Calabaza No había una tienda más lejana Para robar Hoy me da que vamos a hacer Más sueños de Isidoro Me apetece pim, pam, pim, pam Encima vas con el coche este Para ir por la puta montaña Pero si no sabíamos Que esto era de montaña Que no te estoy hablando De gilipollas Vale, vale, vale Es bueno el caso Que tienes un rehén, ¿no? Salgo a Mariloli La pobre que está Sácame a Mariloli Y ya está Venga, adelante Pero... ¿Y qué? ¿Cómo vais a hacer? Pues mira Tenemos un Z de mierda Y tenemos una BF Vale Yo con este coche Que es 4x4 Mi idea era meterme por el monte Es que puedes hacerlo Sí, adelante Claro Sí, sí, lo digo por vuestro Z, ¿eh? No, no, ya lo sé Nosotros estamos aquí de adorno Somos como un complemento De un árbol de Navidad Estamos sufriendo igual Es un día de sufrimiento ¿Qué va a ir? ¿El chiflao ese con la moto Detrás de mí? Correcto ¿Te ha dicho chiflado? ¿El chiflado? Es que estás pegando voces ahí Que soy un calabaza Eso no sé qué Sí Jefe Te dice chiflado ¿Chiflado? ¿Chiflado? ¿Te ha dicho chiflado? ¿Qué me sigue? ¿Ese chiflado en la moto? Por supuesto ¿Le puedo meter una paliza? Correcto Adelante ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas de mí? Lo voy a intentar Lo voy a intentar Va, olera Viejo con chamusquina Vale, perfecto Pues sácame al rehén Venga, a ver Mariloli Tira para afuera ¿Qué quieres? ¿Qué vais a hacer, Gustavo? ¿Te lo has dicho? Le he dicho que hagan Lo de la gasolinera Pero es difícil Lleva una moto, ¿eh? Pero Se la puede liar, este Vamos a decirle otra cosa Por si ese no funciona Susurra, susurra ¿De qué coño me estás hablando? ¿Qué briefing? Venga, ahí tienes a Mariloli Con que me dejéis montarme en el coche Y emprender una huida limpia A tierra gasolinera Escúchame Susurra Si no, en un arrasante Frenas en seco Y que te coma ¿Qué cojones? Perdéis el tiempo Con gilipolleces Cuando los podéis instruir ¿Sabes? ¿Me escuchas, delincuente? Te, te, te Vamos a muerte Yo estoy con vosotros ¿Qué te es mis compas? Escucha O esta El coche civil Contra la gasolinera Y que le pille a él A ver si se estrella él solo Con la moto este se estrella No me preside Oh, un arrasante Frena, ¿eh? Esa también me la sé Sí, sí Venga Venga, todo tuyo Con cuidado que este se va a meter Por montaña ¿Tú crees? ¿Por qué te crees que me he quedado? Será 30 Algún día como 10-32 Para el maquillo Venga A ver qué guarrada me haces Perdón, a las guarradas Solo metes el agua A las del pueblo Sí, sí Yo a tu puta madre Tira pa'lante Venga Cada noche Pero se sienta como dice Tiene referencia blanca Enluchado Cuatro Ya Susurra, susurra No sé Tú susurras Retiro que el coche Estamos en tu frecuencia Conway Conway Este coche Es una aberración Una ofensa Me recuerda A mi madre Cuando comía el 31 Conway Marido Disponible Por si necesitan 10-32 Este coche Es una aberración Y una ofensa Porque vas En tierra Sí, en tierra No, no Antes por carretera También lo hemos Bueno, en dos curvas Nos han perdido ¡Qué hambre, Andrés! ¡Qué hambre, Andrés! ¡Qué hambre! ¿Ahora se caerá? Cuando se caiga o algo Dile Te digo, este se cree Que está en un puto rally Dile Aprenda a conducir Coño Y le dicen lo mismo Gustavo Si se cae Le decimos Sácate el carné ¿No? Yo le diré Aprenda a conducir Coño Pero marcándola ahí Coño Se la ha intentado hacer Se la ha intentado hacer Sí, sí Por el amor de Dios Este ya lo conocemos Es puro rally Pásalo bien Ahí está Aquí Ahí, ahí, ahí ¡Culo! ¿Culo? ¿Qué dice el culo ahora? ¿Qué ha dicho culo? Dile, escucha Dile Conway, por favor ¿Te puedes cambiar la referencia? La tienes blanca por defecto No, porque aquí en paleto Te dirá Pero solo estoy yo ¿Sabes? Y concursa, ¿no? Claro Es que te va a decir Es que lo conozco Te va a decir eso Ponte referencia de Meli Para que los compañeros puedan saber ¿Qué ha dicho culo? ¡Culo! Ahora ha dicho Coge el culo O algo así, ¿no? ¿Qué puta ruta me estás haciendo? ¿Vieron? Es un realismo, Gustavo Cuida, por aquí no pases de 90 Poquito a poco Ah, es tomado un carril de arena todavía Sí Ve a 90 más o menos Ah, es desestapa todo el rato Por aquí podemos pasar igual Pues está confiado, conway Vale, le hemos tapado aquí ¡Qué pesado! ¿Habéis visto Jack? ¿Cómo le he hecho el 100? Jack Venga, pues soy de confianza de esa, que sí Jack ¿Cómo que Jack? ¿Este qué coño hace? Es la primera vez que escucho que alguien le llama Jack Esta se dirige a los tiros Esta se dirige a los tiros Hostia En verdad, con una BF es más fácil Quiero decir Nosotros siempre que perseguimos a este Íbamos en pica, ¿eh? Sí, que es más gordo y todo Con una BF lo pillamos ¡Olé! Ni se nota, ni se nota Mira, si esto es un toro, hermano No, si esto es un barco Esto es un toro Dile, vamos, vamos Conway Anímale, anímale Por frecuencia ¡Qué bien lo estás haciendo! Vamos en una puta lancha con ruedas ¡Qué vergüenza, tío! ¡Señor! Estos coches son tan antiguos que no tienen ni aire acondicionado Mi vergüenza, ¿eh? Se la pela, ¿eh? Una barbaridad No, no Que te vas a comer este coche y ya está Este coche es horrible Yo hubiera preferido Que el mecánico hubiera bajado el Z4, ¿sabes? No, yo... Si la gente va súper deportivo Estoy confuso Y se hiera a sí mismo Si la gente se pone súper deportivo Que tú puedas ir en... 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 Vale, salgo de aquí ¡Mira a la derecha! ¡Olé! ¿Pero acusame esa rama imaginaria? Árbol duro, ¿eh? Árbol milenario ¿Por qué no me has plantado algo en tu vida? Pues no Seguro que tienes plantas de marihuana de pequeño en tu casa No Bueno, es que se está metiendo ya por sitio donde yo ni puedo, Gustavo No, tú ves rodeando, quiero decir Rodea Ve por caminos O sea, tú no puedes hacer gran cosa Aquí el que lo tiene que atrapar es él Dile Oye, ¿nos das permiso para ir a los almacenados? Comunicio en Segway Que corren más Te dirás que sí Díselo, díselo, díselo No, no, es que con tal de joder te va a decir que sí Pero Segway no es una tienda de comida rápida No, eso es Rubeway Ah Segway es la bicicleta esa El patinete ese de mierda, ¿no? Correcto Es que eso va mucho más rápido, ¿eh? Tiene ganas de cortarse las venas, odio No, es que estos cambios son duros, ¿eh? Igual es acostumbrarse, pero yo los veo muy duros, ¿eh? Es que no sé qué idioma habla Solo escucho culo y ahora venet Pulsa y habla ¿Has sacado una tienda, no? Eh, una tienda de ropa, correcto ¿Podéis iros? Es un puto pesado de mierda Bueno, pero habrá que transportarlo en algún momento Tú no puedes Buenas tardes, compañero Estoy por retirarme, me tiene hasta la polla Está haciendo lo mismo todo el rato Bueno, pero dale el tiempo que toca y páralo Y nos lo llevamos Pues le abrimos fuga a la rueda, ¿eh? Otra vez lo mismo Que aguante, ¿no? Que aguante 15 minutitos Que le dé el alto Y nos lo llevamos, ¿no? ¿Cómo va a dejar un delincuente? Es regalarle una tienda al tonto este, ¿no? Claro, claro Que aguante los 15 minutos, que se los chupe Mira, mira, el Acer iba a venir, ¿eh? Sí Joder, chavales Estos cambios son duros Como dice Muchadito Pues mira, te estoy pidiendo el gusto a la Z3, ¿eh? Tampoco está tan mal A ver, ahora dices esto porque estás... Que mentira, que mentira Ah, vale, vale Pensaba que lo decías en serio Atracaron un fleca con este coche, ¿no? Eh... Desconozco Sí, cierto Sí, un coche Está bien roto ¿Qué dice? ¿Ese coche está roto, el bug? No sé Sí, sí No lo entiendo Sí, que es verdad que hicieron un fleca con eso, ¿no? Hace no mucho ¿Y lo ganaron? Hostia Es que no sé qué hicieron Bueno, empieza la ruta por la montaña No, no Aquí ten cuidado tú No sé si deberías, ¿eh? A ver Podemos ir en carril de arena, ¿no? Esto es un carril Si vas muy poquito a poco, podrías, sí Poquito a poco Cuidado la roca Madre de Dios De la Virgen ¿Tú nunca te has pensado por qué las rocas son tan duras? Porque son rocas Mira, el coche rojo Ya, bueno Sí, este es el coche rojo Coche hot Hostia, mi vida Ah, hay que ver si tiene uno Madre mía Cuidado Vale, poquito a poco Bien Soy un piloto Aquí tenemos que cortar camino Este, qué buen sitio Este, ¿no? Qué guapo ¿Nunca has estado por aquí? No La primera vez que veo esto, ¿eh? Sitio hippie Aquí es donde hay gente como tú Que fuman porro, ¿no? Aquí fuman fuerte Y huelen fuerte Grande Ah, grande Winderbeck Madre mía, Gustavo Yo estoy sufriendo con esta persecución Aguanta Si es que estamos aquí para transportarlo Pasa que a Conway le faltan huevos ¿Cómo va eso, Jackie? ¿Cómo que Jackie, tío? ¿Qué pasa? ¿No puedo dormir de Jackie? Al gusto Te hay que ver el plan Tú no te quieres ir rápido a dormir, ¿verdad? Para que me echen Tú no te quieres ir rápido a dormir, ¿no? Es que Jackie tampoco lo veo mal Si se llama Jack Conway Llamaré Jack En todo caso Jackie suena más cute ¿Sabes? Claro Ya, pero es que él no es cute Claro Este tío, hombre Mira A chuparla este fondo No ponga la polla Algo habrá hecho A chuparla, hombre Siempre hace el mismo recorrido este Muchas gracias Al booster No te lo agradezco Muchas gracias, cabrón Grande, modo diablo Modo diablo, cabrón Pero digo yo que este ya mismo Habrá que pararlo, ¿no? Sí, pero claro Tú no puedes abrir fuego No, no Abrir fuego no Pero No sé Bloquearlo Y que él lo apunte, ¿no? Nos vamos a las caravanas Sí, sí, sí Estamos justo aquí ¿Qué es la salida? Si te harías en camino Al vehículo A chuparla Apúntale ya Y a chuparla Venga, baja Venga, baja Halloween, baja Me tienes ya hasta la puta polla Venga, nos ocupamos El guarro El guarro te voy a llamar El guarro te voy a llamar Tiene derecho a comida Agua La madre de Kowey Tiene derecho a comida Agua Pan a agua Pan a agua Y a llamada ¿Ha entendido usted su derecho? Pan, agua Pan, agua Pan, agua El viejo ese, tío Está lleno de testosterona De comer viagra Al cabrón, tío Como un hamster, tío Pero la ha entendido, ¿no, Tete? Sí, sí, claro Agua Pan, agua Pan Tiene que innovar un poco el recorrido ¿Sabes? Ya Es que sí que es verdad Que nosotros normalmente Vamos en un todoterreno Es más difícil Es diferente, claro Y este está ahí En una Meri Es difícil perderlo, ¿eh? Y para encima de este Cidades disponibles Para vehículo boosting Bueno, cosas que pasan Yo intenté la gasolinera Una que casi se la come Está meón en la cara del viejo, ¿eh? Yo te creía que eras más bueno, ¿eh? Yo también La verdad No creía Pan, agua Pan, agua Pan, pan, pan Me ha podido la... La presión Pero... Mira que lo pensé, ¿eh? Dije yo Voy a pillar dos renes Así como uno de Tomeris Y con el otro Salida limpia Bueno, claro Lansia Agua, pan, pan, pan Agua Agua, agua Pan, pan, pan ¿Cómo lleváis las quemaduras De la gasolinera? ¿Bien y eso? Hijo puta Eh, que yo fui a por un coche Para llevarlos al hospital, ¿eh? No, pero una vecina Creo que llamó ¿El quién? Que yo no sabía que eras tú Cuando me desperté Después de ver a tu abuela Claro Ay, Dios mío Yo no quería, ¿eh? Yo no quería Vaya día No, no Estamos en el fea Por el bien de la trama Compañero Mira qué coche nos hacen llevar, amigo Mira qué puto coche Claro, claro Esto lo tira al agua Y flota Ah, y el alcalde Cambiándolo todo Al menos juntan A los excesos de velocidad Se han recortado A vosotros Y a todo el mundo, macho Menuda recortada Pero bueno Oye Nada más nerfeado Por el bien de la trama Sí, está guay, joder Es que eran muy abusones, ¿sabes? La verdad es que yo por eso Robo con el 4x4 Porque es que es imposible Con otra movida Sí, pero innova, cabrón El recorrido Ahora vamos a ir siempre con BF No, porque voy a llevar a Renes Para quitarla Sí, pues Renes me la chupa Bueno Porque la chupa el Ren, tío Hostia, ahí ha datado el calabaza, ¿eh? No, porque no se puede Quitar La alcaldía ha dicho eso Yo no lo he visto, ¿eh? Eso te lo ha inventado, ¿eh? Yo creo que sí Bueno, pero apóyame, gilipollas Yo creo que se lo ha inventado Como que se folla Todas las mujeres de la ciudad No, eso es cierto Míralo, hago un código 100 Uy Hostia, ojalá ¿Pero qué haces, Isidoro? Me voy a cagar en tu puta madre A ver, ya voy para ahí Ya me la he hecho ¡Ah! Esa es para insultar Tonto ¿Os podéis creer que ayer me A ver Me detuvieron haciendo lo mismo Y tuve que enseñarles La comisaría de Sandy A los policías Me la sabía yo mejor que ellos Vaya puta La mierda te ha dado Dos mil pavos ¿Qué vas a Leonardo? Termenda trencita, ¿eh? Te parece a... Pues esto ya lo habías visto tú, Tete Tiene una tienda de ropa, además ¿Eh, calabaza? Sí Hace factura ya Eso no nos ha llegado nosotros ¿Se lo ha ido por radio? ¿El qué? Lo que me acabas de decir Demuéstralo Volcan Ya está Salten, salten Demuéstralo Oye Oye Me he enterado hoy Que a muerte va a lo buena Sí, lo mataron hace tiempo Pues yo no lo sabía, cabrón Nadie me cuenta nada Joder, pues le he pegado Un de tiro Y tú Un follón de la hostia No, pues si lo sabría Eso que hubiera sucedido Le pido dinero antes Pero si le debía dinero A media comisaría ¿En serio? Conis, para H50 Permiso para subir a su frecuencia Adelante Míralo Ahí está el señor Super Dile algo No, no, no No, no, que está de mala leche Lo publicaron por Virdi Ya, pero es que yo me conecté Ni ese día Ni el siguiente, ¿sabes? Pero me llevas, ¿eh? Ahí va Ahora sí Vámonos Perfectamente, acude a Robamuneison Y ahora dirigimos al último Pero esas trenzas que me llevas ahora Antes no las llevabas, tío Entonces te miramos A ver qué polla es eso Tengo de como 32 ¿Qué te pasó con la barba menstrual, tío? ¿Qué se te quemó la gasolinera? Qué bien estás sin la barba, tío Es verdad, la barba menstrual No me acordaba Yo creo que se te quemó Cuando la gasolinera, macho Es verdad Me la tengo que poner de nuevo Ahora andes con las trenzas esas de negrita Eh, pero está guapa, ¿eh? Está guapa Mira la gente Eh, ¿qué pillamos? ¿Un Z3? A ver No se sabe lo que es todavía Me va a ir las armas de casa Vamos a Esmer y a tomar por culo ¿Qué te parece? ¿Pillamos jacus? Sí Venga Vámonos Las armas, chavales Casi me mataba ¿Has atropellado un civil, Gustavo? Negativo, negativo Negativo, mi cojones, 24 Pero no ha atropellado ningún civil Grande, Aristine Aristine 4 Diez minutos Diez minutitos Para que chispeen Medio notíe visual del último vehículo de busking Solito de extensión surgente Hay disparos en la zona Ojo eso, ¿eh? Se te harías en camino Vamos para allá Podemos ir a eso, ¿eh? Que hay disparos, Gustavo Yendo, 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 yendo Chavales, tiritos, ¿eh? A ver si podemos pegar unos tiritos antes de irnos Buah, qué tres kills me he hecho antes, ¿eh? Me he hecho con la polla las tres kills, tío En las palmas Me lo he hecho con la pena Último robo de vape Ahora, último robo de boosting, TAC-10 Walker, ¿color de referencia? Negativo, no hablamos de robo de boosting Actualiza, actualiza 10-20 Voy con referencia morada En referencia morada Voy con un Z ya, porque somos Mery y estamos solos Sí, estamos intentando llegar, pero es que se habéis movido y no nos vemos Nada, vale Vamos por GoPostal Actualmente Y refrescando el 10-20, por favor Voy dándole yo, voy dándole yo, compi Vale Les voy narrando Vamos por Spanish Avenue Seguimos dirección este En stand-by Gira izquierda y toma norte Se la pega con una palmera Un sujeto, los dos enmascarados Seguimos dirección norte y giramos derecha Vamos hacia el casino Pasamos por la antigua comisaría Y en stand-by Estamos actualmente delante del casino Y la izquierda Y la izquierda Dirección norte Vamos hacia la salida de la ciudad Y pasando al casino Dirección norte Vale, casi vuelcan Y seguimos Vamos hacia Sandy Por la autopista Estoy con vosotros, compañero Tres Merit Estamos llegando con el tanque Y vienen más por ahí Tres Merit Yo me voy a vivir en stand-by Y me voy a coger un Z por el fin Tres Merit Perfecto Hacemos dirección norte ¿Alguien necesita un 10-20? Negativo Tenemos más o menos el visual Perfecto ¿Te gusta algo con esto? ¿Cómo no habla? Hemos seguido Oro y yo de mientras en cola Igual quiere esta que tiene un coche Vale, hace giro en U En la cárcel Y volvemos hacia el sur Tenemos también Entradas al coche de gama alta Que nos persigue Lo tenemos todo aquí Puedo ver E informarles que Había una ducta en la zona Que efectuó disparos también Un encablista canjo Una ducta blanca 609 ¿Qué robaron? No, esto es un coche de tiroteo ¿Sabes? No, por la hora mantenemos stand-by Dirección sur Con la autopista de Los Santos Gustavo, ¿qué hace el robo de importación? Está la ducta blanca por aquí, ¿eh? Voy a ir Mucho 10-3 que iban armados ¿Qué pasa tú, Gordon? ¿Qué ha hecho no es el boosting? ¿Qué ha hecho el robo de importación? Ya lo sé, coño Me lo ha pasado tu cable Ah, vale, vale Pues nada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que te veo en el taquito Toma, en el desvío Seguimos dirección suroeste Y giran derecha Suenan pa' que me reviente, ¿sabes? Dirección, compañero Estamos al lado, oye Perfecto Vale, se toca El compañero El compañero El compañero Perdona El compañero ¿Qué le ha pasado? Joder, la madre El compañero No frena, coño Hostia, se ha chocado de nuevo ¿Te encuentras bien, compañero? Disculpa Estoy, estoy No os preocupéis Ay, Dios mío Detendid el vehículo A ver, si hay un Z Están hablando por radio, ¿eh? Para la que vuelve el tiempo Tener cuidado Que van para alguien, ¿eh? El retiro, Gordon Me voy al boosting Venga Una palma Que está dejando atrás Pain ¿Qué estás diciendo? Con precaución Y si le ororo Si se acerca mucho Igual le abre el fuego Cuidado Que no le pase nada Escúchame Esquivo las balas Guaquer ¿Por dónde se encuentra? Para esperarle Estivo 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 bajando por la autopista La señora Mándeme 20 Te mire y te esquivo Vienes A ver, hace Un medio minuto Siguen hablando por radio Van a meter un tiro en la cabeza Pero cuando me baje La ducha estaba cerca del Tequilada Creo que está detrás nuestro El Genujac, disculpe Se pega un tiro Y se tiene en la cabeza Y me rayo Ay Venga, dale, dale, dale Coño Cinco minutos Este coche lo tienen reventado Lo malo es que la tormenta Le pondrá un coche nuevo Y estará full nuevo A este le falta un golpe más Y ya hecha humo, ¿sabes? Desde ese tiempo Le entregaron No complique las cosas Última risa ¿Me entiendes? Si se reinicia Con la tormenta Jodidos Por el coche yo diría Que es un boosting Nivel de mierda, ¿eh? Sí, pero ayer Está hablando por radio, ¿eh, Gustavo? Vale, vale No, que puede ser que haya tiritos Pero coche de mierda Sí, sí Cuando hemos llegado a la zona Se han escuchado disparos Chicos Intentaron morir, ¿vale? Hoy me he enterado De la muerte de Valbuena Joder, vos no vas con retraso ni nada Ahí sí Nadie me cuenta Nadie me cuenta absolutamente nada ¿O me acabo de entrar hasta yo? Que me está jodando No ha llovido ¿Qué caeces? Curaros, curaros Se chocan, chocos atentos Si quieren las Merys Pueden retirar Si nos quedamos nosotros Y vayan a coger un Z Y te ruego, ¿y el Dub está blanco al final? ¿Cómo ha acabado? Nada, se fue para el norte No ha vuelto Porque siempre mueren los mejores Las Merys si quieren cogerse un Z Que ya vamos dos detrás Que se joda El problema es la tormenta Gustavo, Gustavo Chochete loco Dejó Dejó algún mensaje escrito Valbuena Afirmativo, una carta para Tracy Y para mí nada Me lo dejo de puta Es que estamos para contigo Ahí sí, el Valbuena Que me cago en su puta madre ¿Qué es que habías dejado? Los folletes tirados Para el vehículo Le como la pinga Primera piso Le como la pinga ¿Cómo que le comen la pinga? Vamos ya a un tapón o algo Se huele Pues no Nada Le van a dar un coche nuevo Y si está un golpe Y si está un golpe Para que se le eche Me cago en la puta 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 Chicos lo que estamos persiguiendo Es un Dinkablista Canjo ¿Vale? No nos habíamos dado cuenta Bueno, nos vemos después Chavales, os quiero Tiremos, Isidoro No te oras ¡Tira para comisaría, cabrón! ¡Tira para comisaría Que hay cambio de turno ¡Mamagüevo! ¡Que hay cambio de turno, filo de puta! Madre mía Este no respeta nada, eh Ni el cambio de turno Respeta ¡Bolsa negra! ¡Tira para comisaría, coño! ¡Completo! ¡Venga, bolsa negra! No hay comida, ni el bocadillo No puedo comer de trope, tío ¡Campión de turno! ¡Comení yo y sumo! ¡Campión de turno! Bueno, nos está acercando A la comisaría, por lo menos Pues bueno, que aparque adentro si quieres ¡Aparca adentro, aparca adentro! Vale Hacemos cambio de turno ¡Fermín! Madre de Dios ¡Aparta! Tú eres tonto ¿Qué te pasa a ti? Él habla así Porque está sordo ¿Cómo que ya está sordo? Está sordo, eh Hola Freddy ¡Mierda! ¿Qué pasa, Gustavinho? Cámbiate el polo Que huele a esa tigre ya ¡Puta madre! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Es que el coche no vea cómo acelera ¡Puta madre, mi mierda! ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Qué tal los bugas nuevos? Es que me vas a flipar hoy Vas a desearme haber venido hoy Z3 asqueroso, eh ¡No! Pilla Z3, tío Que Mary es abuso ¡Ese coche de mierda! Pero que Z3 no va tan mal, coño Va muy mal Muy feo Es un barco Es un barco Esto lo tiras al agua Y plota, Freddy ¿Pero con qué están robando? Con un panto A ver, y con un panto No podéis seguirlo Ya, pero parece una persecución De hace de la prehistoria ¿Sabes? Me han nerfeado por el bien de la trama Freddy Ya no hay kills Esto es una mierda Es imposible Quítate los zapatos Por el miedo a la trama Seguimos en C Es que A ver Mary Es un poquito Un poquito filo de puta Un poquito filo de puta Además con el coche de mierda Que llevaba Ponte la sombra Que me pongo moreno Se me queman los bracitos Espérate Vamos a entrar en Z10 Tacuno Tacuno, Tacuno Ah, en verdad Era Tacuno Irreferencia rosa Que la pongo ahora mismo Venga ¿Y de? Dieciocho Tengo un uno Puto barco de coche Tengo uno Motherfucker Tengo una Motherfucker Tengo una Motherfucker Ven, ven ¿Te conoces la canción de... ¿Cuál? ¿Te la vas a tener... Eso ¿Qué? Y si el honor Me debe 300 dólares ¿De qué? ¿Del perro ese que me ha dado? ¿Del perro? Me has atropellado al perro Me ha costado 300 pavos La del veterinario Me ha matado al perro Bueno, pero hay muchos perros Suelte Adopta, no compres Ya era adoptado Ahora es readoptado Por tu culpa Bueno, pero un... Bueno Un perro menos Un perro menos Esa que me ha dado ¿No? Me debe 300 pavos ¡Trabaje, hombre! ¿Qué dice este? Vaya muerto de hambre ¿Estáis yendo en Z4 vosotros? Eh, sí En ordinario, sí En patriaje ordinario, sí ¿Y para perseguir al bosting ¿Qué lleváis? Un Z4 Z4 Bueno, me da para un cancho Un Z4 es demasiado, ¿no? Sí, voy a cambiar Pues va, cambia Mejor cambiamos, ¿no? Porque está feo Perseguir un cancho Y no lo alcanzaremos Yo pillaría Z3 Si es un coche de mierda Me encantaría pegarle un tiro a este hermano Like y le pego Vale, antes ¿Habéis pedido el coche a la grúa? Sí, sí, sí Pero bueno Hasta luego Disculpe, eh Disculpe, oficial ¿Es drogadicto? Hasta luego ¿Qué dices? Díselo, ¿cómo estás? ¿Cuánto véis para darle el tiro? ¿Cuánto véis para darle el tiro? ¿Cuánto véis para darle el tiro? Uno, un beat Todo bien, todo bien, hermano Me voy pa' dentro Dale, dale ¿Os traen el coche o qué, TT? Pues os estamos viendo, ¿no? Están esperando a la grúa Están esperando a la grúa A ver, os podéis entregar ya, ¿sabes? Sí, sí Tú me puedes dar el dinero también No te jode Bueno, claro Yo me entregaría, la verdad ¿Te das el dinero de la multa? Claro Pues que no, bueno, papá Pero bueno Sí, sí No, no, ya, ya Y yo me entrego Si no sé qué he robado Si un fleca o... Dice que va a hacer el sueño de Isidoro Porque me animaría a hacer unos tiros, ¿sabes? Y además Qué sueño, eh, chavales Ya Like Venga, vamos, tío Que desde que el puto coche de mierda ¿Qué coche era, chavales? Decídmelo, que os lo pido Mucha, vente Poner un... Pero vamos a ver ¿Qué coño era, tío? Dime, dime Un din, claro que así era Ah, mira Listo Gustavo, ¿estás ready? Corazoncito mío Ah, yo sí, yo sí Venga, pollito Vamos a ello Te puedo decir pollito No, quiero que te calles A ver, es rubio Te voy a decir pollito a partir de ahora Cállate Bueno, nos vamos Eres el subcomisario pollito Dios mío Está robando un vehículo En el ángel de la policía Véngale, agentes Muy concentrado Se le ha caído una monedita Tranquilo Let's go Vale, compañeros Necesitáis narración Poneros, por favor Referencia rosa Compañero Llevar arma en la mano Porque estos se vienen tiritos Perfecto Estamos listos Se vienen tiritos Por favor Persecución de la prehistoria, eh Gustavo No, esto es increíble Ellos llevan coche de mierda Bueno, van empatados con nosotros La verdad Bastante justo el combate Claro, una Mary era muy abuso Madre mía, chavales Persecucionan así Ahora el combate está empatado Me entra el sueño Me entra el sueño ¿Me ha echado de menos o que he gustado? No ¿Algún día dirás que sí? Pero es que las amistades es buena Dejarlas descansar también, ¿sabes? Es bueno echar de menos en esta vida ¿No sabías eso? Sí, pero ¿Y si te echo de menos para siempre? Y no hemos aprovechado el tiempo Ojo, frenazos ¿Reduce mucho? ¿O está drogado o es raro? Yo creo que se han metido una bolsita Antes de empezar esto Posiblemente Vámonos que nos vamos En lo que notas yo Que ha disminuido la joyería Y los flecas, Tete Porque están limitados Mejor están haciendo tiempo A que bajen los del Dupsta Que estaban antes con ellos O sea, que cuidado ¿Qué ha dicho? Que están haciendo tiempo Vale No, no Si nos vamos a llevar un tiro ¡Epa! Nos vamos a llevar un tiro ¡Cuidado aquí, eh! ¡Cuidado! Que tengan cuidado ellos Que tengan cuidado Que somos policía león ¡Díselo! ¡Buen doble ser! ¡Juntavo! ¿Qué dices? Está feo que lo digas tú Arreglate la cajita Arreglate un poquito 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 Por favor Para el vehículo Lleváis un coche de mierda Nosotros también La verdad Pero Somos mejores Si paráis el vehículo Mi colega os da Cien mil pavos No, se me ha puesto tan nervioso Gustavo Mira, mira Hostia, hostia Han escuchado dinero Y mira Pero una persecución Tan lenta No la existen En la vida real Chavales A ciento Ciento cincuenta Es lo que se pone tu padre Para ir a trabajar Para ir al trabajo ¿Sabes? Ciento cincuenta Va tu padre Para ir al trabajo Vaya puto barco Es que es increíble Es que es increíble Qué puto barco Es que estoy viendo Hasta el paisaje ¿Sabes? De la antitud Qué puto barco Tío Y voy con el acelerador Muy fuerte Sí, sí Yo estoy disfrutando Del paisaje La verdad ¡Ay, que no tira, tío! Te pones en ruido Cada vez que quieren decir algo así No se te escucha ¿Cómo que así no se te escucha? Acaban de asesinar a un civil Estoy bien Estoy en el por radio y eso Mata a un civil, ¿ha visto? Sí, pero bueno Uno más, uno menos Ya, qué mal Cuidado aquí Pues estamos Podemos estar hablando Del 10 más Del 10, 10 Más rápido de la historia ¿Del qué? Del 10, 10 Más rápido de la historia Podría ser Podría ser No, no Es una opción Ya me lo estoy viendo, ¿eh? Es que yo creo que Yo corriendo En sprint Voy más rápido, ¿eh? Ojo Ojo Te la lía, te la lía Dios, Gustavo Dios, coge velocidad ya Lo perdemos Lo perdemos Besito, negro Un momento Un momento Que tienen un tapón aquí Pa' lo que hemos quedado, ¿eh? 104 ¿Qué pasa, chavales? Que me salgo de policía Y es que tampoco Hay muchos civiles, ¿sabes? O sea, hay 104 Es que así no se puede ser Bad boys Es imposible No, no Esto es imposible Aquí Estamos atados de pie No podemos ser Bad boys No nos dejan Esto es increíble Esto es fucking crazy Se podría decir Oye, vamos a ver Llevamos más de 15 minutos, Gustavo La verdad, ¿eh? Bueno, vamos a dejar Me dejo lo que tengan preparado Pero a lo mejor no tienen nada Y están hablando con los colegas De, hostia Nos están persiguiendo A ver, no nos van a perder en la vida Es imposible Ya, pero que ya hemos más de 15 Vamos a esperar Tres minutillos Espérate Esperamos tres minutillos Y entramos en Pit Pit 10, brother Llevaremos 20 minutos con este, ¿no? Hombre Bueno Yo creo que el pit un poco exagerado, ¿no? Hombre Es que llevamos ya 15 Más de 15, seguro Sí, eso sí, ¿eh? Uy, ese es el con pit, ¿eh? Podemos aguantar, pero yo qué sé ¿Y si no tienen preparado nada? ¿Y quieren Hacer esto? Algo Al menos, creo Así que es verdad que ya Este es el vigésimo cuarto tour Que me hace Yo, como digo Al subcomisario Vamos a esperar unos minutillos más A ver si hacen algo Y si no, pues nada ¿Qué preferís? ¿El yogur griego O yogur Con sabor a limón? Sabor a limón Y removido ¿Y los demás? ¿Qué estrés aquí? Sabor limón Pobre maracuyá ¿Tú, Gustavo? Yo es que prefiero Que te calles Joder, Gustavo De verdad Tengo ganas Mira, no sé por qué Me entran ganas De detenerlo Y meterle un tío En la cabeza a cada uno Creo que me estoy poniendo Agresivo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Me voy a ponerme al camino Al final, ¿eh? Es que me estoy poniendo Muy agresivo Ojo de aquí, ¿eh? Que se puede venir tapón A ver En un callejón De hecho de mierda Atento, estoy Eh, compañeros Informados de que tenemos Una coronada Olvidarla Oye Prit, ya, ¿no? Gustavo Ya es suficiente No, no Le informamos que tenemos Unos moteros detrás Que van igual vestidos Que los que Están ahí dentro En ese coche Así que cuidado Vale, los tienen Los tenemos justo En Rofford Plaza Que tengan cuidado Nosotros nos encargamos De este Yo quita la sirena, ¿eh? Porque la sirena Ya me estaban agobiando Devuelve la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Sí, empiezo a darle ya Van a intentar la zona rica Sí, a esta velocidad Imposible que te choque Si te choca, Gustavo A esta velocidad Yo lloro, ¿eh? Yo no, pero ellos sí Ya está, ¿no? Y se la pela, ¿eh? Ya está, dale, dale Venga, se acabó Le he chocó No, no, no ¡Va en el vehículo! ¡Calla, criminal! ¡Casi me matas, animal! Te matabas antes Con el choque Que te has metido Se acabó Ahora si me estampaste de frente No voy a frenar Si tú no frena Al cumplido ya vamos Llegamos entre 30 y 80 minutos En un Renault Clio ¿Cómo nos escapamos? En un Renault Clio Bueno, pues te las apaña Con tus colegas Vamos a probar el patrulla Me encantaría Mira, prueba tú este Para ver si vas a probar Ya, pero tienes que hacer Choc, loco Paga la Silena, porfa Bueno, buen trabajo Upeñero Nos volvemos a nuestra frecuencia Buen servicio Ay, Dios mío Véntelo ahí, Sedoro Y nos lo meten aquí, ¿eh? Y nos lo meten aquí Buen servicio, buen servicio Vamos, dale Dale, Kalo Lo, 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 lo Se vería un sujeto desmayado Ayudarle, porque vaya al hospital, hermano Voy a pillar un Z4 Porque es que esto es, vamos, contra ese coche bien Yo creo que esa gente no teníamos preparado nada Íbamos a dar vueltas y vueltas No tenías nada preparado Por eso ya lo he parado Además, creo que llevaba 20 minutos Con la tontería, ¿eh? Pues claro Yo ya estaba ya echando bilis por la boca Se vería Mira, una tienda, quieres ir He dicho TAC1 por la cara, dale, dale Te lo he marcado, ¿eh? Y móvete a Z10 Grande, Maris José Por ese tiro no A ver qué es Sánchez A ver qué es Estoy viendo a un hombre mascarado de pinguina Y tal, bueno, dice, por favor, venga Vale, este es un puto pingüino Que tendrá una BF Ya, pues A ver A cambiarlo Venga A mirar de vehículo Di que Z10 se ocupa de esto Dilo Que quede claro ¿Qué no me vale el botón generada? Tira un poco, ¿a qué no? La radio está jodida A ver A ver, lo he puesto por Por el repol He dicho Se encarga totalmente Buena, buena esa Que luego no me toquen la pinga Una pingota Tú que ahora me pegas en tu culo Y tú que harás conmigo Oye, ¿y por qué no podemos tener Minimotos En el bolsillo Y con la linterna de Doraemon La hacemos grande ¿Sabes? Y así nos ahorramos El cambiarlo Nunca he visto Doraemon Es una gran idea Muy realista ¿No te mola? Es una buena idea Y además realista Como la vida misma, ¿no? A veces es un poquito Correta Vámonos, vámonos Vámonos a la feria ¿Has visto eso? Fucking crazy Dime No, no puedo atribuir con esto Esto es lo que lleven raro En plan, el transbordador ¿Qué tú crees? ¿Qué coño hay aquí? ¿Has visto una vez? Eso ya no lo he visto en ninguna tienda Esto sí lo he visto Esto para mí Vamos, chavales Yo creo que me pilló una BF Vámonos a la plata Pero sí, yo creo que tendrían que abrir A aceptar una pila de wilde o algo ¿Sabes? En plan ahí que se petara un poquito el servidor Tanto por la mañana Como por la tarde Como por la noche ¿Sabes? Creo que sería lo suyo Yo lo dije ya hace días Somos 115 a esta hora Y creo que hace una semana Éramos un 180 O algo así Pero normal Hay gente yo que sé Que Piste mil cosas ¿Sabes? En plan Hoy pusieron una normativa De Oye, sé que queríais Ser pobre y todo el mundo Al fin hemos pillado ya Por favor Llevaros un rol al otro lado Porque nadie quiere Ningún antecedente Vale, pues Sácalo Sácalo Y cuando lo saques Ya negociamos Freddy Vale, sin problema ¿Qué pasa? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay una moto ahí reventada? ¿Qué le ha pasado? ¿A este? ¿Quién era tu compañero? Oye, por el reporte puesto Que nos encargamos Totalmente De este ammunition Coño, no lo he visto Le van a dejarme avisar al otro Espinosa Escucha Acaban de venir ya los compañeros Que no vi el R-Paul Disculpa Es que ¿Sabes qué pasa? Avisé por Master Pero no funciona La siguiente vez Te voy a degradar Pues la siguiente vez Me vas a comer Todo el huevo derecho Tienes que mirar Los R-Paul Es muy importante Grande Trabajar ¡Pingüin! Saca a mí Saca a mí al ring Corre Saca el ring Vale Sácamelo, corre Saca el ring Vale Saca el ring No pasa nada Sí, sí, tú atento Ya verás Tú dejas nada Madre mía Oye, ya me ha pasado eso una vez Fermiinnn Vale Sácalo ahí Pa que lo caché Mi compañero Ahí está Joan Pito Paulo Anda pa allá Encárgate ahí Compañero Bueno Escúchame Señorito Apartese ¿Vale? Y cuando se vaya el delincuente Entra a su tienda Estoy hablando con el tendero Está hablando con Joan Pito Paulo Que se vea la fauna Que se vea la fauna No se preocupe Buenas Muy buenas Hombre Escucha Pingüino Hostia ¿Con qué coño vas a negociar conmigo Si no tienes nada ahora? Eh Claro Es que no han negociado Me han soltao al Ren Sin negociar Tú eres más tonto que pichotes Vamos a ver Pero es que tengo a Skipper ahí dentro Skipper, sí Sácame Skipper Es que es un peluche Si es un peluche mío Que lo tengo ahí dentro Mira, hacemos una coseña ¿Vale? Dime, dime Eh, lanza unos dos niños Que seguramente hay ahí en el Badulaki Ok, voy a mirar el par Te dejo montarte en la moto Grande perro Y si es sin par Ya veremos qué hacemos Vale, vale, vale Voy a por ello Venga rápido ¿Qué estás poniendo fondoni con tanta comida? Oye, ¿habéis probado el Z3? Sí, va de puta madre Sí, no veo ¿Te gusta Fermín en el Z3? A ver, lanza unos dadiños Pinguin Lanza unos dadiños Ahí lo hacéis también ¿En qué frecuencia estás? Eh... En H50-20 ¿Pero vais a venir con el Z también? Claro Bueno, pues si lo pillamos Ahí lo lancé Eh, bueno Ha salido Ha salido par No te preocupes Venga, pues Te montas en la moto Y damos la lumínica Venga, vale Esa no me... Esa no me... Venga ¿Qué ves tan diciéndome no me insultes, eh? Esa no me... Subimos a Z10 Vete No, H50 Sube tú H50 Me vais a durar un minuto, vale Referencia Pink Vamos allá Vaya la cabecita Con el pingüino Grande, Terroni Fue ese 300 Let's go Vale Tienes que porque estáis con las motos Día de facilaje de moto, ¿no? Mierda, Freddy Todo es más BF que nada Vamos dirección Badulaque central El individuo Hace piruetas De mientras que conduce Muchas gracias Isidoro Viramos dirección Badulaque central Como decía Pasamos por el enfrente De munición Pasamos a la izquierda De la munición Pasamos por delante Del parking blanco Y también Por el parking rojo Vamos dirección Plaza de Cubos Incorrecto Giramos a la derecha Por el concesionario Seguimos recto Y entramos En Absolutamente nada Giramos a la izquierda Y pasamos por delante Del lavadero Pasamos por el delante De Vanilla Se choca el individuo Pasamos Incorporamos Que Philbin Ha reventado ¿En serio? Ferenín Que bien va el Z3 ¿Eh? Espectacular Ferenín ¿Tú qué prefieres? ¿Que Volvamos al Z4 O que me muera? ¿A ver? Es una pregunta Trampa ¿Por? Básicamente Prefiero Que no te pase nada Hombre Que bonita Tiene que ser Un poli De verdad Vale Tiene que ser Para mañana Ah Venga A ver Tire ¿Qué hora? La que tú quieras Estupendo Estupendo Venga Teta Adiós 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 ¿Cómo llevar el embarazo? Pierda Pasamos por los vagos Por los vagos Eh ¿Qué te has comido? ¿Qué te ríe? ¿Un culo peludo? ¿Qué coño? Me acaban tu puta madre Le he intentado Tasear Pero el individuo Se me ha escapado Tengo miedo Y caca Vale Lo tenemos por aquí Lo tenemos aquí Viene hacia nosotros Sigue todo recto Y se mete en el primer callejón Donde el grafiti rojo Derecha Derecha Ahora mismo no Nosotros no Lo veo Lo veo Lo veo Me río Me río El último código Está por aquí Para allá Voy para allá Ah Es el mismo En la fuente Ahí lo tienes Está aquí Isidoro Isidoro Oye Si la polla ¿Cómo lo he encontrado? Fermín Aprende ¿Ven a nosotros? Pero si se viene Está por aquí Tal vez que estaba Diciendo el pingüino Ay Qué malos ton Los de las motos ¿Sí? Pues espérate Le voy a trasear ¿Premisa para abrirle fuego De mientras que conduzco En la cabeza? Es negativo Isidoro Bueno Si quieres Tu unas vacaciones Santillán Adelante Se ve que ese Santillán Era una empresa De la luz Se ha caído Se ha matado Se ha matado Dile ahí Cuatro cosas Ahora Gustavo También se ha matado Oye Pero ¿Cómo así? He probado la moto Y funcionaba perfectamente Toma Freddy Un regalo Venga Que te aproveches Venga Venga Pabillo Freddy Una cosa Dime Ese regalo Para ti también Muchas gracias Que zombie Listo Hazte a tu madre En la boca Hijo de la gran puta Oye Gustavo Buen trabajo Sí La verdad es que sí ¿Tú no prefieres hoy Liarte conmigo? En plan Antes de patrullar Vamos a un callejón Y nos liamos ¿En plan qué? Tres besos Seguimos en BF Sí, ¿no? Diez nueve Igual deberíamos Espera Nos cambiamos de frecuencia ¿Qué es una BFTA? Freddy Un BFTA Es como Un coche pequeñito De tres puertas Hostia Es el de Espiporre Que le follen Vamos a por un FETA 3 Entonces Es el de Espiporre No, es el de Espiporre Hago el de Espiporre y me voy ¿En serio? Vale, aquí Me reúno Necesitaría un 10-22 De todo terreno Porque está robando El Amunation Con un buggy Ah, pues puede ser un buggy ¿Quién va ahí dentro? ¿Paris Hilton o qué? ¡Aparta! ¿Alguna Algún Z Disponible De la Amunation Compañero 10-4 Envía el 10-20 Envía el fucking 10-20 Que le caemos Pero tiene que ser con todo terreno Que se ve que hay moda Pilla un todo terreno Tete ¿Cómo se llama? Z 4 por 4 2 Ahí está 4 por K No Eche Vale ¿Me han marcado la Amunation? Correcto Esa es tu frecuencia Coge a una pica O un terreno Sí, vamos con pica Molotov ¿Cómo está tu madre? Mi madre está en muerte Sí, vamos con pica Sí, a Amunation Eh, eh Priviét Ah, Traskanizkia Es un nuevo compañero Traskanizkia Sí, Amunation Dímica Traskanizkianizkianazki ¿Quién? Pero pensé que era Traskanizkianizkianizkianazki García Es un nuevo Compa Camarra ¿Quién ser? Traskanizkia Sí Sí Oh Priviét Traskanizkianizkianizkianazka Traskanazka Eso a tu madre Uy, ¿qué pasa? Truki, truki, trasky, triki Aparta, mono Aparta Ha llegado tarde Vale Negocien Y nosotros Vamos también Con vehículo Negociamos rápido Ren Por salida limpia Ren, salida limpia Vamos Espérense Que vamos también A cambiar vehículos Y estamos como 10, 30 Eso que es una llena Uuuu Yo ya no sé Compañado ¿Nosotros todos también Como los dos? Sí, pero tú quedas ya ahí Y solicitas 10, 37 El coche ese Es como una puta mierda ¿Y el tuyo? ¿Cuánto pilla esto? El mío Y nosotros En Kiola ¿Por qué solo Tienes? Ah ¿Quieres llaves? Y le das una vuelta antes Venga, tete ¿Me lo sueltas? Venga, te lo suelto Voy para adentro Ahora te lo saco ¿Qué te vienes con nosotros? ¿O qué coño? No, ahí viene Molotov con El otro vírgula Ah, vale Tris canasca Nis canasca Nis canasca Tres tristes tigres Alejandrico, grande Vale Pues nada Te ponemos la sirene Que Dios te bendiga Amigo Perfecto Venga Viva Dios Eh, su comisario Aguanta un segundo Que ya llega Molotov Y arrancamos Sí, sí Esperamos Esperamos Tris canasca Nis canasca Nis canasca Nis canasca Nis canasca Nis canasca ¿Qué referencia ponemos? Verde Calipo ¿Qué? Referencia Sí Verde Calipo Verde Calipo Verde Calipo ¿Tú sabes que tu madre Le comió el Calipo A tu padre, Molotov? Se da 30 Como 10.32 Estoy casi seguro Que sí Es referencia Sí Grande José Ler Entre la frecuencia Por favor Tris canasca 10.97 Hace 10 segundos Con 45 milésimas ¿Qué dice este ahora mismo? Nada, caso Pregúntale ¿Cómo está su padre? ¿Cómo está tu padre, Molotov? Está muy hérteo Vaya Qué mala pata ¿Alguna otra pregunta desafortunada para el compañero? ¿Y ahora usted que está estudiando el ruso en Duolingo también, señor? Previo Previo Papá Tris canasca De camino al código 3, Amunatio Quini, quini Parece seguramente quiera ser Guarraviña de Sandy de meterse por... Aparta Y esta fiesta acude como de 32 Ustedes primero y nosotros segundos Pongan Lumini que hacia el disco De 0-0 que tiene un chumbo a la verdad ¡Adelante, caballero! ¡Vamos para allá! ¡Viva la tierra! ¡Suerte! ¡Venga! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Eh! Isidoro, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Me lo estás empotrando, tranquilo? ¿Qué va? Esos son tus gafas, eh Sí, las gafas Y los gritos Que está pegando el otro ¿Qué? 30, 30 No, no, no Ahora el bloqueo Tomamos cabeza Madre mía ¡Hostia! Pendejo No dura absolutamente nada Tengo visual Lo dirigimos Para izquierda 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 Y aquí ya lo he perdido Pegado Ah, pues bien visto, ¿no? Pero Madre mía Eres un puto asesino Aníbal Lester Pero que estoy enfocado Tío Puedes entender lo que es Vale, vale Te dejo Yo hago que no miro Dígale que no sabe conducir Que por eso lleva este coche ¡Ahí vais! Dérmele la Morreal ¡Ahí vais! Yo hubiera preferido unas PFs, tío Es que no sé qué coña Hacemos con esto O sea, lo que prefiero yo Una castañita Un puñito calentito Y con esta mierda, Gustavo Que para esto no trabajo Yo para esto Aquí el comisario Para que acude a farmacia Informo que es una Akuma Z30 Estaba haciendo 18 Para coger una moto Perfecto Yo si lo sé Alargo otro día de fiesta ¿Eh? Alargo otro Vamos, ¿eh? Giramos en un ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y en día también Por el farro Que tiene fundicio Yo voy contando Los semáforos Mínimo siete Mira, el compañero Contando los semáforos En rojo En una persecución ¿Qué es? Llega a ese La vida es surrealista Gustavo Ah, ya no entiendo nada Últimamente Es que nos gana Con ese coche de mierda, ¿eh? Nos gana ¡Tira, tira, tira! Pero que no es de mierda Es porque nosotros No tenemos capacidad Para ese coche Por eso lo hace Porque es un hijo de putitia No, no, lo tengo Lo tengo Gira en un Gira en un Para atrás Gilipollas Molotov Coño Pero ¿por qué me la he llevado yo? ¿Dónde coño está? ¿Para qué coño tenés coche? Pero tú eres el del cabeza Sí, pero tú qué eres, hermano ¿Qué pasa? Nunca puedes adquirir Que tuve ya res Que no veas Tienes el culo Que parece que te han echado ahí Madre Molotov Pero si estás en el quinto coño Estoy aquí al lado tuya No lo encuentro visual No le veo No le veo No te rayes Yes No te rayes No, no, no Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Tres, cierre Que yo voy a hacer Tres Menos mal que lo he visto Pero es que va muy lento Aprieta, aprieta Mira, sigue recto Sigue recto Sigue recto Pero sigue recto Coño moreno Me has dicho que sigue yo recto ¿Dónde coño está? Where are you now? Where are you now? Madre mía, eh Estás un poco perdido En el recto lo tienen Dios mío No le veo ¿Lo veis vosotros? Se acude a el intento de secuestro No, porque tú eres el de cabeza Sí, pero que tú Es que estás en Pamplona, ¿vale? No, estaba detrás tú ya Sí, me voy a enviar Pues nada, voy a Sapirao Es que esto Que no te rayes, eh Que es que ahora mismo No tenemos capacidad para Buki Hoy castañitas, tío Así es Molotov Menos mal que tu madre está fallecida Porque si no iba a hacer un plan De castañitas con ella, tío Imagínale Lo tengo superrado, ¿vale? No me duele Hijo de putia Le iba a comer el Bulbasaur Molotov, ¿a ti te gustan las castañitas? Tú lo tienes en visual, ¿no, verdad? Yo lo tengo en visual Así que venid para aquí Venga, vamos Vamos para allá Envístelo Vale, abre unos pits Abrimos pit Si llegas, ¿no? Eh, porlito Ahora tengo cabeza Estamos en una cochería Por la concha de la lora Atrápalo Y en cuadro Buena, eh Fuera Pasadinha, eh Claro, si tú ni informes ni narras Pues yo no sé qué camino coge Estábamos, Nerlandeo Aparta Que vayan ellos en cabeza Que lo hacen mejor que tú, Isidoro Te la he dicho aparte Me he frenado Confirmo Y ahora Hace un pit ¡Dale! ¡Dale! ¡Pare, hijo de puta! No cojas el coche mea Por gracioso Tengo un día de mierda Lo voy a pagar contigo, hijo de puta Es que tienes más potencia, Isidoro En el coche Bueno, lleva 59 semáforos en rojo Y contando Entras aquí, ¿no? Pedazo de puta Y gira, gira Porque sabe que este coche nos quita Perro, ¿por qué no me esquivas para el otro lado, Isidoro? Un fin se tiene que parar ¿Por qué no me esquivas para el otro lado, Bobo? Un fin se tiene que parar No tiene que moverse ¡No, que te estaba partando por ti! Molotov, tienes Mira, mira Tengo visual, tengo visual Síguelo No puedo, me ha cerrado del coche, Bobo No rompiste el coche, boludo Cuando haga 100 ¡Me va echando humo el patrulla! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Súbete, Molotov Espera, caballero Espero Molotov, un 100 Pero vamos a ver ¿Y quién lo incauta? ¿Mi madre en tanga? El compañero ULT Está atacionado el auto, la cuna Pero, gafota Es que me estoy haciendo el día complicado, tío Es que me cago en mis muertos Tanta lupa y no ves nada Mira, no me hable de parte del cuerpo Porque mano no tened El código 100 Se ha separado para el malandro Y yo me... ¡Claro! Con la derecha pasan los cambios Y con la otra giras el volante ¡Vamos, payaso! ¡Para! No sabes conducir Por eso coger este coche Si esto no corre, Molotov Te has comido la ceniza de tu puta madre Estás gordo Te has subido al coche y no giras ¿Qué dices? Te has comido el gorro El centenilo en grandes cantidades En cuerpo humano tuyo Es Mialo Claro Te has hecho un bocadillo de ceniza, tío No me toques los cojones, tío Tierra para el otro lado por ahí Y luego izquierda Que habrá tirado por ahí Sí Eso ha salido recto Ahí ha salido recto Sí Ahí salió, mirad Argentino Me voy a cagar un tu puta madre Viva Cristiano Ronaldo Me cago un tu puta mala fe Como te duele, eh Ahí está Está delante ¿Estás ciego? Pero vamos a ver, Molotov Yo tengo que tener la mirada En mi sitio Yo estoy delante Al último código 3 Que creo que está en el norte Este tío me está tomando Le voy a romper los piños Te lo juro que le rompo los dientes Pero Isidoro Es fácil Este vehículo Es off-road Se maneja mejor que el nuestro En carretera ¿No escucháis golpes todo el rato? Ahí está, ahí va Se choca él A la izquierda Pero qué choca Se escucha pa, pa, pa Pues las farrolas Las señales No, pero yo ahora mismo Escucho pa, pa El golpe de mi testículo En el culo de tu prima Mira, me cago en su puta madre Qué vacilada Qué humillada No puedo, no puedo No se puede Estás humillado Eres una mierda Díselo, díselo Sí, vamos Que le coincide Que vaya a quitar En los putos radares Esos que pusieron los salir Voy a hablar con Fermín Qué tal de grave, tío ¿Dónde estás? Mira, ahí este A Además que voy lento Voy lento Es que con vosotros Que soy dos gordos de mierda Fermín es subinspector, eh La han subido, eh Me la pela una Me la pela una barbaridad Gracias a rato Lo subieron No me, ni me he fijado La verdad Es, eh ¿Sabes qué pasa? Que lo que os digo Es el buggy S Se va mejor en carretera Que en nuestros coches Todo terreno Y si cojamos dieta Se va a todo terreno Es win-win Che, Isidoro Probaste en apretar El acelerador un poco Sí, le voy a apretar El culo a tu madre Luis Bueno, y de paso El acelerador también A ver si lo podemos agarrar ¡Me cago en la hostia! Me está calentando ¿Cómo me está calentando? Escucha, me llama Un MS Luis Un dentista Por ti, no Por lo que te choquea Luis Llama un MS Un dentista Que le parto la cabeza Luis ¿Pero qué está diciendo Luis? Luis Perdón Estaba hablando con Luis Perdón, estaba hablando con Luis Pero, ¿dónde? Mira Me cago en la puerta No, eres un puto mierda Sisidoro, tío De verdad ¡Ah, eso! ¡Ah, no hay más palmerras para acá! Es que eres un puto mierda Dios, ha reído de tiempo Míralo Allí va ¿Dónde es allí? ¿Recho? Y ahora derecha Reiníciate, anda Reiníciate Ahora, ahora no tengo visual Está derecha Está derecha Pero no sé dónde se ha ido Mira los callejones Creo que lo he escuchado ahí ¿Dónde está la putita? ¿Esta, tío? Nada, que ya la has perdido Que eres un puto mierda Pero que no se puede Que ese corre mejor A ver Quiero dejar clara una cosa ¿Vale? Eres un conductor ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Te vacilas, te vacilas! ¡Tira, tira! No, 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 no Me suelo apoyando De la gacarita Te ha hecho pipí Te faltan cojones Te ha hecho pipí No tienes huevos Isidoro Te faltan huevos No tienes huevos Dale, dale, ponelo huevos ¿Qué se ha ido, recho? ¿O dónde se ha ido el...? Dale, cagón Es que eres vegano Porque te faltan unos putos huevos No, está A ver si sale mierda esto Yo creo que le falta Un poco de sangre Sí, ¿verdad? Un poquito Dale una asadita A ver si se anima A mi compañero Porque le faltan putos huevos No, si es que hasta El lupa de los cojones Me está tocando la huevos Y como para no Hace media hora No se están peloteando No está, no Mira cómo se ha cagado Me he bajado Y se ha cagado No es mal Porque impongo Y vi miedo Sí, bueno Pero no quita el caso De que te ha meado En la boquitia O sea Es frío La boquita Y te ha hecho pipí En la boquitia Así que te callas Porque me la has roto, tío Que vas contra mí También No, ya no hay visual No hay nada Ahí detrás, detrás, detrás Lo he visto Detrás, detrás 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 Acelera Pero aprieta el pedal Encima brasileiro Va con los corrales De Brasil Pero usa los cambios Acelera Dios mío No es ahí Este filo de puta Ahí está, ahí está No tienes huevos Bala, bala, bala Cárcel o bala No, no tiene huevos No, no lo tiene Es fechiano Caballero Una cosita Caballero Se acuerda Señor García Le voy a disparar En cuanto lo vea No sé quién No sé cuánto Se ha hecho pipí Policía Policía chiquito Mira, counter El brasileiro Policía chiquito Veinte minutos Llevamos ya, eh Veinte minutos Y porque quiere Real Y porque quiere Neymar Mecánicos de mierda Que bajen los precios Que bajen los precios La concha De su madre Lo tienes Lo tienes Lo tienes Es tuyo Es tuyo Le empotro 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 ¡Me cago un muerto! Ya va echando humo, eh Va echando humo, eh Yo no veo humo Sí, sí, sí Yo lo he visto ¿Él? En cualquier momento Nosotros tiramos humo No, no Él iba echando humo Lo que pasa es que lo vimos Ya no lo vemos más Perro Para golpes de enfrente Inexistente Los civiles no cuentan ¿Dónde coño? Mira, ahí está ¡Míralo, míralo! Ahí está, ahí está Es tuyo Es tuyo, máquina Anímalo, anímalo ¿Dónde coño está ahora? ¿Querés que te preste yo? Los anteojos no es un carajo ¿Dónde coño está? El hijo de la gran puta ese Tanta fucidad ¿Y esas qué haces? Este tío se ha tirado por ahí No, ese tío se ha acojonado, eh Sí, sí Tiene mucho miedo Se le ve asustaditia Y te ha mirado en la bolsilla Tierra, tierra, tierra Me cago en vuestra puta madre Madre está en muerte Bueno, creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sin palabras ¿Por qué la ha querido? Sí, ¿no? A ver, la próxima vez BF Yo lo haría La próxima, manejo yo Es una falteada No, es que da igual Es una falteada Porque si le vamos con Z Se mete off-road y ya está Y si vamos con esto Nos mea en la carrita Es imposible No se puede A pesar de que él conduzca mal, ¿no? Dizidorra A ver, eso aparte, la verdad Claro, no tiene La equivalencia es igual La joyita en tu puta vida Esta curva A ver, a ver A ver esta, a ver esta Pero si vas a 100 kilómetros por hora Hasta mi abuelita A ver, a ver A ver, a ver También lo haría Sí, que eres un huérfano Todo el mundo no me ha enterado No, no me importa una mierda Coño, malo tof Nadie sacude el último 9-11 Mira, coche de importación Aquí Qué fuerte Vamos para allá con este coche No, no, no Tira para el parking Tira para el parking Tira, a ver Bueno Bueno El material municipal Para ti da igual, ¿no? Me la pela La alcaldía estará contiendo Sí, sí, sí Ya lo vemos con la patrulla Mira cómo ha quedado Madre mía Intenta de secuestro Alguien intenta Bueno Suerte Pero voy a poner un chaleco Un buen servicio de Tráeme otro Que lo cumpla, Feli Bueno, ya que vas Traerme otro a mí también Y un bocadillo de camión Señor, estoy sufriendo Mirándole a nada Pensando en todo Hay una BF Tete El de importación Ya se están ocupando Zeta 50 Hay una BF De 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 ammunition Creo que nadie dijo nada De importación, ¿eh? Pero nosotros nos vamos A nuestro Vamos a una BF, Tete ¿O qué? Me parece correcto Vale Zeta 50 Se encarga De robo Ammunition Se ha deshabilitado Temporalmente No más que no funcione El botón de sacar más coda Informamos Zeta 10 Inicia un código 1 Por un coche de importación Cumpleaño, Feli Quédame informar Del vehículo Que estoy persiguiendo Es un coquet Classic Matrícula 6 1 G Q 7 1 5 Obviado Por lo menos Ya me ha divertido Es que ese coche te ganaba Te girabas mejor Entrabas mejor Es que hacía de todo ese coche, tío El buggy ese de los cojones Te envío 10-20, Tete Te envía 10-20, Gustavo Luis Salazar Comandante Ha entrado aquí A gemido Correcto Lo he visto ¿Quién es? Luis Salazar Un serif Se le de mierda Cabrón Se le de mierda cabrón Si, mira como te he pillado Toma, te dejo aquí el chaleco Es un zorro Hoy no es mi día Hoy no es mi día, no me caliente los cojones Salazar Es el puto mono, eh ¿Otra vez? Recuerda Intentar golpear la moto lo menos posible Porque se rompe Es una mierda Abra por radio un momentito ¿Ahora? Sí Pues eso, que se rompe la moto Recuérdalo Ya Hola, buenas Buenas tardes Buenas tardes Quieres una salida limpia, ¿no? Imagino Venga, pues si me quieres sacar al dependiente Me desespera Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Grande y Silvia 3 Por ese prank Ponte referencia a Rosa Merit Vamos a ponernos rosa Rosita Hecho, jefe Madre mía Menudo día más raro y extraño Vale, perfecto Pues nada Ponemos sirenas Y vamos allá, ¿vale? Perfecto Venga Adiós, tetudo Adiós Muy calmado este mono, eh Dice que hoy no es su día Imagínate el nuestro Va tú, cabeza Pilla, pilla cabeza Bueno, es igual, pidió yo, ¿vale? Vale, le voy yo ¿Qué es su día de IC? ¿Qué sueño? Me he reúno al último Código Torre Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gustavo, te has girado, creo No lo veo ¿Dónde está? Estoy por donde ¿Dónde estoy yo? Lo he perdido, eh En visual Pero te había hecho un giro 360 Creo que está por tu lado ¿Puede ser? Míralo Lo tengo aquí, lo tengo aquí, sí ¿Has visto? Sabía que era ese He visto yo de refilón Alguien corriendo para arriba Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ahí está, bella velocidad Tiene visual, ¿no? ¿Cuál? Ah, es otro coche de mierda Por ahí va, ¿no? Está pasando por delante de comisaría ¿Tiene la motoscoguilla? Puede ser, ¿no? Eh, no va muy bien, ya Derecha, derecha Va a escuchar la moto Pero no sé dónde se ve ¿Se ve por ahí? Sí Sí Golpe durísimo, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Hostia, pues me ha reventado Ese golpe ya, ¿eh, Gustavo? Ya es que no te va la moto En un golpe, hermano La suya sigue la mía, ¿no? Sí, pero esto lo tienen que revisar, ¿no? Los mecánicos no es normal ¿Qué sentido tiene que se rompa la mía Y la suya no? La suya anda ¿Tiene esto? ¿Qué la Unidad Z puede acudir a 10 sentidos de un código 3 de Badulak en Galaxy? Como va a estar el mamadura que yo Si yo quiero llorar No, Gustavo Haz caballito, haz caballito Que él va haciéndolo Algún Sieta puede acudir como 10-13 El tío va como una bala Somos solo, a ver quién está disponible, compañero 10-4 Venga, vamos Malay, Bill Guy Me mato Me mato, me mato, me mato Aquí Fermín en su frecuencia ¿Están disponibles? Negativo, Fermín Trujillo Digo 1 De acuerdo, buen servicio Vente Ahí, perfecto De un golpe me ha reventado la moto, tío Y la suya sigue como si nada Chavales, en contarle sentido a esto, por favor Y también a decir Se ha estrellado, pero no lo veo ¿Isidoro? ¿Isidoro? He muerto entre terribles sufrimientos, jefe He volado a unos 100 metros ¿Pero dónde está el mono? Tengo aquí su moto, pero no lo veo a él Gustavo, creo que he perdido la sensibilidad de las piernas Soy minusválido Chavales, ¿qué ha pasado? ¿Me lo podéis llegar a explicar? ¿Un Z está disponible para recoger un detenido? ¿Me lo podéis explicar a esto? Creo que están todos los setes ocupados El eco es mañana, chavales La eco de Chewbacca 30-10-6 Chavales, he volado a 3 metros sobre el cielo, literalmente No estoy sintiendo ninguno, cabrón El salto ha quedado así o galáctico, eh Galáctico, galáctico, galáctico ¡Ole la parejita! ¡Ole la parejita! ¡Grande, Esteban, por ese 300, perrito! ¡Gradia! ¡Smell hit! También sigue por ese prime Me ha gustado soñar contigo en La Palma Me ha gustado soñar contigo en La Palma Nada, no creo que eso a Auron le haga mucha gracia Porque si yo entro y entran 200 personas Imagínate si entra la Auron Bueno, solo porque le digan hola Podrían hacer auténticas barbaridades ¿Sabes? Y eso de la polla que me hagan metagaming Pero hay otras personas que no tanto, ¿sabes? Yo me río y me la pasé bien Y me la pelas, ¿sabes? Parece que estoy fumando un perrito La moto de Quisqueo Ojalá me mate No, no, pero has aguantado bien Te has agarrado bien al sillín, ¿eh? Qué barbaridad Ay, mono, mono, mono A ver ¿Por qué dice que tu día es una mierda? ¿Me puede... Anda que el nuestro Porque los monos tienen días felices y días ¡Tía, pero qué llevas, hijo mío! A ver... Lleva balas Dinero Un collar Un anillo Eso es para el perro ¿El anillo es para el perro? El collar, sí El anillo este Yo qué sé dónde lo di Vale Entonces te dejo el collar El palo de golf te lo dejo La copa de vino ¿Te hago un cocheo? Sí, la comida, por supuesto ¡Aprende a conducir, rinadoro! Llevas pastillas para el perro Yo también soy veterinario Vale, vale, vale Pues ya estaría, venga Vámonos Vale No sé quién es Un nuevo uniforme creo que es Creo que es el Tabara ¿Tabara? No me gusta nada La implementación, ¿eh? De ahora ¿Por? Sí No sé O sea, en plan Las nuevas leyes Del alcalde De menos mi Lamborghini Te estoy diciendo Pero tu Lamborghini también Era muy abusivo, ¿eh? Hijo de puta Es que corría mucho, ¿eh, amigo? Encima hacías el guarro Ibas en línea recta Que sabías que 100% En línea recta ya iba a desaparecer Lo siento Pero vas a tener que hacer Un fake reveal ¿Qué es eso? A mí en español O sea, enséñame la cara ¿O esta es tu cara? Esta es mi cara Vale, vale Vale ¿Puedes poner el dedo? Sí Vale, Francisco, ven Nunca he visto un mono Que se llame Francisco ¿Y por qué no se puede llamar Un mono Francisco? ¿Eres racista? Sí Lo que decía Viernes de racismo Que con el Interceptor Me lo pasaba mejor Porque había más No sé Más tensión Es que ahora hay tensión Ya, opinio igual, compañero Gracias Ya, ya falta tensión Ya Yo supongo que lo corrigir Hostia, pero aquí Escúchame Tienes Tienes sin uniforme, ¿eh? Amigo, a ver A ver qué feo es Sí, sí Mira, mira, mira ¡Feísimo! ¡Qué feo eres, coño! Hostia, qué asco de cara Qué asco de tío Cara de atún Cara de berberecho Diría yo, ¿sabes? Madre mía Menuda cara de mierda, tío Una puta cara de cloaca Qué asco Normal que te la tapes Hijo puta Qué fatiga de cara Te actualizo Espera, te actualizo ¿Alguna unidad Sigue necesitando Apoyo de un Z? Solucionado Muchas gracias Uno J O nada Vale, pues ya está ¿Me la pagas? Te he cambiado la foto Y te he puesto la del mono Porque yo respeto Venga Mono Dime ¿Eres del PSOE? La pago, la pago Te financia el PSOE Vale, perfecto Pagada Grande ¿Te financia el PSOE? ¿De cuándo lleva gente? ¿De las 10 o de las 10? Señora gente Aparta, normal ¿Cómo se llama usted? ¿Qué ha salido? ¿Cómo se...? Hombre, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, bueno La que estaba limpia Estaba robando un coche de importation ¿Qué ha pasado, Corina? Déjame que te actualizo la foto Ya me ocupo yo de ella ¡Polimonio! ¿Cómo estamos? Pero qué bien La que estaba reformada Y ya no hacía nada malo ¿Cuál es el motivo De su detención? ¿Por qué me encuentro con usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes que a tu garganta Va maquelele, ¿no? La mía Sí Muy maquelele Pero, pero algo Surrealista, diría yo Vale, vale ¿Vale? Yo quiero 50 euros Avance, avance, vamos ¿Qué llamas, Musa? Yo que llamas Hostia, no es Musa Y os metéis con mis pelos Pero tú viste a mis compañeros Escucha, habéis soltado al mono Mono, sí El mono ya está procesado Tío, pues acompañarlo pa' afuera Pues coño, si sabe la salida Si siempre está aquí Tira pa' afuera, anda, mono Pero cómo se va a ir solo por ahí Acompáñalo pa' afuera Ahí sí, oro Bueno, ¿tú qué te has quedado De que ibas solo? Me cago un topo de puta madre No, 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 no ¿Qué dices? Si estabas subiendo Me dices, ¿a dónde vas? ¿Pero qué dices? ¡Payaso! Te voy a reventar la cabeza Yo a ti A ti le voy a afuera, anda Cucaracha Dios Puto feo Puto feo Se le va a reventar Que tienes el pelo pegado Sí, el pelo Pegado va hasta tu madre Al colchón mío ¿Así me afuera, Isidoro? No Más que lele El mono está De capa caída ¿Eh? Freddy necesito No que sé Un boca a boca Algo, ¿sabes? No sé Un día triste Un día que quiero llorar ¿Sabes? Un mes que me pasó Isidoro Haz una cosa Sácale foto a este tío A ese A ese A ver, ¿cómo te llamas Tu cabezapio? Yo, yo soy tu puto padre Respeta ¿Pero cómo se llama, Fermín? Eh, no, no lo sé Se llama Ay ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ay, John ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Repite? ¿Cómo se llama, Fermín? T-I-R-I-T A ver, dame, ven Ven, caballero Mírame de la cara Es de camino al código 3 De monación Está claro una foto Ahí He dicho Mira, mira, Freddy ¿Quién está ahí dentro? ¿Quién está? ¿En dónde? ¿Quién está ahí dentro? Ríete Es que no lo sé Si te ha sacado la foto Escuchadme la que estaba reinsertada En la sociedad ¿Qué me está haciendo? Que lo revienta Eh, la persona que te cae mal Te la ha sacado A luego Vámonos, Firmin Robotienda, eh Z40, acude al último Robotienda Dale, Firmin Firmin, que pase buenas noches, Tete Venga, ¿y cómo es el nombre de este? Que no me quedó claro Que soy puto Tai, socio Para bailar la bomba Se necesita Robotienda tenemos, Gustavo, te espero en el Z Saliendo, saliendo, saliendo Señores de Isidoro A la vez coño gana, eh Al servidor de las palmas Tenemos una munición, me la voy a jugar un Z, ¿vale? Aunque ya hay un compañero De rosa, que ni ha avisado Y se la puto pela O sea, que ya ha ido alguien Sí, hay una persona No solo una, eh ¿Quién es la persona que va con referencia a Rosa y está en la munición? Bueno, no responde nadie Eh, somos nosotros, Z20 ¿Qué es? ¿El robo? Eh, un Vista Trae la pick-up Es de la pick-up, Gustavo Es el de antes Escúchame Hay una limusina robando un badulaque Ya, pero es que nadie va porque es muy aburrido Ya Es que ya ha saltado el aviso ese ocho veces Vamos para allá, le pinchamos ruedas, le cogemos Le decimos, me come los huevos Marca la limusina, vamos para allá Vamos para allá, la limusina Pero se va a hacer la persecución Si ya vamos lento Imagínate ya ir Pues lo reventamos, tío Nos tiramos a un río Bueno, compañeros Estamos aquí nosotros en la zona Hemos empezado a negociar, ¿vale? No, no Sí, nos retiramos Ocupaos vosotros Vamos a por el tema Eh, nos ocupamos de la limusina Vale, copiado Nos encargamos Pa, 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 pa Ahora le damos luego a un poco sueño de Isidro Chavale, relax Relax sin cartetas con leche Ya hemos llegado Gustavo Vídeo, hostia ¿Se ha publicado el vídeo de hoy de YouTube? Sí, ¿no? ¿Vosotros no ibais a la otra movida? Esta gente Vamos a pitear en dos segundos, Freddy Y me la pela Sí que me hizo lo del todoterreno La mierda esta Pero me la han reventado Por de puta ¿Qué ha pasado? ¿Quito la otra? ¿Sí? Vale ¿Qué coño? ¿Has sido tú? A ver, Pituco ¿Quién ha traído la otra limusina? ¿Tío, tú? ¿En qué mierda te vas a escapar? ¿En la limusina? ¿En la limusina? ¿Llevas a algún famoso dentro? No, a mí Vale ¿Habéis negociado ya o no? No, pero... Ya, pues rápido Saca el rey Corre Saca el rey Anda Este hoy ha hecho una moto Un coche Y ahora una limusina Lo próximo será un caza A ver, sácalo ahí Puede ser que corra más la limusina Que el patrulla ese No lo sé Yo creo que sí Mira, a ver cómo vas a correr tú Si nos pierdes con la limusina Yo me retiro ¿Me escuchas, Rondana? Dime Sí, a ver cómo te escapas ahora sin red Dice aquí Relajadito, ¿eh, chavales? O así Vamos Vamos, Gustavo ¿Le vas a dar fuerte o qué? Eh, me tiro 6H50 Aquí H50 para Freddy Trucazo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué referencia? Ahora os ponemos Verde Calipo Eh, Verde Calipo Verde Calipo Sí, Verde Calipo Lima Eh, pero esto es la mía, vale Mira, si se te escapa este Te corto el pelo, Gustavo Ah, ya me corto la pincha ¿Sabes lo que puede hacer? Autobloquearse Y salir corriendo Pues le metemos un tiro No, yo le meto un tiro en la cabeza, ¿eh? Eh, dame más golpitos Eh, Freddy Freddy, no sé por qué, pero Le pincha el ruido con el taser Ah, no, no Dejad de victorio Si te he escuchado He escuchado, ¿eh? Al final Ojo, ojo Este tiene algo preparado, ¿eh? Autobloquearse Y correr Ese gol para Freddy Evitable Te lo le he dado queriendo Cada vez que hago un 100 Le voy a reventar el coche Busca 100, Freddy Picha, haz algo Y le cobras una puca pasta Haz algo Bueno, entramos en el parking rojo Y salimos por el otro lado ¿Qué quiere que te diga? Vale, Listo Y cállate, ya estaría Freddy, ¿te consideras un lame bicho? Me considero un típico pinche joto, cabrón Díselo, díselo ¿Tú sabes lo que eres tú? Un bolsa negra Eso es lo que eres Un bolsa negra En cuanto a velocidad Vamos a la par, ¿eh? Con la limusina Bueno, me río Una o la última cosa Que la limusina Conducta A la misma velocidad ¿Un Z3? ¿Qué coño es? Pregúntale al alcalde Ah, vale Así que me se traen Gustavo ¿Luz roja para... Luz verde para reventar la tiro? No, vamos a darle el tiempo Que le toca Ese tiene algo preparado seguro, ¿eh? Carita, amores No salió ningún banco Y nada de eso Creo que salió un fleca Cuando yo me puse de servicio ¿Y esa? ¿Esa moto haciendo un 100? ¿Qué coño ha sido eso? No, me gustaba Un día surrealista Un día para recordar Ah, castañitas, ¿eh? ¿Te ha dicho que no tira? Voy golpeando a Freddy Todo el rato Yo lo haría Que yo le haya dicho Sorprende con coche Y haya hecho Dos robos en coche ¿Qué polla es? No, no Y una limusina Esto, ¿qué cojones es, tío? Mira Si se la hace ya Con un cubo de basura Con un camión de la basura Yo lloro Antes con el coche Se la he hecho Con la moto también Con la limusina A ver Sería difícil Que se lo hiciera A no ser que tenga Preparado un bloqueo Y salga corriendo No sé Tiene que ser algo Muy increíble Dejo el cuerpo, ¿eh? Mira Aquí quiere que nos comamos La gasolinera No va a pasar Mira, mira Le cuesta girar A la pobre Hostia Freddy ¿Sabes lo que es buscar 100? Es quien te he tenido Aquí buscando A tu madre Madre mía ¿Eso es un 100? Evitable ese golpe Evitable ese golpe también Dos golpes más Y este coche Echa un gol Absolutamente evitable Ojo que se viene La liada Última, última Última Aquí me arriba No solicita Un 10 Pero todo corre Y es 20 De todo terreno Vale Castañitas, ¿eh? Dedíate ya Freddy, por favor Y si hoy especialmente Me vas a comer los huevos A doble mano cambiaba Hoy estoy muy enfadado A ver si me lo vas a comer tú Un día tras otro Igual te prendo fuego a la casa No puede salir ¿Qué es esto? ¿Dónde está vos? Estoy viendo ¿Qué haces? Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala Tapuera, tapuera, tapuera Atrás Paso, 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 no vas Vuelve para atrás Madre mía, ¿qué es esto? Dale, Gustavo, que te hace lío, ¿eh? Aquí, aquí Z30 Solicitamos un 1032 de un Z Para llevar a un detenido En la comisaría Día de castañitas, tío Mi unidad es disponible Estoy cantando Está ahí es disponible Ahí tiene 1020 En camino En camino Canta, canta, canta Canta, canta Ay, ay, ay He cantado He cantado por la general Porque ha dicho que cantáramos ¿1035? Nada, como ha dicho Feli Que cantáramos 5 No, es que he pedido un 1032 de Z Y la de adicereada Pues no, no voy a hacerlo Menos con su reputido Porque cada vez el sentido Ah, no Estamos con otro compañero Gustavo, que me sabe Yo, ¿qué quieres que te diga, tío? Espérate, espérate En plan Han puesto esto De que se quieran robar Con coches mierda Para que tenga todo sentido, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene esto? Sí, sí, sí ¿Cuál es el sentido ahora de esto? Yo no entiendo nada ¿Estás un vestido ahí atrás, o qué? Ok, escúchame a mí Freddy Freddy Mercury Vamos a dirección Rex Ok, vamos a ir Ok, Rex Oh, my fucking goal Breaking, breaking Oh, my fucking The God Oh, my fucking Throwing the fucking house Oh, my fucking shit Listen to me Left Freeze the left Ok Le da matricula Se pira, se pira Se pira, se pira Voy al final de la calle ¿Lo tenéis? No No He tenido que disparar Porque me ha apuñalado Te deja que la cuchillara ¿Qué? Pues ya te ha apuñalado Te deja que la cuchillara Me ha pegado Un corte que flipas Te trae esa cosa De la patada A ver, yo lo he visto Y he dejado que actuara a Gustavo Le he visto como era cuchillado Y a ver cómo se defiende Mira cómo voy Mira cómo voy No te vendas Gustavo, dale unos cuantos tiros Eso pasa por no disparar De arriba, chavales ¿Lo entendéis? Yo no quiero Yo que hay un gato por aquí apareado Si que escucho Como le está empotrando Que se me, Freddy Yo lo he visto Le he visto como era apuñalado Y le he dejado Para que se defendiera Para que viera Lo que en la calle Bueno, se tiene que hacer mayor Vete incautando la limo Toma, te lo paso Buah, al vuelo Isidoro, va Te lo pacto Básalo Hijo No, no, no Isidoro Vas a pillarlo de una Ahí ¿Se lo has empotrado? ¿Cómo no? ¿Se ha empotrado la realidad? No Me ha intentado dar a mí Pero con el pecho Lo he aplaado A ver, Gustavo Yo te he dejado Este ya no es mi colega Ahí sí, Isidoro Me copias Dime, dime Compañero Te copia, te copia Me parece que a mí ¿Qué le vas a hacer hoy Un viaje a la Corina Afuera de servicio? Vale, vas a dejar la placa En el día de hoy ¿Qué? ¿Sí me he dejado la placa? Escúchame Oye, estoy muy enfadado Me vuelvo loco Y coge Y me hago cuatro badulakes Y de reencojo A tu puñetero padre Que estoy muy loco hoy Vamos al parking Así le pegamos, tío Cuando llegue esta comisaría Dejas la placa arriba, ¿vale? La recoges mañana, Isidoro ¡Opa! No voy a hacer eso ¿Lo está escuchando, Isidoro? ¿Por qué no puedo hablar? Hostia, ¿por qué me ha echado? ¿Te ha echado del trabajo? ¿Me escuchas? No, no se te oye por radio Hola, hola Gustavo Estoy en el parking, Freddy Por si quieres traer al... Ah, no, que tienes que llevar Para el hospital ¡Sí, el hospital! Vale, vale, vale ¿Me escucháis, compañeros? No, no se te oye Pero inicia radio Que sí, sí, se oye Coño Te lo digo en serio ¿En qué frecuencia estás? Mira, muévete en Z40 Hola, hola, hola Aquí sí Ahora muévete a H50 ¿Me copias, Freddy Trucazo? Se debe copiar Pero no te quiere contestar, ¿eh? Ah, bueno Pues nos vamos a Z40 ¿Qué pillo, Gustavo? No, no, no Estoy gustando Yo es que creo que hago 10 10, ¿eh? Gustavo, ¿en serio? Estoy hasta la polla Mira, vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Estoy hasta los huevos Vamos a intentar hacer una cosa No Hazme caso No es lo que tú crees No es lo que tú crees, Gustavo No te enfades Que no quiero que me des un abrazo A ver, Gustavo De verdad ¿Qué coño ¿Qué coño es esto? Oye, ¿tú sabes lo que acabo de ver? ¿El qué? A Corina Con antecedentes Lo sé Me lo acaban Me lo acaban de comentar Un coche de importación, tío Gordo, una vez más Llevaba limpia un montón de tiempo Una vez más Eras el trampolín Para entrar en la comisaría Para entrar de policía No ha podido Y ha empezado a robar Para lo que veas Eres literalmente Un muñeco Pues... Tienes razón, tío ¿Tú sabes que cuando A mí me echaron Del cuerpo 24 horas Me dijo que me volvió la malanda? Tati, pitugo Malandro Y que dejara el cuerpo Isidoro No creo que sea un buen momento Para que me estén metiendo El dedo en la llaga La verdad Por cierto, Gordon Cambiando de tema Como notan los patrullas Y demás Una mierda, tío Una mierda Yo no sé No entiendo lo de hecho Voy a hacer un turno Más corto de lo normal Porque es que Estoy muy nervioso hoy Que no se pueda Eh, Gustavo Encárgate de darle apoyo Tú al compañero Me creo yo del profesado ¿Por qué no venía A la instrucción? ¿Qué instrucción? ¿De qué hablas? Hay una instrucción Ahora con los nuevos Por si queréis venir Bueno, pues que lo pasen bien Gustavo, ¿te vas? Eh, señores Igualmente Señores Os agradezco de verdad Que la hayáis cogido Y Y que Yo seguiré Ahí en mal línea Que Que ya No, no la hemos pillado nosotros A Corina, ¿eh? No Gordon, tú tienes que Yo me la he encontrado En la sala de procesados Yo me la he encontrado Justo con mi Y le he dicho Hostia, que ha pasado Corina Y me ha dicho Me ha dicho Que era Por traumas Que no era por necesidad Que era por traumas Me ha dicho No sé Me voy a hacer una excusa Que yo estoy destrozado Señores No os voy a engañar Pero Es que es duro Una persona que llevaba limpia Ya Pues un mes y pico Un coche de importación Además Innecesario También te digo ¿Sabes? Que eso son Tres mil pavos O algo así Ya Igual la ha hecho Para llamar tu atención También te digo Ya, pero Eso lo que ha hecho Es alejarme totalmente de ella La verdad Sí, porque ahora Todo aquello Por lo que tú luchaste En plan Que estaba limpia Que ya no había problemas Eso se ha ido a la mierda Creo que lo que me toca Realmente es Pues centrarme en el trabajo No saber nada de nadie Y amamarla La verdad Pues tirar pa'lante Sí, ella eligió su camino Ya está Yo creo que estoy hecho pa' Ya está 20 de camino Al último código 3 ¿Sabes cuál es el problema? Ahora tengo otra Que me lo hace mejor Recuerda la canción de Abani El problema realmente está Es que yo creía que ella Pues me llenaba un vacío Que tenía Eh, compañero que ha clavado por radio Eh, que se mete en Z10 Y vaya a darle Apoyo al compañero Tío, vaya un chico Que sepa que voy a hacer un 10-10 Y me suda toda la polla Y me voy a las palmas Tomando la decisión Se encarga otro Z Del último código 3 No, no Ya Obviamente No voy a tomar mala decisión En esto ¿Y le hago súper drama? Se lo dije en su momento Ya sabe perfectamente Que si me hace algo Yo no estaré ahí Se lo hago muy drama En plan de Escúchame Esto está la polla Para un ratito que está De cachondeo contigo Te la has tomado Sí, pues sabes Que he dejado la puta placa Y me la pela Venga Hago el 10-10 Chao Compañero Dime, Tete ¿Por qué se ha hecho esas trezas así raras? Para que... Bueno, me he puesto así un poco moderno Sabe, un poco maluma Flow maluma Ah, rollo flow maluma Correcto, Tete Ah, está guap, está guap Gracias, gracias Huelto Un gato callejero Es callejero toda la vida ¿Tú crees que me equivoqué de verdad En darle una oportunidad a esta persona? En su momento No Porque así lo sentiste O sea, quiero decir Si en ese momento Lo he visto oportuno Y así te lo... Te lo decía el corazón Yo no creo que te hayas equivocado Pero no olvidemos Que un gato callejero Es callejero toda la puta vida Hombre, Tete También te digo Feo de que Yo haya tenido algo con ella Y te haya ido tú Un colega no hace eso Pero... Feo de que... 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 No llegaste a tener nada Sí, se enamoró de mí Y tuve que pasar de ella Para que me dejara ¿Pero qué tiene que ver eso Con que luego él tuviera Un... Una aventura? Porque Una aventura Es más divertida Si huele a peligro ¿Tú pensaste eso? Así lo aplicaste Y te ha ido mal Pues a chuparla Vale, mejor no te pregunto a ti Eh... Pues eso es lo que va a responder Pues eso Que no te rayes Nada Insisto Ella ha elegido su camino de nuevo Ha vuelto a recaer Oye, pues... Pues es lo que... Creo que me toca Centrarme en el trabajo Y... Intentate en el trabajo Por cierto Es uniforme Mola, eh ¿Es de taquilla O es personalizado? Es personalizado Pues está guapo, eh Muy guapo Te vas a hacer de 10, ¿no, Gustavo? Sí, yo voy a hacer 10 10 porque... Voy a hacerle un drama A... 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 Aprovecha ¿Quieres escucharlo? También está aburrido de huevos No me convencen los patrullas Segundo Cambiando de tema Es una mierda O sea, creo que... Freddy, ¿me copias? Eh, dime, Navarro Escúchame, Tete Mira, pues nada He dejado la placa En tu despacho Y... Punto y final Ya está Para un momento Que tenía de cachondeo Después de un día de amargura Que cojas Y hagas esto Pues me parece Una puta Gilepolle Así que nada Escúchame, Navarrete No, no, espera, espera Sigue con tu ego Yo hago mi 10-10 Adiós ¡Dime los huevos! ¿Me entiendes? Así Para hacerle sentir muy mal ¿Sabes? Para hacerle sentir fatal A ver Habló el de... El chico de los motos Peleas de pareja Bueno, bájate de ahí Que me cago en la hostia ¿Qué hermática es? ¿Qué lo operaste? ¿Corazón abierto? ¿Qué fue? Se las vela A ver Una herida de bala En la... En el mundo Joder, de verdad Si es que... Se ha ido de verdad Chavales, ¿entramos? ¿O qué es las palmas? Una aventura Un poquito de sueño de Sidoro, ¿no? Un poquito Un poquito Un poquito De... De meneíto Un poquito de meneíto Venga, vámonos Pa' Gandía Sur Vámonos Pa' Gandía Sur Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Que ella misma Te se apaga Con la con la... Junto Con la tía Esa de... Bueno Vamos a silenciarlo O vamos a dejarlo Dile Que yo me sé Tu pose favorita El panita Se ve De que huele el prime Victor De que huele el prime Vamos a hacer una joyería, ¿no? O algo así Grande, Esteve No, una joyería ¿O qué? Hola El conjuntito Le queda guay Temazo, ¿eh? Ahora, este tema Omar Monte no pega, ¿eh? Tendría que ser De... De ese chaval entero El tema, ¿eh? No tiene que haberlo incluido, ¿eh? Pa' mí, ¿eh? Opinión propia Esteve 719 Grande Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que yo te doy En toda la nalguita Dos meses ya, perro Si le ha reventado Pilarle los cables Que eso tenga un guiri Que lo compra A ver Hola, Tete ¿Estás? Oye Menudo roleazo El de antes de... El de... Cogí que lo dejara al líder Tete, qué guapo Hola, Tete Y dile Que yo me esté Tu pose favorita Tenemos que vender Cositas, ¿eh? Chavales ¿A que sí? Oye, y esta arma Es una mierda El cuerpo Pero en la cabeza Como todas las armas En esta mocha Las tres mochitas de antes Fueron frescas, ¿eh? Un parking aquí al lado Bueno, y lo bueno Es que todos los parking Puede acceder a cualquier coche Desde cualquier parking ¿Sabes? La forma de caminar, ¿verdad? Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Venga, vámonos Vamos a pillarlo Grando Isaac Por ese prime Ya está el coche ahí Pero ya se ha reiniciado Chavales Celebra incautado Y... Y a Chabel Y a Chabel Haz un Tinder Podría hacer un Tinder Aquí, ¿no? En verdad ¿No o qué? A ver App Store Obtener, obtener A ver Eh... Obtener Obtener Obtener, obtener Obtener Palma Music ¿Qué cojones? ¿Es eso? Cripto Chat oscuro A ver Mafia Es que no sé que... Vale, a ver Sí Hola Buenas tardes Tete ¿Me escuchas o no? Hola Hola Uy, uy Que no te recibo A ver Espérate que pillo cobertura ¿Hola? Hola 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 ¿Me recibes? Un, dos, tres ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Tete? Sí, sí ¿Tú me escuchas? Yo te escucho de puta madre Que escúchame De puta madre ¿Qué es lo que? Que estoy aquí de nuevo Creo que estoy sañando Y cuando sueño Me encanta hacer locuras Y comerme la madre ¿Quieres hacer locuras? ¿Pero quieres montar una locura? Correcto Primero cuéntame ¿Cómo coño vendo Estas mierdas que tengo? Vale Para vender esa mierda Que es lo del cajero de antes, ¿no? Eh... Yeah Ya estoy por aquí Vale Dije que iba a dejar el string Lo que tengo que ir a mi colega El guiri Vale Y luego capaz Si tú quieres liar la gorda Yo tengo un contacto Que podemos liar la gorda ¿Por ejemplo? Eh... Capaz nos podemos ir... Uy, espérate Está dando la policía Me cago en su puta madre Espérate ¡Chúpala! ¿Dónde está el puto parque? A ver Lo que podemos hacer Es... Eh... No sé cómo ves Una joyería Algo así Me parece espléndido Es más Me pone hasta cachondo Ya se huele Ya se huele Vale Pues me vas a tener que dar Dos minutos Que tengo que contactar Con mi colega Venga Venga Dertiri Yo voy... ¿Puedo hacerme una casa ahora? A esta hora Sí Prueba Si el chingito Si el chingito te la quiere dar Dertiri Venga, anda Pues nos vemos Venga, te aviso Venga Dame dos minutillos Vale ¿Qué cojo? Se vale por ahora El SQ5 Hostia Que teníamos... Tendríamos que chetar esta mierda Ah, que sí El Johnny Twitch Tiene que ver si tiene uno ¡Viejo putero! ¿Qué pasa? ¿Te llevo a algún lado? Bueno Por donde quiera Venga, mira A ver Te voy a llevar ¿Te llevo al garaje central? Donde quiera Venga, vale Del tirón A ver si me... Me hago algo ahí ¿Quieres comprarme un cuchillo? Levanta las manos Levanta las manos Zorrita Levanta las manos Grande imantado Imanta porrito Imanta porrito Imanta porrito Levanta las manos ¿Tú qué crees? Que por ser viejo Me va a dar pena Y una polla Te voy a robar Y me va a sudar El narco Isidro Navarro El de los delincuentes El más guarro ¿Qué tienes por aquí? Ala, un mechero Qué guay Me lo quedo Bueno, que tienes Unos kebos y eso Me lo llevo Ostras Cabrón Los kebos Has sido robado Abuelito Dime tú Cabrón ¿Dónde está dejado Heidi, abuelo? ¿Dónde está dejado Heidi, eh? Abusando un viejo, eh No te montes nunca En un coche De un desconocido Viejecito Ya, ya Me quedó claro, tío ¿Te crees que te iba a vender Viagras? No No, no Entonces, ¿pa' qué te montas? Me monté pensando Que me ibas a ayudar Y lo que me hiciste Fue desgraciarme Correcto, abuelo Y el loro ese ¿Entiendes? Cuidado Viejo cabrón Viejo cabrón Loro Relájate, lorito Va, que lo cojo por el cuello Y lo hago una sopa Las insultas Las insultas Las mamiloros Y te vas a arrepentir Vale, vale ¿Ya me puedo ir o qué? Adiós, abuelito Cabrón La víctima escapó de ti O está abuelo Ah, bueno Está abuelo Que yo me esté Tu pose Favorita Una joyería Entra, ¿eh? ¿Sabes? ¿Eh o no? Tendríamos que sacar Chalequitos, ¿eh? Mecánico Buah, qué mecánico Estar abierto, tío Seguro que es igual Que en Spain, ¿no? Que pongo aquí ¿Dónde voy? Servicios Mecánico Venga, vamos a este Un flequi para casa No va a ser una joya Mira, unas casitas Podemos hacerlo rápidamente ¿Verdad? Hacemos unas casas ahora mismo Venga, hacemos unas casas primero ¿Qué os parece? ¿Tengo ganzúa? Pero tengo mucha mierda, ¿eh? Tendría que guardar, ¿eh? Tendría que guardar cositas, gente La reviento de un tiro Bueno Me ha respetado Yo le respeto Es que tengo mucha mierda, ¿eh? Chavales, me da miedo, ¿eh? Bueno, da igual Venga, vamos ¡Para! Le reviento de un tiro, ¿eh? Como entre Ese tío ha muerto Y que entre Lo balanceo Y le robo Entren, putitas ¿Tenéis ganas de entrar? ¿Tenéis ganas de hablar con papá? Es como un queba de mientras Hostia, esto está Agua y comida Lord Let's fucking go With the fucking prime, ¿eh? Vámonos También es lo divertido, ¿no? Que haya gente así, ¿no? A mí me hace gracia, la verdad Depende, ¿no? De qué rollo vaya y eso, ¿no? Vengamos A ver, esto era ¿Os acordáis de la De la ruta, gente? Yo no, ¿eh? No me acuerdo ¿Te gustó ser malandro? Bueno, son cositas nuevas, ¿no? Más caótico Más amenazante Está guay, ¿no? Es como un puto sueño, ¿no? Que hace lo que te salga Dados papinos No creo que haya nadie aquí Esperándome, ¿no? Si no, lloro Era todo recto Sé que era Que esto llevaba A las canchas Pero a partir de las canchas Ya no sé por dónde tirar ¿Sabes? Mira, lo ves Esto era en las canchas Y luego La ruta Puede ser Que sea por aquí ¿Sí o no? Creo que sí Y aquí había dos puertas Seguía recto Vale, aquí había un sofá Oye, qué buena memoria tengo, ¿eh? Bien, chavales Yo es que tengo muy buena ¿Cómo se dice? Muy bien Ay ¿Cómo se le dice, tío? ¿Qué nombre tiene, chavales? Cuando tú aparcas el coche Y siempre te acuerdas Redentiva no era, tío No Buena orientación Bueno, sí Se puede decir que sí Ahora es cuando ya me he perdido Y ya no me acuerdo ¿Te imaginas? Y quedo aquí como un fracasado Yo creo que nos estamos alejando Demasiado, ¿eh, gente? Creo que todos los caminos Son iguales, ¿eh, chavales? No Ya lo hemos perdido Bueno Retiro lo de que tendría Mucha memoria muscular Fotográfica Y pollas varias, ¿vale? Por aquí no es Bueno, Demiante me va a crear un Tinder, ¿no? A ver Tinder Crear cuenta Nombre Isidoro Navarro Isidoro no Isidoro Navarro Bueno Yo me llamaba aquí Lecherito, ¿no? 01 12 1993 Hostia, tengo fotos Tengo que hacerme alguna, ¿eh? ¿Qué coño acaba de pasar? A ver, ¿ahora? ¿Qué polla? ¿Me hago una foto así? Se ve el menú y todo Se ve el menú, tú A ver No tengo nada en la mano, ¿no? Tengo el arma Vale, espérate A ver si es por el arma ¿Me lo quito? ¿Hola? ¿No puedo quitarlo? Qué posita Qué posita Qué posita Qué posita Qué posita Hostia, tengo 39 balas Ahora Así ha pegado un tiro Y se desbuguea Ojo Hostia, mirada de puto Se ha puesto ahí en un momento Let's fucking go With the fucking prime, tío Así mismo Yo voy a cambiar Me cago en mi puta madre Que le voy a grabar sin querer Ahí abajo Descripción Solo chicas guapas Feas no Gracias Muéstrenme mujeres Soy un hombre Me encanta Me gustan los conejitos Arreglamos lavadoras Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Valentina Hostia, qué asco Me gustan los perros No que te los comes Ala, 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 ala Ala, 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 ala Todo like Cuéntame Grande, Dani Por ese 300 Ni en la palma Se escapan de Isidoro Hiciste más con Kiara Hostia, qué rápido Me cago en mi puta madre, ¿no? No le funciona la foto Hola, Kiara Que la base preciosa ¿Sabes que tienes El mismo nombre Que mi futura novia? A ver Vamos, vamos Ahí Toda la gatita Toda la gatita Coño Que después me conocía Toda la gata Quiero gatas nuevas Me contacto a saber cómo funciona Para hackear esa vaina ¿Cómo? A ver Me contacto a saber cómo funciona Para hackear esa vaina Y le he dicho que somos tiradores Me avisa Y quedamos con ello Del tirón Estoy en la salida De la alcantarilla Del vanilla Recógeme Bueno, vamos a quedar con esta gente Entonces, ¿no? Bueno, chavales Esto ¿Qué camino era entonces? ¿11, tío? ¿Os acordáis? ¿Perdón? Mete 300 por ahí Eso significa Que viene a 300 kilómetros por hora Ahí saltamos Pero Pero ¿Y esta gente? ¿Quién polla hecha? ¿Esta cuando no la hemos cruzado? Que yo ni la he visto Estoy perdido, chavales Es una alcantarilla Como una rata Estoy en un bucle ¿Eh? Esto es una salida No sé a dónde salgo Confiemos ¿Vale? Bueno No saldremos en la alcantarilla de vanilla Pero saldremos por otro lado Es que estaba hablando por WhatsApp, chavales Las mujeres me pueden y me distraen ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga, Pereira? Joder No sabía que estaba jugando yo Rast Me cago en Cristo Estoy fuera, sí Pues espérate Porque quizás me vas a recoger a otro lado Espérate Porque No sé dónde voy a salir ¡Adiós! Ven ¿Para que me dice la chata? Para mí no me gustaría que mi futuro novio se llame Lecherito Me ha... ¿Qué? A ver Yo me llamo Isidoro Isidoro Navarro Pero... Creo que me han hackeado Y me han puesto Lecherito Don't worry Be happy ¿Ese o ese es un loco? Vamos que estabas en el vanilla Me perdí en la alcantarilla A ver Tinder Like Por los jajas André Evans Por los jajas Te voy a meter boca, ¿vale? No vas a la ciudad Me gustaría encontrar gente con la que pasarlo guay Escúchame La vas a pasar guay Y va a ser el mejor recuerdo de tu puta vida Sola amistad Estoy casada Escúchame Sola amistad Venga ya, venga Te quito el novio Chile, un buen rollo Hombre Vamos a chilear El cigarrito Después de una noche intensa Nueva en la ciudad Nueva vas a ser en mi cama Hola, soy una chica Mable y cariñosa Te voy a dar cariño del bueno Te quito el novio En plan, te quito el novio Del lado, gilipollas Aquí estamos ¿Quién es ese? Ah, estaba guarreando Ábreme la puerta Puerta, tete Ahí va La puerta está abierta, ¿no? A ver, espérate Proba ahora Si levanto las manos Se me guarda Ahora, ahora Da el tiri ¿Y este? ¿Y este? Oye, amigo ¿Qué? 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 Dale, dale, dale Dale, dale Ahí Es que ya me lo he encontrado dos veces Entonces ya estaba cabentito Yo me sé ¿Cómo va este coche, no? Sí, sí, esto A ver, como le meto un acelerón Bueno A ver Deja Ah, bueno Queda con esta gente Sí, sí A ver, yo voy a quedar Yo tengo Dos chiquillos ahí Que saben cómo Va esta vaina, ¿vale? En plan A ver, déjame Vamos Te lo voy a hacer una llamada Porque le he dicho que iba a quedar Bueno, le he dicho que iba a quedar Así Conmigo Persephone Smith Si te gustan las conversaciones Larga, absurda, profunda Aquí me tiene Mira Largo tengo una cosa Y profunda, sí Créeme ¿Qué sale en Tinder? Sí, de plan Estoy queriendo más a todo Con la chiquilla Con la casita Bueno, porque para allá soy yo Estás buenísima, Lisa Lisa, Lisa, Lisa Eres como mi tía María Luisa Eh, Piscina Buena gente y precisa Eh, ¿dónde estás? Con la cara ¡Ah, no, no! ¡Eso es! ¡Eso que pues ya era! Y sigue acá Para conocer Con la chiquilla Parece que para esto Me voy a volar Eh, pues a ver Tiro para allá Y vete bajando, ¿no? Acabo de Llegar De un bonito muy majo Y busca amigos Joder Cuidado con su puta madre Que está tomado por culo Espérate Si no me la hicimos Claro, esto Ponte el cinturón bien, ¿eh? Sí, sí, tranqui Ah, no, no Que está la policía Espérate Se hemos agotado ya, ¿eh? Ya ves que no tenemos que liar A ti no con la policía No, esto no te pilla Ni de coña, cabrón No, no Bueno, y el de la gente Mira esto ¡Hala! Ya ves Dale full pedal Que va, que va Nos matamos, ¿eh? Nos matamos Como le de full pedal A ver, yo le doy A ver Espérate, espérate ¿Dónde está la ubicación? ¿Dónde tenemos que quedar con esta gente? Vale, espérate Me había dicho en el cartel Me había dicho en el cartel de aquí arriba Pero nada, yo qué sé Bonito loro A ver Le veis si que va a hacer Bonito Todos tus ojos Se llama piscinas, ¿eh? No me guste por qué Piscinas, ¿dónde estás? Eh, sí, sí Me voy a ubicación Bore, dice que viene el Prime Venga Espérate Vale Ya viene Bueno, me envío a ubicación Le llaman Romeo ¿Qué poeta? Le llaman Romeo Que yo sepa No te llamas Julieta, ¿no? Bueno, con lo que tal es como pensaba Ah, está aquí al ladito Gracias a la rica Sí Sí, sí, vamos Ya veis, casi me como la boca Escucha, hay muchas mujeres en la ciudad Esta ciudad me gusta Debería bien soñar cada noche No, no Y si ves que está ahí de fiesta, madre mía Algún día esto te lleva ahí un localcillo Ahí conozco a varia gente Hay sido muchas chiquillas Capaz de un chiquillo Hostia, lo que sí necesitamos Es que todos el grupillo Tiviéramos radio Que antes le echa de menos Mira eso, la palma Pues, sí Inchalate la radio Pero eso se... Es una aplicación Una aplicación En el móvil Ah, a ver Claro, claro, claro Ah, es verdad Radio Mira, frecuencia 11.11 Sí, sí Vale, se va a conectar aquí todo el mundo Pero aquí dentro, ¿no? ¿Es eso o no? A ver Eso sí Es un poco mongolo Vente, vente Se va a conectar ahí todo el mundo, chavales Tete, porque yo no puedo... ¿Tu coche qué coño le has hecho? Cúperate, a ver ¿Pero es verdad? ¿Sale o no? Ahora, ahora A ver Eh, piscinitas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas chavales Sí Aquí el que manda yo y yo Entienden Vamos a ver No hay problema ninguno Vamos a realizar un buen robo, ¿no? Ustedes quieren ganar plata, ¿no? Ganar plata y destruir a Cacos A ustedes le ganan los Cacos Estaría guapo Terminarlo a lo grande, ¿sabes? Capaz manda a alguno... ¿Sabes? Quiero partir de la pena Un puto polio, ¿eh? De la joyería Quiero que sea Tiros Escucha, lorito No te puede guardar el arma Es que yo no la tengo ahora Ya, ya Pero es que me pongo nervioso A ver No, se le ve, se le ve Está tenso el pibe A ver ¿Y tú tendrías Capaz para darnos No sé Capaz un armamento largo O algo así? Si, no hay problema Que ustedes quieran Prefiero a pipa, ¿eh? ¿Sí? Claro ¿Qué tal como lo quieres hacer? Si quieren que le suministremos Un paquito de una SMG O algo así Podemos hacerlo sin problema ¿Y si no lo tú sabes montar eso? Eh, pues claro La SMG yo la controlo Pero Y no tengáis miedo, ¿eh? Yo soy policía Bueno ¿Usted es policía? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Sí, sí Pero en otra vida En otra vida Soy policía, león Te viene y te empapelo Yo creo que duerme mal ¿Eh? Pero Escúchame A mí los azules Es que no me caen bien Ya, ya A mí tampoco La verdad Hoy he reventado Unos cuantos Imagínate Pues lo que venía a contar Que A ver A mí me gustaría Hacerme la joyería A pistola Porque me agranda el ego ¿Sabes? Bueno Si usted se lo quiere hacer A pistola Nosotros a pistola Eso sí Como nos aparezcan Los caquillos Ahí con Con armitas largas Flipas Vamos a Pues cogemos un rehen Y negociamos eso Lo único Sí, sí Si no Vamos a por un par Yo no es por cortarle roi A nadie Pero suelen ir Con armas larguitas A esos sitios Sobre todo la joyería Pero bueno Sí Pero vamos a negociárselos La verdad A ver A ver En ese coche ¿Cuántos entran? En este coche Entran cuatro Pero yo ahora mismo Envío uno de mis sombras A por ti Nos traiga otro carro No, no, no No, no Vale Podemos hacer esto Pillamos coche ¿Vale? Tienen las máscaras Y eso Para hacerlo ya Así vamos El muñeco Vale Pillamos Vale Pillamos coche Secuestramos a uno Lo metemos en el maletero Y nos vamos directo A la joyería Reventamos todo Nos ponemos la máscara de gas Yo hackeo La vaina está extraña Reventamos la joyería Y esperamos que venga la policía Depende de lo que nos den Le pegamos de tiros O no Aunque de verdad Me gustaría darle Bueno Pues sin problema Vamos a ver Primero lo primero Primero tenemos que entrar Con una máscara de gas Y tenemos que tener Un pequeño plan A ver Debería ir a la loquera A nosotros no la suda Un tirador 100% Un tirador Bueno Claro Afuera Y que nos vaya dando info Y que se intente cargar No hay problema Yo me puedo encargar de ello ¿Puedo conseguir un tirador? Claro Y tres dentro A ver ¿Y qué porcentaje hablamos? Lo que tenemos que repartir Mira Allí dentro La verdad es que en la joyería Pues muchas platas No es que ese es para sacar Porque Porque el ayuntamiento Está bien vacío No es que estoy todo el día Yo atracando Pero bueno Vamos a poder hablar De porcentaje Si les parece bien Del botín total Vale Vale Cuando lo sacamos ahí Mientras no nos haga la fea ¿Sabes? ¿Qué te parece Si te doy el 5% A cada uno de vosotros? ¿Cuánto? ¿5%? ¿Pero tú que me has visto? ¿Cara de... De... De minguito? No, 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 no No, yo no le veo cara Hacemos mitad y mitad Yo lo veo justo Yo veo bien hacer 5% ¿Ustedes no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Estás loco o qué? Bueno Vamos a ver ¿Cuánto quieren? Un 11 Eh... 70% No es imposible amigo Vale Queremos un 33,33 Por Fernando Alonso 35 Venga Vamos a dejarlo Con lo que ustedes decían Vamos a dejar por ahí 40 40 40 40 40 lo veo justo Venga Vale Esto lo hago yo Por joder a la puta Poli Por mirar en la puta Para tocar los huevos ¿Por qué lleva el mismo collar que yo amigo? Porque hermano En la calle Todos tenemos los mismos gustos ¿Sabes? A que tú te gusten las tías tetonas Ya, ya Yo que vengo de la Colombia Y allá usted fliparía Los que se mueve Yo soy más de nalgas Muchas veces Empotrada de 1200 colombianas Ya ves Bueno Mientras no se enteré de mi mujer No hay problema ¿Esto es que semo? ¿Tiramos o qué? Vamos al lío Vamos a no demorarnos más Vamos Necesito balas Para la pipa Eso es lo que necesito Vamos Vamos en un segundo A mi A mi mansión Vale Cogemos otro 4x4 Para poder pillar rehenes Y nos dividimos En dos 4x4 Les doy armamento Se arman Les doy las máscaras Y de mientras planeamos En el coche Cómo vamos a hacerlo Yo tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿El loro viene para la tracu? Este loro es El más hijo de la gran puta Ve a un policía Y empieza a hablar Pues bueno Si les parece bien No nos demoremos más Vamos al lío señores Vale Yo diría Espérate Frecuencia de radio ¿Cuál? Venga La frecuencia de radio Le gusta a Fernando Alonso 33,33 Me parece de puta madre La vería es que Fernando Alonso Es un buen hombre A mí me hablaron de él Vale Espérate Porque ahora creo que Me tengo que poner El puto botón ¿No? Vale A ver La has sintonizado ¿Quién está dentro? Activa luces Agacharse Yo estoy Aquí patrón Pero es radio Escúchame Lo del botoncito De la radio ¿En qué parte está? Por atrás Por al lado Músculo Músculo El que está al lado De ¿Sabes? De un Como un músculo Cuadrado ahí Con un símbolo extraño No No sé No sé Que me estás diciendo La verdad Hermanito Mira Vamos a ver Músculo 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 Al de Alterado No Tengo otra cosa El Al de La izquierda Saca el teléfono Amigo Te sale Te sale En verde Y un puntito En verde En la 33.33 Somos cuatro Vale A eso Somos los que estamos Papi Entonces Y ahora Usted quiere ponerle La radio Y usted El músculo Al Lo tiene ocupado Por lo que sea Vamos a tener que irnos Un poquito A otro mundo Vale Te entiendo De manera rápida Vale Y yo le ayudo Te entiendo Te entiendo A ver Boss menú Cambiar No sé qué Vale Comprar ticket No has entendido ¿No? Policía 1020 Sale de atracción Suelo El músculo escape Que está al lado del FEMU Toda la vida Y luego Después Se llama Ajustes Es algo raro Pero bueno Si que se puede entrar Vale Ahora Perfecto Lo tengo bien Lo tienes Vale 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 A ver Arriba Vas arriba Hola Hola Probando Probando Perfecto Lo resumimos todo Perfecto Vamos para allá ¿Dónde nos vas a llevar A tu mansión? Si vamos a mi mansión Si quiere Deja el coche Ahí mismo Y vamos Si bueno Tampoco Espérate que le meto la llave No no Vamos nosotros dos Vale Pero es que una larga Es que me gusta Me gusta más a Pipo Porque es más precisión Lo otro es como Más rafagazo ¿Sabes? Vale Espérate que me tengo Puedo marcha atrás A ver ¿Qué va? Tete Me metes En plan A ver Espérate aquí En la caña Casi un momentico Dime Sacaste el arma Y le haces una voltereta Y ahora guardatela Y subo al coche A ver Perfecto No me da buena pena A ti Me da buena pena Hombre Si esta gente De Colombia Voy a Colombia Y Vamos Me empotra con sus mujeres Si me hace algo Este tío No, no Me he dicho que tiene una mujer Me cojo a la mujer Y le hago un hijo Sí, sí Ahora vamos a visitar Señores ¿Me copian? Sí, sí ¿Me lo pisa a leer? Sí, sí, sí Dale, dale Ahí Con ganas ¿Tenéis Balitas y chalecos allí ¿O qué? Firmo Uy Uy Estoy bien Estoy bien Madre mía Es que no puedo hablar por radio Mientras conduzco Ya, ya Mete la dos manos en el volante Anda Píllame Matrícula Píllame Va a ser imposible Hacer nuestro Womanizer Morrella Esto yo creo que va a estar complicado Una nueva Escúchame Esa joyería va a salir por mi Pono No, no Va a salir Vamos Vamos a mandar Por los policías La noche ¿Tú tienes el número Del comisario? ¿El número Del comisario? A ese tío Hay que secuestrarle Secuestrar al comisario Y meterle Una puta paliza Y pedir un puto rescate Meterlo Que en eso Es rango alto Eso es un poco bestia Lo sé, lo sé Pero vamos a pedir Una millonada Por su puta vida A ver Como no las pagues La tomas por el comisario El otro día Le metí un tiro ¿A quién? ¿Un policía? Uy Cuidado, eh Que fallecieron Ya, ya A ver si va Dios, está en mi casa Chavales Vamos con la puta casa ¿Te imaginas que es en mi casa? El armamento Me partirá la polla La que probará Supongo Mira, el coche Como va Le pone Un W Yo creo que Si quieres hacerlo De El comisario Hay que cogerlo un día Y partirle las piernas Y pedir un rescate A ver Yo Por lo que no malrecuerdo La última vez que estuve En comisaría Me han atendido Dos comisarios distintos Claro, hay dos Yo sé Mira, yo le vería Y le reconozco Tú le miras a los ojos Y lo reconoces Esta no es Esta no es, ¿no? Hostia, que vas por mi casa ¿Para tu casa? Te robo, maíperio No, no, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí atrás Me pongo a casa hasta allí ¿Cuál es tu casa? La de la derecha, arriba ¿Eso es tu casa? Te lo juro que voy a ir muerta ¿Cómo va a ser tu casa? ¿Es tu casa en serio? Te lo juro Hostia, pero nos vamos a esta mansión, ¿no? Pues no sé La que tienes montada aquí Míralo Hostia, pero Este tiene viñeta el cabrón No, no, está Está forrado Por eso te digo A ver Bienvenido, los dos Oye, no me digas cuánto dinero mueves tú, ¿no? Para tener esta mansión Papi, yo soy el patrón de la ciudad Joder ¿Cómo te las gastas? Bueno Al final uno tiene que trabajar duro Qué papo, ¿eh? Se me pinchó la pelota el otro día Ahí está Entren para adentro Sean bienvenidos Hostia, buenas fotardas, ¿eh? Lo que pasa es que faltan fotos de tía Vente Vamos para arriba de mi habitación, señores Que es donde tengo la manteca La manteca A ver, pero ¿qué nos vas a sacar? A ver, cuéntame La manteca La manteca Un poquito de armamento Que era lo que ustedes querían Y vamos a sacar un par de cargadores para ustedes No, esta no existe en España A ver, yo como tal A ver, déjame, ¿eh? Le voy a meter el cargador A ver ¿Esa es la máscara de la joyería? Esta es tu habitación principal Esta es mi habitación Acá es donde yo guardo todo lo mío Ya ves, en vez de la casa Joder Bueno Gracias a Dios nos mantenemos A ver, ¿y qué nos tienes para ganar? Joder ¿Has visto nunca esto? ¿Y qué hace con una salida ahí? ¿Para hacer un huevo frito? Ah, no, que no, que es redondo Yo diría dos por cada uno, ¿eh? Incluso tres, ¿eh? Porque el gas pega fuerte en el pecho ¿Qué son los residentes ahí de robos? Hágame un favor Algo sé, algo sé, hermano Hágame un favor, Yankee Saca de ahí del armario Un par de máscaras en la bolsa Vamos a entregárselas a Isidoro Y a nuestro compadre Escúchame Tete, una pregunta Sí, me es cosa, hermano En el caso de que caigamos uno Eh, la joyería ¿Conoces algún médico ilegal? En alguna Disculpe Disculpe, hermano ¿Me puedes repetir? A ver ¿Me escuchas ahora? Sí, hermano Discúlpeme, discúlpeme Me repita Si conoces algún médico ilegal Yo tengo un médico acá abajo ilegal Ah, hostia Trabaja para mi 24-7 Se llama Antonio Toma la bolsa aquí Y administra como tú vas Entonces, en caso de que salgamos Tengo que guardar todo esto, eh Con una bala en el pecho Viene aquí Antonio Y nos la saca, ¿no? Afirmo Antonio trabaja para mi Desde hace más de 10 años De confianza, ¿no? ¿Qué tal has traído de Colombia? De Cuba, de Cuba Son los mejores médicos Vale, señores Eso con esa máscara Es con la que vamos a entrar Para adentro Se la tienen que equipar, ¿vale? Para que no les pasen Allá adentro Porque saldrá el gas lacrimógeno Eso y huevputa Vale Eh, vamos a entregaros Un poquico de cargadores ¿Usted cuántas armas ¿Cuántas balas tiene? Eh, ahora mismo voy tieso Es una pistola Vintage Y de 37 balas Vamos a darte 10 cargadores Vamos a darte 10 cargadores Para ello vamos abajo Eh, y preparamos todo, ¿vale? De abajo tengo los cargadores Por cierto, ¿cómo se revientan los cristales? ¿Están protegidos bien? ¿Necesita alguna herramienta especial? Pues para los cristales Es que la joyería nuestra La de acá no funciona así La de la palma Acá vamos a entrar con USB Vale Y entonces tenemos que hackear el sistema Y entonces los cristales Comenzarán a bajarse La joyería a la que vamos a entrar Es una joyería bastante Tecnológica Como yo le digo Moderna Me gusta Vale Así que vamos a repartirte el armamento Vente por aquí ¿Y chaleco? Te presente Por favor Sí, sí, que yo estoy Vamos, tieso, tieso Vamos al chaleco también No hay problema Que me he dejado la pistola No sé dónde La ha perdido A ver cómo se hace eso, ¿no, chavales? Es que no puedo hackear Porque creo que tengo que ser banda o algo La no me deja, tío Por mucho Yankee Yankee, me recibe Se está comiendo la planta Se está oliendo ¿Qué dices? La ha gustado la planta Vale, venís conmigo, señores Vamos a poneros vuestros armas ¿Ese es Antonio? Vamos a meterle leña Sí, aquel es Antonio, hermano Vente Rápidamente Creo que está castigado A ver, Antonio ¿Qué lo tiene castigado o qué? Mira, ella es mi médico privado, eh, Antonio ¡Antonio! ¿Qué pasa, polla brava? Hostia Eres muy serio, eh Pues sí, pues sí Me ha dicho que si quiero curarme o algo Que solo está para eso Rápido, ya, ya Si no habla, ¿verdad? Entra, mira, para la madre Vente Vamos para abajo Y nos pegamos El armamento El coche este Que parece Roño Adelante Calla Adelante, hermano ¿Y este, colega? ¡Hostia! Es uno de mis hombres Es uno de mis hombres Tranquilo Vamos para abajo ¿Qué cojones? ¿Pero este qué? ¿El Chapo Guzmán, gente? Mira lo que tiene aquí montado Madre mía ¿Pero qué eres? ¿El Chapo Guzmán? Pero te lo vuelvo a repetir, hermanito Yo soy el patrón Me cago en Dios Tengo túneles Para salir de acá Para que no haya problema ¿Me entiendes? Hostia, qué cojo Pasa ahí, Ray Pasa ahí Rubius Para hacer todas las reuniones nuestras No, no Estamos en la Estamos bastantes Trabajando acá Y pues La verdad es que Necesita organización Venga conmigo Vamos a armarnos Guau, qué guapo ¿No, chavales? Y me va muy fluido 100 FPS No me quita FPS Loco Qué guapo Y ¿Habéis visto alguna vez Este? Hostia, pero tiene hasta Ahí tiene Ahí tiene a mis hombres Hostia, son una pila, eh A ver Calle Esto que hay dentro Un cine Una discoteca Voy a coger Lo bueno, ¿no? Pero a mí me tienes que dar Una pistolita también, eh Guau, aquí te toca A ver, yo te la devuelvo luego Pero Y está muy guay, ¿no? Chavales Los mods De esta gente Las cosas modeadas A ver, dale en los cargadores Y a mí Dame Yo que sé Está guapo, eh Lo que sea Me sirve Uh, se puede Crolear Qué alegría, mira Qué alegría Vale, pues le voy a dar Le doy ya Armamento Eh, Yankee Me hace el favor Dígale a uno de nuestros hombres Que Que entregue un arma Por favor Que se la entregue a usted Para enterársela aquí A nuestro compadre Sí, como se requiere También me hace el favor Y me recoge un par de chalecos Vamos a coger Cuatro chalecos Pues nada Ya estás armado, ¿no? No, compadre Faltarían chalequitos Falta Sí, vamos al lío Vamos a darnos prisa Qué locura Chaval Es que aquí puedo pegar tiros Chavales Hacer también En el marmillo ¿Sabes? Pues yo la idea Es que tengo una mujer Y ella que no me deja traer A nadie acá Nada más Es que son celosas las mujeres Ya ves que yo tengo Una discoteca privada ¿La has visto? Lo he visto, lo he visto Está muy guapa Yo tengo esto Y tenemos un chile Para ver Nemo en Blu-Ray Darme un par de chalecos Ahora cuando puedan Hacerme el favor Claro que está ahí, mister Gracias Me quieren liar, tío A irme por ahí Vamos a meterle caña a esto Para que vamos a ganar plata Venga, a ver, tire Que es lo importante Me quieren liar, tío Papi La frase es simple Es o plata Estoy a punto Estoy a punto de hacerme Una joyería, ¿vale? Lo hago Y tiro para allá Pero aquí ahora cierra eso Pensar Pensar mucho de cobarde Maldiado, maldiado, maldiado ¿Manda chaleco? Antes estaba más gordito, ¿no? Disculpe Antes estaba más gordito, ¿no? La mujer me obligó A ponerme en forma Para escapar de De los ayules Toma, patrón ¿Y ese loro, socio? Este loro odia a los picoletos Es mi colega, ¿sabes? Pues ese loro sabe bastante La verdad Escucheme Vosotros ¿Vosotros qué nombre tenéis? Vuestra banda ¿Nosotros? Sí Nosotros no tenemos nombre, amigo Eso de tener nombre Es para los débiles Joder O pegaría El banda De los mamellas De los mamellas Mamellas ¿Por qué esto, socio? Eso significa tetas En catalán Me lo enseñó Gustavo ¿Quién es Gustavo? Un gran colega ¿Mamellas? Sí No se pongan aún el chaleco ¿Vale, señores? Os recomiendo que nos lo pongamos Una vez entremos a... ¿De la tarde, no? ¿De la tarde? Claro Joder El manual me lo tienes que decir antes Dame un chaleco Vale, pues mira Antes de que entres en la joyería No te la pongas la máscara Nada más entres en la joyería Deja que se active el gas Porque capaz te veo que te pones ahí No, no Me espero, me espero Avisáis por radio Frecuencia 33 Cuando huele a peste Cuando huele a peste Cuando huele a peste Tú te la pongas A ver, pero Entonces, ¿qué hacemos? Entramos nosotros Y necesitamos un tirador, ¿no? Yo soy buen tirador Si necesitas Pues mira ¿Cuánto es el máximo Que podemos estar en la joyería? Se supone que Si no recuerdo mal Si no estoy cuidado bien Estoy escuchando la policía Sí, pero aquí no vienen Ahora pasa por abajo Ah, vale, vale De todas formas Las policías están compradas No hay problema Vale, frecuencia 33.33 Colegas Eh, mister Me da unos cuantos cargadores Que le he dado mi pipa A mi habitación Y le he dado el permiso Para recoger Ahora le escondemos Le escondemos Vamos al lío Venga, del tiri Toma ¿Queréis que va a algún bloqueo? ¿Tenéis algunas benditas por ahí? Por si se pone la cosa traviesa Es que acá en esta ciudad No existe eso Vale, perfecto Claro, claro Hay que Creo que nomás Tengo que traer a mi colega Antonio Vale, vale Vale Pues lleva a Brian a la posición Y os colocáis los dos ¿Vale? ¿Quién? Los dos de tiradores O de bloqueo Vale, entonces vamos A ver, vamos a hacerlo a tiro Tirador Me estoy curando aquí Tú estés con el coche Tú estés con el coche atento ¿Vale? Brian Tú con el francotirador Vamos al lío Esto va a tiros La joyería Espérate que voy a catar esto Nos podemos mover, señores No, pero es un tiro Pero lo que pasa Es que vamos a intentar negociarlo Para jugarlo Armas cortas Díselo a tu colega ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Quién es este? ¿Este lo conoces? Yepa, yepa, yepa Déjamela a mí, déjamela a mí ¿Me escucháis todos por radio, no? ¿Cuál era la radio, socio? 33.33 Entonces vamos a capturar un REM Como mínimo Para negociarlo por armas cortas Amigos tú, Brian ¿Y si vamos a por una chiquilla? Llegame Me gusta Y nos la llevamos luego La vuestra ¿Cuánto? 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 A ver ¿Qué hacemos? ¿Vamos con mi coche o con eso? Vamos en los 4x4 Para que la policía no sepa nada de la matrícula ¿Sabes cuándo sirve? Sí Vamos a capturar a uno ¿No? Eh... Bueno... Pero que lo metemos en el maletero ¿No? ¿Te has obviado? No, está ahí atrás Atrás hay un hueco Le pongo al lado mía Yo le pongo el cinturón Opa Yo tengo sándwich por si le entras a ti Vale, pues... Pues nada, vamos al lío Yo voy en el otro carro, ¿vale? Para poder meter a los rehenes No, yo voy a pillar uno Si quieren Lo meto aquí Vosotros tirad para la joyería Y os aproxima Claro Vete haciendo perímetro y tal Nos vas comentando Que ves por ahí Estos dos del carro de detrás Son los tiradores Por lo que ellos van a estar vigilando la zona Antes de que nosotros lleguemos De que esté despejado Yo voy a ir a por el otro rehen ¿Vale? Vale, si no recuerdo mal Solo se pone un tirador, ¿eh? Sí, sí, es correcto Es correcto Lo que pasa es que uno va a ser el conductor Que va a estar fuera Vale, me parecería Vale, señores Vamos al lío Ábreme esto, ¿no? Sí, sí Como me van a la puerta Es complicado Mételo en el candado, ¿eh? Ahí está, hermano Venga Con cuidado Ahí va Hostia, cuánta gente Hombre, Mariana ¿Qué tal? Ah, esas colegas, ¿no? Digo, mira, ya tengo Ya tengo alguien No, no, parece que Yo no sé Que no es la novia, será Vale, ¿cómo me vais a llamar? Yo creo que me llamáis La cabra, ¿vale? No me digáis A mi mujer ¿La cabra? Sí Es que tengo sangre de cabra Eso nos ponemos el nombre de animales Vale, vale, pero cuidado la rueda, ¿eh? Que estalla ¿Cómo que se va a estallar? No, no, que te he visto ahí que te has comido No sé si la cosa es mía Yo no sé Ah, tranquilo, que yo soy piloto de Fórmula 1 Ya, ya Es la mujer Es una talea esto, ¿eh? ¿Qué te imaginas? Se muestra la mujer Eso sí, vaya puta mierda de coche Lo han dado Sí, la verdad que no es que vaya muy fino filipina Pero bueno, para cargar un rey Entra en una joyería No, ya Ahora me voy a reventar a los policías Ok, señores, os informo Aquí, patrón Me dirigo ya Se dirigen los tiros de esa joyería Para ser penímenos Le tiro Nosotros vamos para el central Para ver si podemos pillar a alguien A ver, si es una chiquilla Yo voy aquí con mi mujer y mi compadre el padre Y le vamos a ver si algo es Hombre, si es una de tona La metemos rápido, ¿sabes? Para que, para sacarle el móvil De paso Yo voy con Brian ya a dejarlo ahí arriba Le secuestro y le salvo la vida A ver, mi idea es Una cosita Lo suyo sería que Que me pongáis en un sitio Con helicóptero, ¿no? A ver, fíjate, izquierda, izquierda Mándale dos veces Si es una piba nalgona me la pido, ¿vale? No, mira Tenemos que coger una tía Y hacernos el carrito, por ejemplo La tía que yo pille Y insinuáis que la vais a matar Y yo le salvo la vida Doy la cara por ella, ¿sabes? Y otro robo Doy la cara yo por Por vosotros, ¿entiendes? Claro, nos vamos turnando, ¿no? Claro, entonces Venga, bien vio de la tía Te voy a matar, no sé qué yo Por favor, no le hagáis nada a la tía Me ha gustado demasiado Pero tienes que hablar así, poético, ¿sabes? ¿Cómo va a ser? Afirmo, ahora hay los cinco En cuanto esté todo... Baja la oreja, pienso que se baja Vale Sube aquí para arriba No, 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 para arriba Me da que en la peluquería hay uno, ¿eh? Cortándose el pelo Pero que... En el garaje central hay peña, ¿eh? Ahí va ¿Tete? ¿Quiere? Venga, tira Mándale ahí media vuelta Yo decía de ir a un negocio El club que está aquí arriba Plan... Hostia Uy Ahí va Pero capaz meternos ahí Y meternos un problema No es chavales Aquí como que no hay... ¿Cómo se le dice? Eh... Ahí, pátale, pátale, va De zinc, ¿no? Vaya puta mierda de coche No han dado piscinas, ¿eh? Vaya puta mierda Papi, es un coche mafioso ¿Mafioso de qué? Si me estamos retrasados Va blindado Va blindado Es seguro Para ustedes Bueno, ese está desmayado Bueno, pues creía que... ¿Este, no? Sí, prepárate ¡Tete! Buah, es que ese... ¡Ahí va! Llévatelo, llévatelo ¿Qué pasa? No, tiene polla Me cago en Dios Súbelo Dale, dale, sube Súbelo, da igual ¿Ese? Súbe, venga Me cago en Dios Quería una tía rubia Dale, dale Súbete Lebrón Ayuda Ayuda mi polla Tira ¿Cómo se pone el cinturón? ¡Aparta! Eh... Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Vamos para la joyería Vamos para la joyería ya Tenemos... A un... Ya un rehén Y tiene cara de patético Tiene palanca Sí, sí Tiene palanca ¿Eh? Antes tiene toda la pista de vagabundo Nada, nada Es un feo patético Así que viene de puta madre Feo tú, eh Me cago en... Mira tú Te vas calmando Lebrón James Si no quieres un pepazo En toda la mamona, ¿vale? Que me insulten Te la mamas Entramos Te robo, mister ¿Dónde dejo a Brian? Buscar una chotea Que hay justo enfrente De la joyería Venga, bajarse Vamos a dejarlo aquí El coche Tío, pero es que he dejado A mi abuelo solo en casa, tío Venga Bájate, reen de mierda No, tío Venga, entra, 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 entra ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde vas a entrar? Pues a la joyería A besar cuando tenéis el gas Para ponernos la máscara Hola, ¿qué pasa? Vale, me voy a subir Justo encima de la joyería No sé cómo subir al de enfrente Bueno, pues tenemos dos, ¿no? Sí Adiós, me lo estoy robando Eso sí, no tengo pistola Por fin, me suben A ver Ahí está Tenemos dos rehenes Tenemos dos rehenes Vale, pero esto ¿Estás secuestrado? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estás secuestrado a ti también? La verdad es que sí, chiquillo Una pena de Dios Vale O tres tenemos No sé ni qué negociar por estos tres Vamos a negociar, yo qué sé Por los zapatos de un policía A ver, yo bastante A ver, dame Yo valgo más que tú, tío Pero vamos a ver ¿Qué quieres? Tú más que yo Vamos a ver, los dos los quiero en silencio ¿Y este qué? Un poco en silencio Necesitamos concentración aquí Ahora sí, vale ¡Hasta la cabeza piña! ¡Hasta la cabeza piña! ¡Hasta la cabeza piña! ¿29, no 22? Ya está Sí, Jesucristo Vale A ver Acercionar el sistema, ojo, ¿eh? Inyectando virus Oh my god Perfecto ¿Y esta puerta? Ahí está, lo tenemos La máscara de gas, ¿no? Hostia, a ver Vale, vale Me sube uno, lo abato del tirón, ¿eh? Eh, que me muero A la que veas un policía Y esta no, aquí ni nada, ¿no? Vamos con los reinis Que no le muestro a la máscara Hostia, que me muero ¿Qué es esto? Toma, toma, anda Ponte la rápido, anda Vosotros digáis, yo abro fuego ¿Qué es esto? No sé qué le he tocado Llegan ya tres patrullas ¿He tocado bien? ¿He tocado mal? ¿La ha cagado? ¡El oro! No me da, ¿eh? No sé qué ¿Me ha dado algo? ¿Qué va? No, me ha dado una mierda, ¿no? Ah, mira, ahora Vale Eh, ¿la habéis dado máscara, no? Vale, vale ¿Qué estáis pillando todo? ¿Alcun, si hay algo? ¿Ahora no? ¿Pero qué polla? Pero si es 20 Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Enganchando esto ¿Has conseguido hackearlo o qué? Pues claro Sí, sí, lo ha hackeado él Bien, bien, bien Vale, voy a seguir robando Vamos a seguir robando Vente, vente Venga, venga A ver, venga Aquí está Ah, son tres Va a ver que no hay una mierda ahí dentro ¿Tú crees que no? Bueno, no sé A ver si tiene ahí Creo que estás ahí ¿Escuchando el click o qué? Estoy escuchando el click Creo que son varios intentos, ¿no? Sí, sí A ver, 10 Nada 20 30 40 50 No escucho nada No sé qué le da a la W sin querer Chavales Yo soy un mamopolla Decidme la verdad Están haciendo perímetro Me suben Revientalo Nos acercamos a la zona nosotros Que no entren aquí, ¿eh? Uno ha batido, uno ha batido Pero ¿para qué abre fuego? Que me están subiendo Que me están subiendo Si me subo, que me lo reviente Vale, vale A ver Ay, ay, ay Ha batido Los dos que estaban subiendo por listo ha batido ¿Tú que es por la derecha? Vale, la que piensa la liada, ¿no? Isidoro Isidoro, ¿cómo llevas eso? Esto es una locura Se está liando aquí, ¿eh? Se ha hecho mucha locura allí Empieza a batir gente, ¿no? No, nega Aquí, ¿no? Tenemos un rey No podemos negociar Vale, vale, vale Voy a intentar hablar con él Voy a intentar hablar con el policía Vale, van a subir con el helicóptero, ¿eh? Llega otro patrullo Hermano, ¿cuántas veces le te hagas de esto? Suparla, hermano ¿Dónde está la polla? Que le den por culo Que alguien se encaje de la caja fuerte Dale, tranquilo, hermano No te agobie, vamos al lío ¡Hostia, mi máscara! Está ya el policía Hostia La máscara, escucha Me necesitamos más, creo yo, ¿eh? ¿Tú puedes, hermano? La máscara se me ha ido a tomar por culo Creo que me necesitamos mucho más, ¿eh? ¿Tú necesitamos la máscara? ¿No tienes la ayuda? No, no, no No tengo Es tantísimo Es que no sé cómo funciona, chavales No sé cómo funciona el mo... ¿Qué opones? ¿Cuánto me has dado? ¡Eh! Linguote mejor a muerte, ¿eh? Bueno, luego... ¡A ver, me he hecho lo de izquierdo, chavales! Nada, nada No te traes Qué guapo, ¿eh? Hola ¿Qué tal? 20 yanquis ¿Cómo va el día? ¡Hola, picoleto! Bien subiendo Vamos a ver Caballero, hombre Las instrucciones... Díganle a sus compañeros que dejes de subir ¿Sí? Tus compañeros están subiendo Para el tirador, ¿vale? Sí Vamos a negociar esto rápido, ¿ok? Está subiendo, la verdad Ajá Lo primero Es que... Sí, yo... No quiero azomar la cabeza Yo creo que tiene pura cara De que quiero un tiro a la cabeza ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, vale Lo primero Es que, eh... Un rehén Porque llevéis tanto Como vosotros Como nosotros Arma corta Ayuda, señor Acepte Nadie sacará una larga Cállate Y lo segundo Tirar esta puta mierda Ey ¿Qué haces? Está disparando El atragador en la cara Controlado No se tira esa mierda Perfecto Gran de Genemy Real Vale ¿Os parece bien? Por el ring Caja fuerte Sí En Pistad ya Claro Y esta Esa Tiene más máscara De gas Yo tengo, yo tengo Es que veo que aquí Vamos a necesitar 15, vamos La verdad Te doy, eh Tengo 19, yo Un momentillo Un momentillo Picoletos Cabrones Vale, te he dado dos A ver, decidme Eh, eh ¿Por qué habéis abatido A los dos compañeros De los tejados? Porque ¿pa' qué coño sube? Exacto ¿Cómo que pa' qué coño sube? Por lo mismo que el tuyo, ¿no? A ver ¿Y qué hago? Y que lo detengan, ¿no? A ver Que no os preocupéis Que está durmiendo, ¿vale? Tenía sueño Ajá Sí Si sube ¿Qué le va a hacer mi colega? ¿Qué le hace? ¿Una paja? Es que ¿Ustedes también? Ja, ja Un segundo Están hablando Que si, vosotros dos nada más Os follo la boca Os va a ser Pero vamos a ver Una joyería Dos policías nada más Esto que mierda es No sé Han matado a otros Dos agentes ahí arriba Ya ves Pues seríais cuatro ¿Cuánto? Cinco Pero no tenéis más Hostia, pero está A ver Sí Somos los únicos Que merecen la pena Bueno, pero ¿Qué pasa? Tú tráete a los que tengas Tú tráetelos Y si acabamos con su sufrimiento Y ahí le metemos un tiro En la cabeza de cada uno Nos vamos O sea, digo yo Traigan a todos Traigan a todos Tampoco son tantos, ¿no? Traigan a todos Son cuatro llorisos, cabrón ¿Diene cao o qué? A todos, a todos Trégame a todos A toda la valla Hermano, ¿cómo vais? Quiero hablar con cada uno Espera Estamos negociando Es joderme No olvidéis Dale, tranquilo, vale Quiero hablar con cada uno de la valla Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira Ahora mismo sois unos mierdecillas Os follamos la boca, lo sabéis, ¿no? Sí Las probabilidades de perder son altas Entonces Por supuesto Me vais a dar dinero Por cada gente que queréis traer Si queréis Si queréis Si queréis tres picoletos Para intentar echarnos cojones Me pagas por cada uno de ellos Diez mil en negro por cada cabeza En negro, ¿eh? Importante Vale, está pidiendo Que si queremos traer colegia Que le paguemos a él No, 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 no Tú sabes que me vas a traer aquí Al comisario Llama al comisario ¿Qué se dice? No, 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 no ¿En qué película estáis? ¿En qué película? Al comisario Al comisario Llama al comisario Mira, hermano Yo la película no sé la que usted tiene Yo solo sé que dentro tiene un civil Si queréis que me lo cargue Siga vacilando Vamos a ver Os digo una Cinco mil Me parece bien ¿Vale? No, no Y al comisario Que sepáis que la dueña de la joyería Estaba hablando Diciendo Voy a dejar esta ciudad de mierda Porque siempre me roban Y salen con la suya Y mirad Dos polis Versus Cuatro y un tirador O follamos Cinco mil Por cada agente Cinco mil Es mejor Correcto Me parece bien Perfecto Lo comunico No, chavales También Me trae aquí Cinco polis Pero págame más Es que si no Nos la vamos a hacer Con la punta del nardo Y recuerda Que la vida de este civil Es por Ir a pistola A todo el mundo ¿Ok? No, no Ya, claro Porque como vengas tú con eso Me tengo un poco Eso aún No está negociado Bueno, sí, sí Te digo que Si quieres lo podemos negociar ya por ese A ver A ver, o si quieres Tranquilo A ver, te puedo dar el ren sin piernas Si quieres Quédate Quédate Me da igual perder Chavales La idea es divertirnos ¿No? No querías perder Son cuatro y un tirador Crédelos Y le pagas a este señor Cinco mil por cada Y rapidito Que tengo que tomarme unos cócteles Y un helicóptero Es broma Bueno, pues traigo helicóptero No, 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 no Activo el SMA No, 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 no Tú no helicóptero En plan, para mí, ¿sabes? No, no, nosotros No, no, para mí Para cada uno, uno, ¿te parece? ¿Te han enterado que has dicho? No, no, qué broma Venga, sin helicóptero Sin helicóptero Ah, el helicóptero Pues eso cuesta otra vida Vamos a ir a Wither ¿Entiendes? Es decir, vamos a batir Ah, ¿Tienes tiros? Hombre, claro Esto va a ser a tiros ¿Qué creíais? ¿Queréis que esto sea la...? Qué bueno Correcto, por eso he dicho que a pistola Ah, pistola Y por eso he dicho que traiga de más a gente Porque os follamos A vosotros Ah, vale Vale, vale Por eso el tirador de arriba Lo ha matado El pobre de atrás Hombre, pues esperemos que no lo haya matado Tu amigo ya no tiene vida Tirador, ¿cómo vas? Más te vale que eso no es eso Tranquilito, aquí ¿Ves algo? Pues tú bien Interrogo, Míster Tú estás dentro de la joyería Y decirle que el comisario Tiene los días contados Están diciendo que el comisario Tiene los días contados El rey se acaba de cagar Me dice que muy bien Perfecto, pues dile que rapiditos Me da igual lo que digas, amigo Policía, cabrón Policía, cabrón Loro Relájate, lorito Relájate Relájate, lorito Esto no tiene un policía abatido, eh No se lo han llevado ¿Cuántos remeros quedan? Ese solo, ¿no? Bueno, a ver ¿Y la dependienta? Y la dependienta Por armas cortas Seguro cara de amargada, pelo de blanco Seguro que no la follas bien Cabrón, cabrón ¿Seguro? No tengo que saber Tú imagínate Perdón, perdón El lor a veces se le va a la cabeza Se lo lleva para todos lados, eh Es impresionante Venga, por sea que no es el rey Ese lor habrá bebido más que tú y yo seguramente Tú, venga Andando, desfilando Relántate, culo cagao Tranquilo, tranquilo ¿Tenemos más rehenes? La de la joyería La de la joyería, a ver Se fue con regalo el rehén ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? No, la dependienta es como que se la tiene que imaginar, hermano Sí, sí, pero había otro Había otro más Bueno, han ocurrido ciertos problemas Luego yo le explico Le cayeron castigos divinos ¿Sabes? Vale, vale El helicóptero era nuestro Sí, sí, ahora traen dinero El helicóptero es una gilipolle Porque vamos a batir todo Y luego nos vamos a ir El helicóptero que va a hacer Me va a hacer una macuca ¿Entiendes? ¿Quiere una macuca? Perfecto Vale Eh, 10, 9 Tiene 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 ¿Qué le ha pasado? Comentarme cómo va eso por ahí abajo Seguimos negociaciones Y el tirador ¿Por qué tiene arma larga y ha bateado dos? Aparte de porque han subido Porque han subido vuestros compañeros Pero ¿por qué tiene armas largas? Porque vosotros habéis ido con armas largas Y la habéis disparado con él ¿Y por qué tú no tienes? El tirador te de con la pinza Porque sabíamos que ibais Sabíamos que ibais a ir con arma larga Y claramente si le damos una pipa Dejamos a nuestro colega vendido Hemos dicho De que la negociación es con pipa Si escucháis un arma larga Sacadla Sin problema No la vamos a sacar ninguno Ni vosotros Ni nosotros Y no quiero ver gente Los tejados Pues uno ya está en el tejado Pues ¿Qué quiero decir? Da igual Tenemos un tirador Que le eche huevo a nuestro tirador Nuestro tirador mató A Moham Ali Perfecto Pues no ha matado al que queda Perfecto Que no sube la cabeza El compañero de arriba El tirador Utiliza arma corta ¿Vale? No tengo arma corta A ver Quítasela A un A un Picoleto No puedo No puedo Que sí Que sí Que sí Que sí Seguro Que sí Que sí ¿Qué pasa? ¿Qué queréis por la que queda? A ver La malla ¿Cuánto tiempo va a tardar? Porque hay aquí Vale Pues me la voy a quitar Que nadie se acerque De los policías ¿Cómo? Déjame un segundo Bueno Sí Porque Bueno Perfecto 10-4 Se la han cargado ¿No? A mi tirador Con una arma larga Vaya Pero vamos a ver ¿Eres gilipollas? ¿Hemos dicho arma corta? No lo he dicho Me ha escuchado usted ¿Verdad? Pero vamos a ver Dile a tu colega de arriba Que si es gilipollas ¿También? Se lo ha follado Se lo ha follado Mira mi colega Ahora mismo A ese colega de ahí Y lo vais a identificar Y lo vais a dejar Abajo ahí ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque cuando salgamos aquí Con vida Vamos a llevarnoslo Hemos dicho arma corta Porque a ti te apetece Hemos dicho arma corta Bueno y si tu tirador Dispara con una arma larga ¿Qué hace? Lo mismo que tu tirador Sí pero no hayamos negociado Eso todavía ¿Entiendes? No pero tu tirador Ha disparado Han abierto fuego Con una arma larga Sí por supuesto Pues lo mismo es Estamos en las mismas ¿Queréis jugar guarro? ¿No? Yo no he jugado guarro Caballero Han empezado ustedes Yo no he matado a nadie De los vuestros Pero a ver Yo No veo policía aquí En plan Es que os pegamos dos tiros Y nos vamos Pero cálmate No no Me estoy poniendo nervioso A ver ¿Dónde está el resto de la malla? Quiero venir Sí sí Porque quiero mi puto dinero De verdad que no entiendo Hemos negociado Armas cortas Y vas a sudar la polla Ni la has comunicado Yo lo he comunicado Del tirón Al tirador de arriba Bien ¿No lo has comunicado Porque he tenido una arma larga? Sí Yo lo he comunicado Tráemelo Tráemelo que le ve la puta cara A ver Tenéis Tenéis Dos minutos Para que venga aquí la malla Y os empiece a mover Si no Va a ser un dos Contra cuatro Y no es la pena A ver Lo que podemos hacer es Cogemos Necesito la malla ya aquí Y nos lo llevamos Lo descolonizamos No, no, no Diles que levanten las manos Son dos Dos contra cuatro A ver Espera No, no, no Podemos esperar Que venga más policía Eh Viene Y nos lo llevamos a uno A ver Nos van a pagar Por cada policía Que vengan A partir de estos dos pipiolos Sí, sí Yo estoy esperando Que venga Dos minutos Vale Hay 19 Empezamos aquí Ya mataba ya a Dios No podemos matarlo ya a Dios Creo que debería ganar Unas cosas adentro Señores ¿Dónde está vuestra malla? Vente Vente Vente, compadre Yo le pegaría un tiro a uno Y al otro lo meto para adentro, hermano Se cargaron a mi hermano Uno de mis hermanos favoritos Y uno de los mejores que yo tengo Vamos afuera Le sacamos la pipa A estos dos hijos de putas Y para adentro Susurren Ya Allí De una Pero ¿Sabes qué pasa? Que me gusta tu idea Vamos policía, eh Pues vamos al lío, señores Pues vamos ya Pero ya Al lío Ya están viniendo, ¿vale? Escuchadme, venga Entra para adentro, anda Que me habéis tocado la puta polla Por lo que acabáis de hacer Venga, venga, venga Venga, entra para adentro Y vas a decir Vas a decir por radio lo siguiente Nos tienen secuestrado Venid ya Venga Nos tienen secuestrados Venid ya Nos tienen secuestrados Venid Y que no abran fuego Ahora te voy a hablar yo, ¿vale? Lanza puto QRR Como te salga de la punta de la polla La primera y la última vez Que usted falta el respeto Como no lo ha faltado ¿Entiendes? No le falta el respeto Los dos ahí falta el respeto A tu amigo tomando el pelo ¿Qué haces? Me entiendo o no me entiende Vale Vienen más agentes Vienen más agentes Aquí estás como yo me siento, maricón Isidoro No ustedes Cuidado, ¿eh? Aquí, aquí dos Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Eh? ¿Eh? Cuidado, vale Vale, di por radio Quítale la esposa Y que diga por radio Que no abran fuego Dile que están Dile a tu puta Maya de mierda Que están colgados Que tenemos tu puta vida Soy retrasados mentales Que estamos aquí secuestrados Gilipollas Como vuelvan a abrir fuego Me te mato, ¿eh? Tengo que ir a hablar con el Antonio ese Me han dejado, vamos Adelante Me han dejado mal peinado Tengo el Tareco Tengo el Tareco Ya lo he dicho Dile que se pongan Enfrente de la puta puerta Dígale que tira el arma al suelo Estupendo Gracias por colaborar Se ve que hay que hacerlo a la mala Para que ustedes colaboren Dicen Hasta la puta guardia civil Acabo de ver un guardia civil ahí Ustedes sigan Lo que nosotros decimos Y ya está A ver Bueno Están haciendo perímetro, ¿no? Sí, sí, tranquilo Dígale que vengan Dígale que vengan Aquí lo veo con ellos Sí Dile que se presenten Ya de ya Va a sacar a uno Por ese tirador A mí no, a mi compañero Vale Por aquí veo No veo nada Todos los polis Se ponen en la puerta Sí, sí Porque yo no hablo con las paredes Yo no voy a negociar con una pared Pero escúchame Dile ¿Sois gilipollas? ¿Por qué no está la puta malla De enfrente de la puta puerta? ¿Cuántos policías sois? Están, están yendo ¿Cuántos policías sois de servicio? No lo sé Ah, de servicio ¿Puedo mirar la radio? Míralo No sé qué es la peor malla Me se está hablando por general Y le vas a hacer un favor, vale Le vas a comentar aquí a mi compadre Quién es tu jefe Cómo se llama, vale Gracias Son cinco Y para las tres Hay uno aquí Hay uno que se está haciendo Vale, vale ¿Y por qué no están aquí? Calma, calma Que nos tenemos apuntados Calma, calma Yo he dicho que vengan aquí Cuidado, eh ¿Cómo se llama tu comisario, tu jefe? Vale, vale El comisario se llama Calma, calma, eh Alejandro Vamos a bajar las armas Fernández Sí Vale, vale De Alejandro Fernández tendrá un número de teléfono Eh, pues no ¿No tiene ese número de Alejandro Fernández? Vale, tenemos a dos de vuestros Es decir, si yo te cojo tu puto móvil de mierda Y empiezo a abrirla ahí Tendrá de otro comisario Pero de Fernández no Vale ¿Cuántos comisarios? Lo están amenazando Lo están amenazando Que me están amenazando a mí ¿Qué dices tú? No, no estoy amenazando Estoy diciendo que si queréis pedir al tirador con vida Se ha quedado una gente Correcto Eso es lo que queremos hacer Tráennos el puto tirador Eh, por favor Si alguien suba Que alguien suba la azotea Y marca el tirador Está detenido arriba y es posado Bueno, empiezo ya a contar ¿Quién es el comisario? Dígame quién es el subcomisario Dígame Eh Espera un momentito Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Métete en esa sala Y yo meto a este Vamos a ver si la información Cuadra Vale Vete para acá Dale Yankee Vas a empezar a susurrar ¿Vale? Ya estoy susurrando Vamos a decir ¿Cuántos comisarios hay en la puta malla? Vente conmigo Que yo tenga entendido dos Pero es que yo No tengo mucho rango Que digamos Vale Pero tú tienes que conocer a tu puto jefe seguro Dime los putos nombres de ellos dos Bueno La verdad es que solo conozco a Comisario Fernández Vale ¿Cómo se llamaba de nombre? Pues fue una pregunta ¿Cómo era? Si me has engañado Y no concuerda la información Te juro que te muevo la cabeza Tú tranquilo Yo te voy a decir lo que sé Yo ahora mismo O sea Prefiero Me da igual Valoro mi vida bastante Ahora mismo La verdad Alejandro Fernández Si no me equivoco ¿Cómo has dicho? Alejandro Vale Alejandro ¿Y el otro cómo se llama? Es que no tengo idea Llevo en el cuerpo demasiado poco No La verdad es que no habéis estado en el clavo conmigo ¿Tienes el puto teléfono del Puto Fernández Ese de los huevos? Eh Negativo Subcomisario ¿Quién coño es tu puto subcomisario? Compi ¿Qué nombre te ha dado el comisario? Me dice que Sabe que hay dos Pero uno se llama Alejandro Fernández Chácale el otro ¿Subcomisario? Escúchame Me acaban de decir por radio Que sabes perfectamente Quién es el otro puto comisario ¿Me lo dices? O te huelo en la puta cabeza ¿Pero cómo lo voy a saber? Me lo acaban de decir por la puta radio ¿Y quién te lo ha dicho? El compañero de al lado Pues es que no No sé qué quieres que te diga Yo no Escúchame El tipo que le da me hace sopla polla ¿Te ha dicho eso? Que 100% conoce al otro puto comisario Me dicen que sí Me lo dices O cantas O te revienta Pues es que Yo te puedo decir El nombre de un inspector Que es con el que estuve hace poco Pero... Venga dime ¿Quién es el puto inspector? Inspector Pérez ¿Nombre? Francisco Diré cómo se llama el inspector Con el cuchillo que no se le dispara No tengo cuchillo, tío Este no tiene ni idea de nada Y es que su jefe se llama Red John Vente para aquí Vale, lo sacamos Espérale ahí Uno a la vista Y espérate Espérate, asoma el otro Cuidado, eh Atento ¿Habéis traído aquí el Ren ya o no? El Ren, digo El tirador Tiene a los dos policías a la vista Afirmo Firmen Cáceres Quiero a los dos policías a la vista Si no, no nos cae el pibe Ok, me vas a decir Cuántos policías Ahora mismo hay aquí Perdón, repite No me escuché bien ¿Cuántos policías hay aquí? Quíteme, quíteme, caballero Quíteme ¿Cuántos policías hay aquí? En esta joyería Pues... Supongo que somos nosotros dos Otros dos Cota tiene dos También creo Si quisieramos seis Y dos batidos ocho Vale, pues seis Seis por cinco Es lo que me tenéis que dar en negro Que es lo que he dicho con su compañero Cada policía que viniera Era eso Y por un rehén Hablamos de armas cortas No se olviden de eso No se olviden de eso Estén atentos, eh Yo por ese caso Un segundito, un segundito Sí, sí, sí Los dos también Si quieres Me estoy calentando Desde tanto tiempo que he llevado aquí Me estoy agobiando Bueno, no pasa nada Ahí tiene balica Si quiere meterse en la cabeza La yema En un momento ¿Dónde están los otros? ¿El qué quiere? Falta el otro, compa Y déjenlo que está ahí parpadeando Vale, vale Vale, vale Te voy a la mitad Ahora Me saca a un agente Y el loco de otra mitad Me saca a esa otra gente De puta madre Venga Y que el tirador venga ya Que me estoy calentando La puta cabeza ya Ya te lo traigo No te preocupes Por cierto Dale un mensaje Dale un mensaje Al comisario Fernández Tienen los días apuntados A ese soplamolla A ver ¿Cuál te gusta menos? ¿El cinco o el tres? El tres me gusta menos Pues dale Venga Amiguito para afuera O sea que falta el puto tirador Pues hasta que no salga el tirador Y esté aquí en mi puerta Mi amigo Este higüe puta no sale Escúchame Tu colega me ha negociado La mitad de la pasta Por un agente fuera Y es lo que hemos hecho Así que sácame a un agente Y yo aquí llevo 20 minutos Esperando mi tirador ¿Dónde está? Lo están trayendo No sé por qué ¿Pero qué pasa? ¿Lo están trayendo de dónde hermano? ¿Del tejado? ¿Del tejado? Tendrán que bajar con cuidado Por la escalera ¿No? Pues que lo bajen con cuidado Pues ahí están Aquí te espero A mi tirador Y sale tu compañero Perfecto Y con la otra mitad Mi otro compañero Eso está claro Ya lo hemos hablado Perfecto 15.905 Madre Tendrán en cuenta Las armas cortas Estos son más guarros Más guarros Papi Estate atento a ellos Hay uno en el coche ese ¿Sabes? Ahí a la izquierda Hay más gente Es más Te voy a decir una cosa De hombre a hombre Dígame Afirmo Toda su malla Me río de ella Y me veo de ella Bueno Ahora veremos No, no Ahora veremos No 45 minutos estoy aquí Yo esperando Correcto Estoy hasta la punta De la polla Uno es sinvergüenza Compañero No hubiera batido A toda gente Hubiera sido más fácil Es que para qué coño sube Acércalo compañero Acércalo Porque tiene que seguir A peinar el tejado Le hago una paja Le diga hola Hola, buenos días Buenos días Que te hago una paja Poli Aquí tiene a gusto Compañero Señores Ahí está Cogerlo Le quito la esposa Si quiere Pues si no No me va a poder Bueno Lorito Preparado para la follada Que te voy a meter Veremos Perfecto La otra parte del dinero Y armas cortas Habíamos negociado Así que Venga Dale Dale Y empezamos la cuenta Atrás de mierda Tienes ganas de salir Moreno Eh, chicos Un agente ya fuera Sácalo Sí, sí Venga Salpa fuera Amiguito Venga Este ha soplado Nombre ha soplado Todo Menudo Menudo mierdas Eh, que me lo desesposen Claro Enseguida señor agente Sin problema Sí, suéltame esta mierda Ya ¿Tú qué? Tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Tengo Este es el puto sapo De la policía Todo aquí Chivato por dos Mal parado Chivato 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 Tranquilo con mi compañero Siento la tardanza Venga, mi puto 15.000 Con calma Señor Perfecto Pues nada Saca este Venga, amiguito Puede irte pa' afuera Venga Ok ¿Qué tal es la desesposa? La desesposa Tú La desesposa ¿Sabes? Tengo 30.000 ya ¿No? Mira, 30K La ganaré mucha, ¿vale? Pues hombre Este tiene el pelo blanco, ¿eh? Se ha comportado bien Así yo todo Perfecto Panda Te chupapollas Os voy a decir Qué va a suceder ¿Vale? La cuenta atrás Va a empezar Ya Perfecto Ahí sabe contar Correcto 9 8 Cuenta atrás Cuenta atrás Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí yo Perfecto Hemos empezado, ¿eh? Tengo la peor arma de todas Creo, chavales En los otros Tiene una de serie Eagle ¿Sabes? Son muchos Ya, pero bueno También los estoy pensando, ¿no? Mira, algo que se ha levantado Que pueda ir ¿Se ha separado a alguien? Dar información Nada en la puerta Yo lo veo, ¿eh? En la parte derecha No hay ni Jesucristo Y en la izquierda No lo sé En la izquierda sí Maricones Están esperando que salgamos Cuidado que se asoma Estoy necesitando a la pan ¿Qué pasa? ¿No sale nadie? Vale Están en los coches atrás, creo Por la trayectoria de la bala Como entran Como macacos Y perdén Te dirigen más patrulla No se asoma, ¿eh? No hagan esa palabra No ha pasado nada, chavales Si no, lo digo yo ¡Ustia! ¿Te imaginas que le doy? Está muy expuesto, ¿eh? Pana de la puerta Sí, tenés Lleva cuidado Tienes Dejadlo que avance Dejadlo que avance Este se la juega Se la pela la vida, ¿eh? Dejadlo que venga Vale, ya se empiezan A asomar Con la parte derecha Ten cuidado De su camiseta Oiga, asomate Me cago en tu puta madre, tío ¡Joder! ¿Cómo entran todos juntos? Venga, hombre Que me están esperando Para tomar el cócter ¡Coño! ¿La gente me asoma O qué coño pasa? Negativo Parte izquierda limpio Hostia, tío Qué locura Me da tiempo a mear Estaba que me chineando, ¿eh? ¿Alguno tumbado Sin camiseta? No se va a ser A más Venga, coño Se me ha cagado La planta esa ¿Por qué está ahí? Se la he tirado, hermano ¿A mí me puede llegar Puto a explicar eso? Qué malo eres, hermano Me estoy pegando Que me asomen, chavales Hostia Ten cuidado Que te haya metido Un culatazo, creo Sin quererlo, ¿eh? Eh, me voy Que hiciste los culatazos ¿Vale? Vale, vale Se cree que Tenga Un chaval Vete, vete ¿Me escucha? El de la puerta Vente para atrás No dispare Vamos a hacer que se acerque Vamos a hacer que se acerque No dispare No te escucha, hermano Está ocupado ese tío Se rompieron los tímpanos Ah, está poniendo la radio Porque se le había caído Vale, ¿me escucha ahora Sin camiseta? Ahora, ahora Que me he tenido que meter Vale, vale No vamos a disparar Vamos a hacer que vengan Porque si esos hijos de la gran puta Nos están esperando fuera Venga, venga Me quedo aquí No me puedo, ¿eh? Si llamas ya a mis hombres Esto se acaba rápido Si llamas a mis hombres Nosotros estamos listos ¿Cuántos son? Una coña Dos Porque es uno que no tiene arma Son seis polis ¿Cuántos son? Seis polis en total No, no, no Que está hasta la puta Guardia Civil, ¿eh? Sí, sí Está hasta la Guardia Civil Correcto Hemos tenido la maña Y ha venido La avenida La avenida ¿Ha venido o qué coño pasa? Hostia, que se le daña Que se le daña Yo si me lo permití Llamo a mis hombres Y en un momento Se plantan aquí diez No, no, no Vamos a esperar a ver Si viene el hijo de la gran puta Porque madre mía Sí, sí Sí, más o qué tal Bueno, con todos los dos Van a ser rata El problema es que Como entren con gas Como entren con gas Es que salgo más fuerte Y me los como a todos Venga, tío Vamos Tengo la P aquí Lista Está bien 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 Están bien Hago la Negativo Negativo Aguanta el manisco No te quiero perder No sé Pregunto Pregunto, hermano Qué polla, tío Tío, estás posicionado Que en Gibraltar Loco, la polla Vamos a Vamos a asomar Porque si no La ha calentado La ha calentado la cara, eh Tus hombres ¿Tus hombres no nos pueden hacer un apoyo? Sí Voy a llamarlos Aquí Aquí Llamar un apoyo Y salimos Aquí para bestia Aquí para bestia Que mira, mira cómo te he hecho A ver si nos voy a ir Que me pueda mover así ¿La habéis visto alguna vez? Pero rápido, eh Apoyo y salimos Apoyo y salimos ¿Alguna vez he visto Que me pueda pasear así? Mira, mira cómo me he paseo Mira cómo me he paseo Mira, literalmente Me estoy paseando Por la joyería Y me la pela No, no, literal Me puedo poner a bailar Aquí si quiero Mira Mira, chavales Mira Pero es que Ni nadie, bro Me asomo Me asomo No dispareis A ver si me voy a dar Atrás de este coche Un chuguito, papi Hay un aire en el coche Ya hemos avisado Me da miedo que me disparen Este Creo que no hay nadie, eh Lo siento Tienes que ponerte en contacto con las bandas Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que aquí tiene la de perder ¿Sabes? Este piqueo ¿Alguno tenemos ese escudo? Bro, es que literalmente En tres minutos Tenemos gente aquí ya Uno más En tres minutos Aguantar tres minutos Venga Es que es un piqueo muy malo ¿Sabes ese? ¿Sabes, tete? Uno, uno Aquí, aquí Déjame aquí La planta esta Porque No se ve, bro Morir, eh ¿Dónde polla están, hermano? Te cuido a ver si le metemos un culotazo, eh Vale, hay uno en la planta afuera En mitad de la entrada de la joyería Viene más policía, eh He seguido No veo a nadie más, bro Lo veo un poco complicado Llámame loco, eh Intentar pillar algún rehén Intentar pillar rehén Señores, intentar pillar rehén Lo de fuera Sí, sí Venir aquí Y a marcar dentro Esto es la joyería, eh Se me ha tirado la puerta para adentro, tío Ahí hay camino Ahí hay camino ¿Tenés un chaleco? No, toma, toma Ahí ya está en atrás Bro, pero ¿quién me ha dado? ¿Que me ha quitado todo el chaleco? ¿Quién me ha dado? Sí, sí No estoy entendiendo absolutamente nada Úsalos, eh Yo vivo a eso Vale, te cuido con los culatazos Voy, voy Te cuido con los culatazos Me voy a ir a tomar contra el chaval Y me la pela Tío, es que no entra Entra